Buenas tardes. Se me escucha bien, ¿no? Bueno, vamos a dar comienzo a la inauguración de este Seminario Internacional de Investigación, conectando la historia de la educación, tendencias en la investigación y perspectiva de futuro. Tiene la palabra el profesor doctor Andrés Paya. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos los que estáis aquí, los que habéis viajado para participar en el seminario. Y aprovecho, aprovecho y no empiezo, agradeciendo al Departamento de Educación, Compradista y Educación por la ayuda, la colaboración en la organización de este seminario, en logística, en apoyo académico y de todo tipo. Y por la presencia de su director, Santiago Mengual. Bueno, como sabéis, y por si no lo sabéis, es un poco lo que pienso hacer de manera muy breve, en 5 o 10 minutos, este seminario se enmarca en un proyecto, un proyecto que se llama Connecting History of Education, que durante 4 años ha estado trabajando en la manera de mapear, cartografiar, entender cuál es el estado de salud, por así decirlo, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos estado haciendo en el último cuarto siglo, 25 años, en historia de educación a nivel internacional, dentro de lo que representa la internacionalidad de la historia de educación, que está al alcance nuestro. Lo digo porque todo el ámbito asiático y africano parece que no está en el mapa, pero porque no hemos tenido esa posibilidad. Durante 4 años y gracias a la financiación de un proyecto de I+.D. competitivo del Ministerio de Ciencia e Innovación, hemos estado trabajando alrededor de 14 investigadores, más algunos colaboradores que se han ido incorporando durante todos estos años, procedentes de España, de Italia, de Grecia, de Reino Unido, de Brasil, de Chile, y de Australia. Al final, todos son gente que ya tienen una trayectoria, casi todos vinculados a la edición de revistas científicas del área de extraeducación, y lo que hemos intentado es comprender cuáles son los espacios, los modos, las formas y las maneras de hacer historia de educación. Cuáles son los temas que se han trabajado preferentemente, cuáles son los espacios de socialización, y en ese sentido hemos estudiado tanto las sociedades científicas, que no se habían historiado hasta la fecha, como los congresos y las jornadas que tienen una continuidad, y sobre todo, porque ese fue el germen inicial, previo, como standing working group, como grupo de trabajo dentro de la ISTE, a lo que son las revistas científicas. Las revistas científicas de historia de educación, que son las que han marcado un poco el devenir de la investigación en este último cuarto de siglo, y muchas veces han condicionado no solo los temas, sino los idiomas y los espacios en los que comunicamos. Saber con quién trabajamos, saber en qué lenguas trabajamos, saber cuáles son las conexiones, las redes, las sinergias, es muy importante para comprender, saber quiénes somos, y un poco es lo que queremos hacer en un momento en el que parece ser que hay una emergencia, y esta es una de las grandes, no sé si me atrevo a decir conclusiones del proyecto, que hay una emergencia y un boom a la hora de publicar de grupos de investigación, de tesis doctorales, de revistas, pero sin embargo parece ser que en los planes de estudio, en la presencia de las universidades y en las facultades de educación, hay un cierto retroceso. Bueno, fruto de eso, y ya haciendo la prospectiva, porque el proyecto acaba el 39 de mayo, y ya estamos un poco teniendo que pre-evaluar o evaluar y rendir cuentas, diría yo, incluso al ministerio, creo que podemos estar, todos los miembros de Connecting y la gente que ha colaborado con el proyecto, bastante orgullosos y satisfechos. ¿Por qué? Porque tanto los números, cuantitativamente como cualitativamente, creo que los resultados son bastante positivos. En ese sentido, he puesto aquí tres libros, hemos sacado tres monografías en el 2001, 2002 y 2003, de diferentes momentos o espacios de lo que ha sido el proyecto. En el Fustes of the Masters, que es el libro que tenemos aquí, que presentamos en la ISCHE de Milán, quien no conozca la ISCHE, es el International Standing Conference of History of Education, que es la conferencia o el congreso anual, que anualmente en cada una de las partes del mundo se celebra y que nos reunimos los investigadores de historia de educación alrededor del globo. En él hay una serie de entrevistas a todas las personas que han sido las que han marcado un poco el devenir de esa historia de la educación que se ha hecho, que estamos haciendo, y un poco viendo sus trayectorias, sus biografías, las maneras de cómo se han formado, qué han publicado, qué temas, pues podemos, a través de sus protagonistas, siguiendo las huellas como el faro de aquellas personas que han sido y son nuestros maestros, un poco entender qué es lo que ha hecho, porque al finalista de educación la hemos hecho, la hacen personas y grupos de trabajo. Con posterioridad publicamos este segundo libro, The Connecting History of Education, que tiene dos partes, este yo creo que es un tratamiento bastante novedoso, este también lo es, una primera que es historiar las revistas de historia de educación, cuál ha sido la trayectoria, el origen, el porqué, cuáles son los temas que han publicado, y por la otra, que yo creo que es algo que es bastante satisfactorio, que hemos podido historiar las sociedades científicas, es decir, aquellos lugares de encuentro en los que hemos trabajado y trabajamos los historias de educación, nos encontramos, compartimos y debatimos. Y finalmente, Conectando la Historia de Educación, que es el libro más reciente y que os podéis descargar porque está el libro de acceso en otra web o en la web del proyecto, que es connectinghistoryofeducation.com, no la hemos puesto, pero no hace falta ponerla, todo el mundo ya la compartimos, en el que más o menos hay un resultado, una evaluación de lo que hoy vamos a ver aquí. Lo que hoy vamos a hacer es una cata, un ejemplo, una muestra del contenido de este libro. Digo que han salido tres monografías, se han leído cinco tesis doctorales vinculadas al proyecto, dos de ellas con contratos FPI del Ministerio de Educación, el profesor Fontoba y el profesor Roda. Hay una patente propiedad intelectual, licencia propiedad intelectual que es ECUMEN, que nos presentarán a posterior, es raro que en el, o no es habitual, mejor dicho, que en el ámbito de ciencias sociales y jurídicas y menos en la historia de educación hay este tipo de patentes, también tenemos una patente y sobre todo hemos estado muy, 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 muy presentes y digo muy, muy presentes en casi todas las reuniones, seminarios, jornadas internacionales y nacionales e intentando pues un poco divulgar, divulgar, perdón, y difundir y hacer esa transferencia del conocimiento a no solo la sociedad en general, sino a la comunidad de historia de educación. Muchos artículos, yo creo que tenéis todas las publicaciones en la web, muchos artículos y cuatro monográficos. No lo he dicho, no solo hemos estudiado dónde hacemos historia de educación ni cuándo, sino hemos atendido a cinco grandes temas emergentes que van a ser protagonistas de la jornada de hoy. Uno de ellos es Innovación Educativa y Renovación Pedagógica, en el que hemos publicado un monográfico recientemente en Historia de Educación, que ha coordinado el profesor López con el profesor Decio Jr. Hemos publicado, o bueno, va a salir recientemente, próximamente en junio, me han prometido, o antes, en Foro de la Educación sobre Historia de la Educación de las Mujeres, coordinado por la profesora Meritxell Simón y Roser Grau. Ha habido también, va a haber un monográfico también que saldrá en junio, en History for Education and Achilles des Literatures, sobre educación inclusiva y la historia de educación especial, y también en Espacio y Tiempo de Educación hubo un monográfico sobre movimientos sociales, quiero decir, hemos intentado no solo evaluar, mirar, analizar lo que se ha hecho, sino un poco hacer también y construir y aportar en ese sentido. En ese sentido, y haciendo esa retrospectiva, insisto, podemos estar, yo creo que bastante orgullosos. Hemos empezado una línea, que es uno de los temas que seguramente trataremos, abordaremos no solo en el seminario, sino en las reuniones de trabajo que tengamos los miembros del proyecto. Los proyectos tienen una duración finita, la financiación es también finita, hemos tenido un año de pandemia, esto ya nos cogió, digamos que arrancando el proyecto, todo esto ha condicionado en parte, pero a pesar de ello, a pesar de las distancias, yo creo que podemos estar bastante satisfechos y eso es el sentido de este seminario. Quiero finalizar agradeciendo una vez más al departamento, a los presentes, por participar, acompañarnos hoy. Esperemos no extendernos mucho en nuestras intervenciones para que pueda haber preguntas y podamos debatir pequeños coloquios en esta jornada que, como sabéis, está estructurada en una sesión de mañana y una sesión de tarde no muy condensada y a la que, insisto, agradecemos. Aprovechar para decir que esta sesión está siendo emitida en directo en YouTube, en virtud de la facultad, y que después quedará también como un producto más grabado en esta parte. Por mi parte, muchas gracias y eso es todo. Muchas gracias, profesor Payá. Bueno, en primer lugar, deseo darles la bienvenida a todos ustedes, por la presencia y sobre todo a aquellos compañeros que no son de Valencia, que vienen de fuera, que nos visitan de otras universidades y que, pues bueno, dentro de su compromiso con el área de conocimiento y con el proyecto, pues han tenido a hacernos una visita, una visita que siempre es bienvenida, sobre todo con el buen tiempo que está haciendo estos días. Y también a los estudiantes de doctorado o estudiantes de postdoctorado que han aprovechado el marco de este seminario pues para ampliar un poco sus visiones de investigación. Y en segundo lugar, pues agradecer al profesor Andrés Payá, como director de departamento, pues el liderazgo que ha tenido antes de estos años, en un contexto de investigación que, como saben, es altamente competitivo y complejo, sobre todo en nuestra área de conocimiento de la teoría y historia de la educación, donde no es muy habitual contar con muchos proyectos. Y en los últimos años, pues el personal de este departamento pues ha ido consiguiendo esta captación de fondos, no solo en proyectos de historia, sino también en proyectos de política de la educación, de educación comparada y, por tanto, es una manera excelente de poder desarrollar trabajos que sin financiación externa no se podrían llevar a cabo. Felicitarlo también por la amplia productividad científica que ha tenido el proyecto y sobre todo por la novedad, ¿no? Como todos hablan, el viernes pasado por la noche se publicó el nuevo índice, el índice anual de impacto, el Simago Journal and Country Rank, que hace SCI Mago con los datos de Scopus y, bueno, pues a las 12 de la noche todos los editores de revistas científicas españolas y el mundo pues estábamos intercambiando mensajes sobre cuál era la posición que teníamos en el ranking, pues que desde que Merton basó el etos de la ciencia hace más de un siglo pues parece que nos sigue atormentando, no solo a los editores de revistas sino a los grandes grupos editoriales y también a las áreas de conocimiento, ¿no? Un ranking que posiciona una fuente según su relevancia científica. Una de las características que tiene SCI Mago y que lo hace diferente a otros rankings como puede ser el de Scopus, CITESCORE, o el de Web of Science, el de Clarivate, es que SCI Mago tiene en cuenta cuál es el peso de una cita dentro de un contexto global, ¿no? Pero sin embargo, las revistas de Historia de la Educación, al igual que las revistas de Política de la Educación, de Educación Comparada, de Filosofía de la Educación, se enmarcan dentro de un gran paraguas que son las ciencias de la educación. No es lo mismo investigar en Historia que investigar en diácticas específicas, pero todos aparecemos en la misma fotografía juntos, ¿no? Esto pone de manifiesto desde hace más de un siglo que las áreas de conocimiento necesitan una visión no tan cuantitativa sino una lectura pedagógica, una lectura cualitativa de cómo trabajan sus fuentes, cuál es el uso de las fuentes en un área concreta, ¿no? La investigación en Historia de la Educación tiene unas particularidades, las fuentes en Historia de la Educación tienen unas particularidades y, por tanto, el movimiento de citas es muy desigual en las diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Yo creo que una de las bases de este proyecto ha puesto de manifiesto que es necesario continuar trabajando con esta lectura pedagógica para entender cómo se hace ciencia dentro de un área de conocimiento y cómo esa ciencia se traslada o se ve reflejada en otras áreas de conocimiento, ¿no? Y uno de los productos que después presentará el profesor Roda, Bersasso, es la necesidad de contar con aplicaciones específicas para el historiador de la educación que nos permita entender cuál es el valor de las fuentes específicas dentro de un contexto más amplio que son las ciencias de la educación. Así que, por mi parte, agradecer nuevamente al profesor Payá, esperando que el proyecto no quede aquí, como decías, algo finito, empiezan, terminan, pero creo que ha abierto un área de investigación que es emergente, aunque Merton nos alertaría de la necesidad de entender cómo se ha de medir la ciencia y cuál es su impacto social, pero dentro de un contexto actual que, como saben, ha cambiado mucho desde las políticas internacionales, que es la necesidad de incorporar una visión cualitativa, una lectura pedagógica sobre cuál es el valor o la aportación de las diferentes áreas de conocimiento en un contexto general, en este caso las ciencias de la educación. Muchas gracias, profesor Payá, muchas gracias a ustedes por asistir. Tenemos una jornada de trabajo intensa y muy interesante y, por tanto, pues damos inaugurados este segundo seminario conectando la historia de la educación, tendencias en la investigación y perspectiva de futuro. Muchas gracias. Bueno, pues ahora creo que va a haber un cambio de silla, ¿no? Voy a hacer la presentación. Y, como sabéis, la sesión de la mañana está estructurada en una primera intervención que han preparado a la Limón entre el profesor Jacobo Roda y el profesor Santiago Mengual sobre el uso de las bases de datos e inteligencia artificial para la investigación historiodeucativa, potencialidades y limitaciones. El viernes, no, el viernes, no, el miércoles, ¿no? En esta misma sala ya estuvo el profesor Geo Saura de la Autónoma de Barcelona debatiendo sobre todo el impacto que ha tenido y tiene la inteligencia artificial en todo este capitalismo cognitivo, ¿no?, que parece que no hemos apreciado. Se ha hablado de economía, de capitalismo, de peligros, de perversidades, de usos, yo diría, espurios incluso, mercantilistas, el análisis, y yo creo que esa parte positiva, esperanzadora, emergente, pero necesaria, porque es una realidad que además está muy vinculada, como contará, con la tesis que defendió el pasado año el profesor Jacobo Roda, es en qué manera o de qué manera la inteligencia artificial y todas las bases de datos pueden aportarnos a nosotros sin, y sin un poco desmenuzar la intervención del profesor Roda, sin que nuestro rol desaparezca. Yo creo que todo lo contrario. Pongo por ejemplo que igual que los traductores automáticos nos facilitan la traducción, pero no son fiables porque a día de hoy no entienden los dobles sentidos, no entienden las ironías, no entienden las palabras propias de una lengua y sigue siendo necesario, aun pesar de existir los traductores automáticos, la figura del traductor-intérprete, yo creo que las bases de datos, de la historia de la educación y todo lo que la inteligencia artificial en la historia de la educación, al menos a día de hoy, nos puede aportar, es mucho lo que nos puede aportar, por supuesto que hay riesgos, hay cosas que mejorar, pero yo creo que el rol de la historia de la educación en este sentido y es una de las cosas que hemos ido viendo, es muy importante. Bueno, sin más, le paso la palabra al profesor Jacobo Orta. Muchísimas gracias por la presentación, doctor Payá, y creo que igual ya no hace falta que haga la presentación, por lo menos el final ya casi está descripado. Bueno, como ha comentado el lector Payá, vamos a presentar la comunicación titulada El uso de bases de datos de inteligencia artificial para investigación histórico-educativa y sobre todo vamos a hacer una reflexión respecto a las potencialidades y un ejercicio autocrítica con las limitaciones que hemos detectado. El trabajo que hemos realizado responde al objetivo general 4 del proyecto que dice que se orientaba en desarrollar herramientas para la investigación en red adaptadas a las exigencias y necesidades de la comunidad científica global de historiadores de la educación y las posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la información y la comunicación. Uno de los primeros resultados de este objetivo general 4 del proyecto fue mi tesis doctoral, que fue dirigida por los profesores Andrés Payá, Santiago Mengual y José Luis Hernández. Y el principal reto que tuve en esta tesis fue el encontrar un punto de intersección entre dos disciplinas que a priori pueden parecer muy alejadas, como son por una parte las ciencias de la computación y por otra parte la historia de la educación. Sin embargo, el mensaje que traté que hubiera de fondo en el trabajo de investigación es que es precisamente en estas transversalidades entre disciplinas lo que puede aportar nuevos puntos de vista y nuevas maneras de afrontar problemas antiguos, lo que puede romper con determinadas inercias. La tesis se tituló La investigación bibliométrica en historia de la educación, situación actual, desarrollo de bases de datos específicas y propuestas desde la inteligencia artificial. Previamente al desarrollo de las herramientas que detalló en la tesis del objetivo general 4 del proyecto, el equipo de investigación habíamos estado haciendo un trabajo ingente, porque no hay otra palabra, de vaciado cuantitativo de los datos de cientos de publicaciones. Se recogieron datos como, por ejemplo, en el caso de las revistas, si había monográficos o estudios, los países objetos de estudio, la combinación de los mismos, los idiomas, los autores y autoras que estudiaron países diferentes a los suyos y un largo etcétera. Estos datos se estuvieron volcando originalmente en unas hojas de cálculo en Excel con un diseño estándar para todos los miembros del equipo. Sin embargo, estas hojas de cálculo no eran lo más manejable de cara a explotar posteriormente los datos en investigaciones. Así, el primer reto que se planteó fue desarrollar unas herramientas que pudieran trabajar de una manera más ágil con los datos. El resultado fue journals y meetings, dos herramientas muy similares, pero con unos contenidos de datos diferentes. La primera, journals, estaba destinada a los datos del vaciado de revistas, mientras que la segunda, meetings, recogía los correspondientes datos de congresos y reuniones científicas. Sin embargo, el diseño de estas herramientas tuvo que adaptarse a la estructura de las hojas de cálculo que ya estaban definidas, puesto que ya había muchos datos rellenados. Y eso impidió el diseñar una base de datos desde cero, de tipo relacional, que hubiera sido mucho más flexible y moderna. Además, cuando se inició el desarrollo de estas herramientas, el proceso de vaciado todavía estaba en curso, con lo cual se iban añadiendo datos periódicamente. El objetivo final de journals y meetings era algo tan sencillo como poder agrupar los datos que había vaciado el equipo de investigación según los criterios que necesitaran para investigaciones puntuales. Es decir, poder ver la suma de los datos cuantitativos, por ejemplo, según la región, los países o incluso las revistas. Y todo esto poder hacerlo de una manera dinámica. El poder agrupar los datos por país o región permitiría tener una visión panorámica de los datos cuantitativos que se habían vaciado. Por citar unos pocos ejemplos, se podía saber los países más estudiados en Europa continental, la combinación de países más estudiados en las revistas publicadas en España, o los idiomas en los que se escribía con más frecuencia a nivel global. En la diapositiva podéis ver este interfaz de selección en el que las investigadoras y los investigadores lo que hacían era seleccionar, por ejemplo, en el primero las regiones, agrupamos los países en cuatro regiones y se podía ir filtrando, seleccionando los datos solo de un determinado país, de una región. Y la variación la teníamos en el último campo, en el que veis en la parte superior, por ejemplo, que mostraba el listado de revistas. Porque, como he comentado, Jornas se centraba en las revistas y en el inferior era en el listado de los congresos, que era lo que hacía Meetings. Eso respecto a Jornas y a Meetings. La tercera herramienta, y la más compleja de todas, fue Ecumen. Una base de datos online de historia de la educación. El nombre, se lo pusimos, proviene etimológicamente del adjetivo ecuménico, que hace referencia a lo universal y que cubre todo el orbe, aunque, como ha indicado el profesor Paya, realmente no es tan ecuménico, porque hay unas partes que no hemos investigado, y le añadíamos la falta ortográfica intencional, la H inicial, que formaba las siglas habituales con las que se suele designar a la historia de la educación en las investigaciones. La herramienta de Ecumen, lo que debía permitir a los miembros del equipo, era, en una primera fase, etiquetar y clasificar más de 5.000 artículos, que provenían de 11 revistas de relevancia internacional en el campo de la historia de la educación, lo que supondría, igual que en la primera fase cuantitativa, un enorme trabajo manual para los miembros del equipo. En este caso, pudimos partir de un diseño desde cero, para almacenar la información que se iba a recoger, sin tener que adaptarnos a ningún diseño previo de hojas de cálculo o similar. Así que pudimos plantear una base de datos relacional. Una base de datos relacional es una que relaciona unos datos con otros. Imaginad, en el caso de un Excel, estaría todo en una única hoja. Entonces, una base de datos relacional serían diferentes Excel que están encadenados unos con otros. Esto nos permite recoger indirectamente mucha más información de la que se había obtenido en la primera fase del vaciado cuantitativo. Se investigó mucho sobre la forma óptima de abordar este problema de bases de datos mirando en otras áreas de conocimiento que ya tenían mucho trabajo adelantado a este respecto. El etiquetado que iba a hacer el equipo sobre estos 5.000 artículos se hizo sobre unos datos bibliográficos básicos que se incorporaron en ECUMEN provenientes de otras bases de datos generalistas. Bien, como os he comentado, los datos bibliográficos provenían de otras bases de datos más generalistas. Teníamos dos maneras de incorporar estos datos bibliográficos. Una era a través de unos archivos de exportación que generaban las otras plataformas. Pues, imagina, a través de Scopus, cuando hacemos una búsqueda, seleccionamos artículos y podemos exportarlos. o bien a través de unas herramientas informáticas que se llaman APIs, que es como una manera de intercomunicar programas informáticos. El problema que identificamos es que cada una de estas bases de datos generalistas exportaba los datos bibliográficos de una manera diferente. No había ningún tipo de homogeneidad. Así, por ejemplo, Scopus tenía su propio formato de exportado de datos y Web of Science tenía uno diferente. Esto implicó un esfuerzo importante porque hubo que escribir, que programar un importador específico para cada una de las plataformas. Y esto era bastante complejo. Así que, en una primera fase, se optó por escribir un único importador que es el que trabajaría con Scopus. Ya que de la selección inicial de las revistas, del criterio inicial, de las 12 revistas que se habían seleccionado, 11 estaban en Scopus, con lo cual podíamos partir de esos datos. Esto, sin embargo, a nivel de los datos bibliográficos, generaba una cierta dependencia a los datos de Scopus. Por ejemplo, si la cobertura de una revista no estaba completa en Scopus, en Ecumen tampoco la íbamos a tener, como de hecho pasa. Algunas revistas tienen algunos huecos, algunos años no están cubiertos en Scopus, con lo cual esos datos tampoco los tenemos en Ecumen, no los podíamos incorporar. En una siguiente fase, una vez tuvimos el importador de datos escrito, programado, nos centramos en el modelado de datos. El modelado de datos es cómo diseñamos la base de datos para almacenar toda esta información. Si de nuevo lo comparamos con una hoja de cálculo Excel, en este caso el diseño es mucho más simple porque todos los datos que queremos almacenar están en diferentes columnas. Pero con una base de datos más compleja, este enfoque lo que hace es que hay mucha redundancia de datos. Imaginad, por ejemplo, que tenemos un campo en el Excel que es el nombre de la revista. Claro, vamos a tener muchos artículos de esa misma revista, con lo cual ese campo va a estar repetido. Si en el futuro la revista hay que cambiar el nombre o hay que hacer alguna modificación, la modificación se hace sobre muchísimos datos. Entonces aplicamos un procedimiento que eran las formas normales de Void Code, que íbamos haciendo, como dice, diferentes pases sucesivos, íbamos refinando la base de datos para conseguir una base de datos plenamente relacional. Como he dicho, que no hubiera redundancia de datos y que los datos estuvieran repartidos en diferentes tablas. Otra de las cosas que identificamos era... ¿Es antipas pasar? Así es. Otra de las cosas que identificamos y de ahí lo que he comentado en un principio, que tuvimos que inspirarnos en otras bases de datos que ya tenían mucho más recorrido, fue el tema de lo que llamamos la contingencia de datos. Es decir, que hay unos datos que todo artículo va a tener sí o sí, como puede ser el título, autores y autoras, palabras clave, etc. Pero habían otros datos, por ejemplo, relacionados con las revistas que a veces estaban y otras veces no estaban. como, por ejemplo, periodicidad o cosas similares. Entonces, imaginad que teníamos que buscar una fórmula para que pudiéramos añadir estos datos y quitarlos sin que supusiera un gran trauma en el programa o demasiados cambios. Entonces, nos inspiramos en el diseño de bases de datos de ciencias de la salud, que tienen este recorrido mucho más trabajado. Y entonces, imaginad en el caso de las ciencias de la salud que hay muchísimos parámetros en los que se tienen que almacenar. Entonces, utilizan un diseño de datos que es el entidad, atributo, valor. Y nosotros lo que hicimos fue basarnos en ese modelo de datos para diseñar ECUMEN. Al final, hicimos un equilibrio entre este patrón más dinámico y un patrón más relacional. Pero al final, lo que nos daba era mucha flexibilidad. Y si había que añadir o quitar datos o cambiar nuevos registros, pues podíamos hacerlo de una manera mucho más ágil. Bien, una vez estuvo ECUMEN desarrollado en una primera fase y ya con el modelado de datos hecho, el equipo de proyecto lo que hizo fue comenzar a clasificar manualmente cada uno de los 5.000 artículos que he comentado. La clasificación se hacía, diseñamos unas interfaces bastante sencillas de utilizar como las que podéis ver. A la izquierda se ve el listado, por ejemplo, de los artículos de una revista. Y cuando se hacía clic en cada uno de esos artículos, aparecía la pantalla a la derecha donde aparecían los datos bibliográficos. el título, el abstract, autores y autoras y si había alguna duda había un enlace que podía, que llevaba al artículo original. Entonces, el proceso era revisar cada uno de los artículos y marcar a qué categorías pertenecía. Si pertenecía a renovación pedagógica, a género, dentro de las 5 categorías que venían determinadas por el proyecto. También se tenía que etiquetar qué siglos estudiaban y las épocas. Entonces, esto se hizo de una manera manual, como he dicho, en los 5.000 artículos por parte de los miembros del equipo. Y todo esto se fue almacenando en la base de datos. Una red, por favor. Sí. Bueno, si os parece, bueno, iba a mostrar un ejemplo lo que al final decidí, lo voy a poner como capturas porque es un poco más sencillo y si veis un poco los resultados. Todo esto se puede probar online de todas formas. La dirección de la base de datos es como veis www.ecumen.com Como ha comentado el profesor Paya, incluimos ya el tema del copyright porque nos comunicaron hace poco que ya teníamos el depósito de la propiedad intelectual y tal. Y os enseño un ejemplo. Mira, por ejemplo, en el buscador había puesto reading para entender, por ejemplo, analizar cuáles son los estudios en la educación que analizaban la lectura, por ejemplo, la enseñanza de la lectura. En una primera fase el buscador ecumen nos dice que hay 232 artículos. ¿Vale? Si veis, por ejemplo, abajo, si veis, por ejemplo, abajo, veis este desglos en estos 232 artículos. Viene, por ejemplo, en la primera, en el primer gráfico, cuántos de estos artículos están etiquetados como género y políticas de igualdad. Son veintitantos. Bueno, se ve el desglose de estos artículos que estudian el tema de la lectura según cada una de las categorías. Por ejemplo, que hay, creo que 18, de inclusión y atención a la diversidad, de influencias y transnacionalización, etcétera. Por ejemplo, en la segunda, también tenemos el desglose de cuáles son las revistas de estas 11 revistas que hemos analizado, el desglose de artículos por revista. Y también muy interesante, como hemos estado etiquetando los siglos que ha estudiado cada artículo, podemos ver cuáles son los siglos que estudia, los siglos que han estudiado. Exactamente, donde estaba el objeto de estudio relacionado con la lectura. Y por último, por ejemplo, la parte de los idiomas en los que se ha publicado. Esta búsqueda luego se puede ir refinando, que es lo más interesante de Kumen. Entonces, Santi, ¿puedo pasar? ¿La segunda? Por ejemplo, aquí lo que he hecho ha sido refinar y he refinado solo, quería saber solo los artículos que han estudiado desde una perspectiva de la innovación o renovación pedagógica y que haya sido en el siglo XVIII. Al final, este refinamiento es, quiero saber todos los artículos que analizan el tema de la lectura desde una perspectiva innovadora en el siglo XVIII. Entonces, claro, la CRIBA da un resultado solo de nueve artículos, pero lo que nos permite es el poder poder hacer unas búsquedas muy precisas dentro de los parámetros de nuestro campo de estudio en base a esta muestra bastante grande de los 5.000 artículos que hemos clasificado. Bueno, una de las cosas que identificamos con este proceso tan grande de clasificación de los artículos era preguntarnos si esto se podía optimizar. si podíamos simplificar la tarea, ¿no? Porque, como comento, el clasificar, bueno, como sabéis, miembros del equipo, clasificar los 5.000 artículos es bastante laborioso. Entonces, una cosa que se nos ocurrió era el tema de investigar la inteligencia artificial. Lo que, en nuestra tesis, lo que planteamos era que, en base a, en base a los datos bibliográficos de un artículo, es decir, las palabras que aparecen en el resumen, las palabras que aparecen en el título y tal, si una inteligencia artificial sería capaz de, entrenándola en base al proceso que hemos hecho nosotros de clasificación, si sería capaz de identificar estos patrones, estas palabras clave que aparece en un artículo, para que el proceso de clasificación fuera automático. Una inteligencia artificial, para poder entrenarla, lo que se le hace es que se le suministra una cantidad bastante importante de datos y los resultados que esperamos, es decir, en este caso se le suministra una buena cantidad de artículos ya clasificados y cada uno de ellos qué resultado, es decir, en qué categoría esperábamos que tenía que estar. Entonces, lo que hizo fue buscar esos patrones y tratar de identificarlas automáticamente. probamos diferentes algoritmos que son como las instrucciones de un programa informático y en concreto de una inteligencia artificial para hacer este proceso de entrenamiento y al final conseguimos un éxito de predicción de un 70%. Hay que destacar que este porcentaje de éxito de predicción es una media puesto que la inteligencia artificial identificó algunas categorías mejor que otras. Por ejemplo, la categoría que mejor identificaba era la de género y políticas de igualdad mientras que, por ejemplo, la de movimientos sociales fue la que menos identificaba. La razón que identificamos por esta disparidad es que probablemente en los artículos de género siempre aparecen determinadas palabras clave que hace que la inteligencia artificial le resulte más sencillo identificar el patrón y cuando hablamos por ejemplo de la otra categoría de la de movimientos sociales quizá cada movimiento social tiene su propio patrón de palabras con lo cual es muy complejo el identificarlo. En cualquier caso conseguimos un 70% de éxito. Una otra. Bueno, en base a todos estos desarrollos lo que identificamos identificamos las potencialidades básicas de esta herramienta de Kumen la primera es que bueno, como he mostrado se pueden llevar a cabo complejas búsquedas en los artículos que tenemos indexados combinando pues datos bibliográficos con los datos específicos que hemos catalogado y en poco tiempo es decir, nos aporta una ventaja técnica que es el poder aumentar la complejidad de las búsquedas y un ahorro de tiempo. La segunda potencialidad que tiene esta herramienta es el que nos permite nos da una visión panorámica de las publicaciones en el campo es decir, unas ventajas relacionadas desde una perspectiva holística de comprensión de la disciplina desde una perspectiva mucho más práctica la posibilidad de detectar nichos es decir, poder detectar las áreas que han sido más estudiadas o las que menos estudiadas y esto nos aporta una ventaja de análisis temático y bueno, la última potencialidad el mantenerse al día estar actualizado con las nuevas publicaciones en ese único lugar al menos dentro de la horquilla de los años que hemos clasificado. Bueno, no todo iban a ser cosas positivas también hemos hecho un ejercicio de autocrítica y bueno, la primera limitación que hemos detectado aunque ya he dado algunas pinceladas al respecto es que en el proceso inicial de importación de datos bibliográficos dependemos de otras bases de datos generalistas. Claro, esto se podía soslayar y hacerlo manualmente pero es algo que es inviable a nivel temporal entonces el poder optar por los datos bibliográficos y otras bases de datos es más simple pero nos hace más dependientes y de la cobertura que pueden tener las bases de datos generalistas y demás. Claro, también pasa que nos quedan determinadas publicaciones al margen es decir, por ejemplo, las publicaciones que solo tengan registro en papel que obviamente no tenemos sus datos bibliográficos o bien aquellas que no están en Scopus o en Web of Science en estas bases de datos más generalistas. También la otra limitación es respecto al tema de la cobertura el proyecto original cubría los 25 años como ha comentado el profesor Paya que va entre 1995 y 2020 lo que una vez terminamos ECUMEN y comenzamos el etiquetado de artículos vimos que era una herramienta con un potencial importante así que decidimos ampliar los artículos que etiquetamos desde todo lo que había en Scopus desde el principio e incluso hasta 2022 que es cuando realizamos la importación con lo cual la cobertura es bastante más amplia de lo que marcaban los objetivos del proyecto inicialmente pero no más allá es decir, más allá de 2022 no hemos etiquetado ni hemos importado nada. Bueno, otra de las problemáticas que hemos identificado y esto no es algo directamente relacionado con el diseño de la herramienta sino es el hecho de que el grupo de investigación es heterogéneo y aunque había una coordinación a través de por ejemplo un documento un glosario que elaboraron los investigadores principales del proyecto donde se daban los criterios esto al final estaba sujeto a la interpretación de cada investigador y de cada investigadora con lo cual podía dar la situación de que había diferentes interpretaciones sobre un artículo si debía estar en una categoría o en otra categoría esto que por supuesto no es algo negativo desde la perspectiva del debate y la discusión científica sí que es cierto que desde el punto de vista técnico podía traer una serie de complicaciones sobre todo respecto al tema del entrenamiento de la inteligencia artificial como se puede ver a continuación a este respecto hemos detectado que los resultados que ofrece la inteligencia artificial a la hora de realizar clasificaciones deben ser tomados con mucha cautela ya que en el caso que nos ocupa el entrenamiento se ha basado en esta información de carácter cualitativo suministrada por el equipo del proyecto en el que podía haber una diversidad de interpretaciones a la hora de etiquetar artículos así pues hemos identificado que los resultados que ofrecen estas inteligencias artificiales pueden estar sesgados por la información que se les suministra en el proceso de entrenamiento a pesar de que los resultados han sido buenos como he comentado se consigue un 70% de efectividad no es admisible desde el punto de vista de una base de datos como esta o de un área de conocimiento concreto que pueda tener potencialmente un 30% de los artículos mal etiquetados así pues la inteligencia artificial es una buena herramienta que nos puede ayudar a reducir el trabajo de clasificación pero en última instancia siempre va a necesitar de la experiencia del expertise de un investigador o una investigadora que supervise los resultados dados por la máquina de hecho esta es una de las conclusiones fundamentales a las que hemos llegado con el desarrollo de esta pieza del proyecto y es que el uso de la tecnología en general y en particular de las bases de datos específicas y de la inteligencia artificial puede ser una grandísima ayuda para el proceso de investigación histórico educativa pero también hemos constatado que no deja de ser una ayuda al menos según la evidencia de la que disponemos y seguirá necesitando de la experiencia que hemos comentado de historiadores y historiadoras de la educación a modo de conclusión la más relevante sería que la historia de la educación puede verse muy beneficiada del tándem que supone el acercarse a las ciencias de la computación ya que amplía las posibilidades del campo y además ofrece soluciones diferentes desde otros puntos de vista este tipo de sistemas de inteligencia artificial o bases de datos nunca va a sustituir la tarea de un investigador sino que más bien facilitará algunos de los aspectos de su investigación aquellos que sean más repetitivos y más tediosos pero que van a seguir requiriendo la especialización el expertise y el asesoramiento de los profesionales de las profesionales y esta conclusión es la misma a la que seguramente lleguen otras disciplinas como ha comentado el doctor Payá cuyos profesionales quizás se puedan ver amenazados por los avances en inteligencia artificial como por ejemplo el gremio de traductores y puede que una inteligencia artificial pueda hacer traducciones completamente profesionales sin necesidad de un humano pero cuando hablamos de dobles sentidos de significados de conceptos de palabras polisémicas interpretaciones temáticas sería fundamental el bagaje de un profesional del campo así pues yo creo que podemos alegrarnos por unir fuerzas con las ciencias de la computación porque vamos a ser mucho más eficientes en nuestras investigaciones y a la vez quedarnos tranquilos porque todavía queda bastante tiempo hasta que una máquina pueda sustituir nuestro trabajo muchas gracias Muchísimas gracias Jacobo son 11 en punto pero yo no me quería quedar sin la necesidad de por una parte agradecer el trabajo que Jacobo Roda ha aportado al proyecto que es inconmensurable si su trabajo lo hubiéramos tenido que pagar en horas de informáticos hubiera sido demencial y además hubiera estado totalmente descontextualizado en la que gracias también al profesor Santiago Mengual yo creo que se abren la tesis de Jacobo y un artículo que recientemente nos acaban de aceptar en la revista History of Education de la Sociedad Inglesa de Historia de Educación creo que abren una vía emergente pionera totalmente desde la Historia de Educación y una lectura hecha desde el mundo de la educación y desde la Historia de Educación no desde el mundo de las ciencias computacionales ni de las humanidades digitales que creo que entran ahí en una sinergia y un diálogo en el que cosas que hoy pueden sonarnos a chino acabarán siendo un lenguaje coloquial digo esto porque yo recuerdo y no soy tan mayor que cuando hice mis trabajos de cuando hacíamos nuestros trabajos de la carrera de la ciencia de la pedagogía yo las hacía con una máquina de escribir electrónica yo no tuve un ordenador ni un acceso ni una cuenta de internet y cuando hacían eso de internet y de mandar emails nos parecía una cosa marciana lo de buscar en internet no lo entendíamos y vamos yo llegué a trabajar en la tesis que me dirigió el profesor Mayordomo con microfichas del Bile y luego fotocopias igual que eso cambió la digitalización de las fuentes el correo la posibilidad que permitió para acceder a fuentes para trabajar en red para enviar mails ya no había que mandar fax ni cartas postales pues eso que en su día nos parecía muy externo y que incorporamos a la cotidianidad es seguro no sino que es ya en una realidad está pasando con la inteligencia científica y la base de datos creo que es una primera aportación una vía que abre muchas otras con todas las limitaciones de las cosas que empiezan a empezar y sobre todo pues creo que ese chino que yo siempre le comento pues habla en cristiano ¿no? pues creo que cada vez nos han de ser más familiares y nos acaban siendo familiares porque si no aunque seamos estudiadores parece que no aprendemos de nuestro tiempo muchas gracias y si os parece puesto que ya son las 11 y 4 y así para tener a final de mañana un turno yo creo que de todas las aportaciones empezaríamos llamaría a la profesora Carmen Sánchez de Málaga y al profesor Ramón López que me acompañen aquí en la mesa para hacer la para hacer la primera de las al final no tienes power ¿verdad Carmen? ni tú tampoco ¿no Ramón? Ramón no hay power vale la primera de las aportaciones de la de la mesa redonda una mesa redonda que hemos titulado no sé si Santi podías proyectar lo que es el programa mientras gracias que hemos titulado balance historiográfico de la investigación historiogrativa en las temáticas emergentes como hemos comentado al principio y también ha estado presente en la en la presentación del profesor Jacobo Roda y Santiago Mengual hay una serie de temas que por lo interesantes por lo yo creo que significativos y algunas serían casi invariantes pedagógicas y otras serían temas más innovadores hemos prestado especial atención en el proyecto y que anda fruto a los monográficos a tesis doctorales y a reflexiones en ese sentido la primera de las líneas en las que hemos estado reflexionando viendo intentando comprender qué es lo que hemos hecho cómo lo hemos hecho con quién lo hemos hecho en qué lenguaje lo que hemos comunicado y en qué foros lo hemos compartido sería la parte de innovación educativa y renovación pedagógica de esa parte la de innovación educativa y renovación pedagógica nos van a hablar la profesora Carmen Sanchi-Drián catedrática de la Universidad de Málaga y el profesor Ramón López catedrático de la Universidad de Valencia muchas gracias bienvenidos te doy esta Carmen y esa barra y cuando queráis buenos días yo lo primero que quiero hacer es bueno agradecer estar hoy aquí pero sobre todo el agradecer el haber formado parte de este proyecto porque cuando uno se embarca en un proyecto muchas veces no sabe muy bien en qué barco se está subiendo entonces hay compañeros a los que conoces de toda la vida hay compañeros nuevos más especialmente en este caso donde había muchos de los miembros del equipo de investigación y del equipo de trabajo eran de países tan dispares y entonces bueno pues me subí en ese barco me invitaron a subir a ese barco y yo agradezco enormemente la invitación y agradezco porque ha sido una trayectoria un recorrido donde hemos ido yo he ido aprendiendo muchas cosas y he ido conociendo mejor y de otra manera a muchas personas que a veces las conocía de hace tiempo pero de otra manera distinta entonces yo creo que los proyectos hay que verlos también en ese sentido como un viaje como un recorrido donde intentamos llegar a un determinado sitio y normalmente cuando llegamos a ese determinado sitio se nos abren otras perspectivas nuevas llegamos a otro puerto y se nos sugieren se nos ocurren nuevas perspectivas nuevas ideas nuevos viajes que podríamos emprender en ese momento entonces a mí me ha permitido eso a nivel personal y luego me ha permitido desde luego pues creo que eso nos pasa es general todos nos movemos en unos determinados círculos de revistas que son las que manejas que son las que conoces que son las que consultas sistemáticamente y a mí me ha abierto bueno he podido conocer otras revistas que por ser de otros contextos distintos pues a veces pensamos que bueno simplemente no las miramos ¿no? entonces creo que eso también es muy importante el conocer el abrir la perspectiva a nuevas revistas a nuevos contextos a nuevas líneas de investigación dentro de del proyecto en el en este libro creo que es este el que tenemos aquí que coordinó el profesor Ramón López dentro de esa revista de ese número monográfico que estaba dedicado a renovación e innovación pedagógica a nosotros se nos encomendó con otro profesor brasileño se nos encomendó la tarea de estudiar o analizar a partir de esa base de datos ECUMEN de la que nos ha hablado el profesor Roda a partir de esa base de datos ECUMEN que es lo que habíamos obtenido acerca de renovación e innovación pedagógica entonces yo voy a hacer un yo voy a hablar de ello pero de forma bastante es decir no siguiendo el artículo porque el capítulo del libro está publicado y lo tenemos ahí sino más bien cuáles son los puntos donde yo acentuaría o qué es lo que me parece importante de ese estudio y como estamos llegando al final de ese viaje por dónde podríamos seguir viajando navegando investigando en el ámbito del estudio histórico de la innovación y renovación pedagógica eso va a ser simplemente mi aportación una de las cosas algunas de las ideas están estrechamente vinculadas a a las fortalezas y debilidades del proyecto claro cuando nosotros intentamos usamos la palabra mapping pero claro en el fondo el concepto es muy distinto porque hacer un mapa es hacer un mapa de una superficie determinada y en un momento determinado mientras que nosotros como historiadores queremos hacer un mapping de un territorio variable porque va cambiando a lo largo de esos 25 años y luego tenemos revistas que aparecen unos años otros años no están la mayor parte de las revistas que tenemos en Scopus se han incorporado a Scopus de forma tardía yo estoy segura de que el que esa conceptualización de los artículos ese etiquetado de los artículos lo hayamos hecho personas de contextos muy distintos le da una riqueza al proyecto pero al final pero en el mismo sentido es una debilidad del proyecto porque cuando yo tengo que decir si este artículo pertenece o no pertenece a la categoría innovación y renovación pedagógica pues yo no sé si una persona de Australia o de Brasil o de Canadá o de Inglaterra está usando a pesar de tener ese glosario entonces siempre hay que ser conscientes de esas limitaciones es decir si nosotros ahora quisiéramos hacer un análisis sobre esos conceptos sobre lo que se ha publicado sobre esos conceptos pues estaría muy bien partir de Ecumen y con Ecumen tenemos mucho trabajo realizado pero no nos exime de sobre todo en un momento en que estamos creo que desde la academia se está criticando ese de algún modo ese poder ¿no? que se le da a determinado al hecho de estar en determinadas bases de datos como único instrumento o casi único instrumento para medir la calidad de algo entonces claro tendríamos probablemente que incluir revistas que no estaban en Scopus y que probablemente encontraremos cosas tan valiosas como en Scopus y tendríamos que incluir años que esa revista no ha estado indesada y sin embargo debería estar luego claro esto que estoy diciendo ya vamos en ningún momento va en detrimento del trabajo hecho si no es en ese viaje futuro es en lo que hay que seguir haciendo es decir se ha hecho mucho y se ha hecho bien pero se pueden seguir haciendo cosas otro de los problemas o de las debilidades pues las da la misma base de datos ¿no? yo a raíz de estar en este proyecto descubrí que yo tenía cuatro perfiles distintos en Scopus entonces claro cuando alguien cita a C. Blanco soy yo y a Carmen Sanchi-Drián también soy yo y María del Carmen Sanchi-Drián es otra y Sanchi-Drián Blanco con guión y sin guión es decir claro todo eso hay que es decir hace falta no sé si eso lo podrá hacer la inteligencia artificial o cómo se podrá hacer pero claro eso hay que tenerlo en cuenta hay títulos que aparecen en inglés otros aparecen hay artículos que están en Scopus asignados a una revista y realmente están publicados en otra es decir pues todo eso lo ves cuando te metes en esto entonces bueno pues saberlo está bien porque la forma de mejorar o corregir las cosas es ver dónde está el punto débil si no nos damos cuenta de esto pues seguiríamos usándolo entonces yo creo que una de las cosas que hace falta seguir haciendo es un análisis bueno primero refinar depurar esas búsquedas que se hacen a través de de las bases de datos y luego un análisis más cualitativo de los mismos porque probablemente hay el hecho de que el proyecto en general tuviera esos cinco temas que tenía los cinco temas eran tengo aquí para que no se me olvide ninguno innovación y renovación pedagógica género igualdad inclusión diversidad influencia transferencia y movimientos sociales entonces el hecho de que existan esas cinco categorías hace que determinados condicionan los resultados lógicamente entonces yo recuerdo en la 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 de Eric cuando alguien decía que 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 era sobre movimientos sociales si uno de los movimientos sociales no era el feminismo pero claro el feminismo como hay una categoría que es igualdad y género pues muchas cosas estaban incorporadas ahí bueno con relación al nuestro a nuestro tema que era el de innovación y renovación pedagógica yo creo que quizá lo más importante sea el distinguir precisamente entre innovación pedagógica y renovación pedagógica creo que hay un uso y abuso de la palabra innovación creo que se habla alegremente en todas las facultades de educación en toda la universidad casi todos son proyectos de innovación y claro los proyectos de innovación tienen que estar basados en tienen que estar basados en el pasado es decir no se puede innovar desde nada yo cuando veo personas que el primer año de su experiencia docente están haciendo un proyecto de innovación pues no lo entiendo no se entiende es un contrasentido tiene que ser y luego creo que hay muchas cosas que se llaman innovación renovación pedagógica es mucho más amplio renovación pedagógica implica conceptos sociales políticos ideológicos innovación pedagógica es una cosa mucho más puntual es intentar cambiar un instrumento cambiar una metodología a veces son cambios enormemente superficiales la historia además son cambios y continuidades a veces ponemos el acento en los cambios cuando si miramos una trayectoria tendríamos que mirar a los cambios y a las continuidades entonces yo creo que habría que distinguir no solo conceptualmente sino en los análisis están juntos dentro de una categoría pero yo creo que es diferente la innovación pedagógica y la renovación pedagógica y la mayor parte de los artículos que hemos encontrado hacen referencia más bien a experiencias concretas es decir a innovaciones renovación pedagógica realmente la más estudiada es todo el movimiento de escuela nueva tanto en España como en Brasil tanto en castellano perdón como en portugués todo el movimiento de renovación pedagógica ahí sí que supuso la escuela nueva entonces eso eso es muy importante luego también yo quería subrayar como vinculado a esta temática de la de la renovación e innovación pedagógica está todo el movimiento del que del que ya se habló precisamente en el en el congreso de historia de la educación que se celebró en Valencia sobre las pedagogías alternativas creo que está también esas pedagogías alternativas están dentro estarían dentro de esa de esa categoría entendiendo tanto las experiencias que se producen en un momento dado como las alternativas en para atender a colectivos vulnerables por ejemplo o como los saberes que en un momento dado han sido marginados y que bueno marginados rechazados intentan ocultar por parte del poder otra de las cosas importantes que yo diría de de toda esta revisión no solo en nuestro capítulo no solo en la innovación y renovación pedagógica sino en general es la importancia que tienen en la historia de la educación actual países como Brasil entonces creo que tendemos y eso no es una cosa solamente nuestra ni de los historiadores de la educación creo que en general tenemos una perspectiva un tanto eurocéntrica entonces buscamos lo que se está haciendo en en Inglaterra en Italia en tal una perspectiva eurocéntrica entonces creo que es importante que abramos esa perspectiva y en concreto desde luego en el campo de la historia de la educación Brasil es el país que más personas aporta cuando hay congresos internacionales de historia de la educación del país más representado prácticamente siempre es Brasil las revistas brasileñas tienen un peso importante y hay un conjunto muy importante de autores de ese país entonces creo que bueno no solamente Brasil pero sí abrir la perspectiva y buscar qué se está haciendo en América tanto en Latinoamérica como en América del Norte y en otras zonas entonces abrir esa perspectiva esa perspectiva y también hay una y creo que en eso el apreciarlo debería hacernos pensar que es decir esto nos hace ver lo que se ha hecho y por tanto lo que no se ha hecho el excesivo peso bueno no sé si es excesivo simplemente el gran peso que tiene los estudios de historia de la educación sobre el siglo XX entonces en este en este campo nuestro en el de innovación y renovación pedagógica creo que desde luego habría temas importantes que se podrían estudiar sobre innovación y renovación pedagógica en épocas anteriores no nos podemos creer o pensar que solo ha habido renovación pedagógica a partir del siglo XX es muy importante todo el movimiento de escuela nueva del primer tercio que luego de algún modo en España continúa a partir de la ley del 70 y toda esta serie de cosas pero desde luego hay campos de historia de la educación que de algún modo los tenemos un poco abandonados y el peligro es que cuando un campo está un poco abandonado pues alguien venga a ocupar ese campo lógicamente entonces bueno creo que simplemente es una llamada de atención a que también podemos mirar aprender y dar a conocer dar a conocer experiencias y procesos de renovación que tuvieron lugar antes durante unos años los historiadores de la educación sobre todo trabajamos en el 19 y a medida que han ido pasando los años pues ahora prácticamente la mayor parte de las cosas es difícil muchas veces encontrar cosas anteriores al siglo XX entonces creo que eso también debe de ser una llamada de atención y bueno no sé luego ya cuando preguntéis si hay alguna cosa concreta que queráis saber o tal pues lo comentamos pero por mi por mi parte bueno Carmen gracias buenos días a todas y todos bienvenidos al futuro esto es de lo que se trata ¿no? es decir que ha costado pero también la historia de la educación ha llegado al futuro con lo cual pues seguramente los expertis estos que nombran ahora que tenemos más tradición y más años y más canas pues de alguna forma como ha dicho Carmen nos vienen bien estos viajes porque nos hacen incorporarnos a ese futuro ¿no? y bueno por tanto yo lo primero que tengo que hacer como ha hecho Carmen es dar las gracias a los colegas que han participado en el proyecto evidentemente a las personas que que son los IPs y a todo el conjunto de las compañeras y compañeros que han estado en ese trabajo arduo muy interesante pero duro de recopilación material de materiales y tal y por tanto pues bueno me parece que como digo conviene empezar agradeciendo ¿no? agradeciendo sobre todo al IP a los IPs pues esta oportunidad que nos dan ¿no? para integrarnos en el futuro ¿no? porque yo soy de los que cree que cuando una personas en este caso que dirigen un proyecto de investigación pues se plantean el hacer la alineación de a quien ponen y a quien no pues yo creo que lo hacen siempre desde dos perspectivas ¿no? desde dos lógicas distintas ¿no? una es la lógica de la ciencia o de la razón o del intelecto ¿no? y entonces buscan a personas con unas capacidades sobradas vinculadas a la temática en cuestión que van a trabajar ¿no? y otra de las lógicas que también manejan pues no es el intelecto sino el afecto ¿no? no es la razón sino el corazón y entonces buscan a personas un poquito más cercanas ¿no? que de alguna manera pues puedan aportar o ayudar algo en la consecución del proyecto no lo duden ni por un momento yo pertenezco a la segunda de las lógicas es decir al afecto por tanto no esperen de mí una gran conferencia ni charla sobre estas cuestiones sino simplemente pues bueno compartir algunas de las reflexiones que Carmen ya ha hecho por tanto no me voy a repetir entre otras cosas porque lo haría peor que ella con lo cual ¿para qué me tengo que repetir? ¿no? y además les cansaría pero sí digo trasladarles una serie de reflexiones que nos han ido surgiendo a medida que nosotros hemos ido trabajando en esta línea ¿no? efectivamente nosotros lo que hemos hecho ha sido de alguna manera tratar de como dicen ahora mapear el concepto o el tema que los historiadores siempre hemos llamado innovación y renovación pedagógica en las revistas en una serie de revistas brasileñas una serie de revistas españolas de los últimos años ¿no? es decir hemos tratado de ver cómo qué impacto tenía este ámbito de la innovación y de la renovación pedagógica en los últimos 25 años en las revistas seleccionadas ¿no? efectivamente lo primero que nos hemos dado cuenta es la dificultad de conceptualizar correctamente el escenario que ya Carmen lo ha puesto de manifiesto ¿no? es decir hablamos de innovación hablamos de renovación hablamos de reforma hablamos de ruptura hablamos de cambio hablamos de de novedades prácticas incluso ahora hablamos de pedagogías alternativas hablamos de pedagogías de vanguardia hablamos de educación en los márgenes de educaciones marginales de saberes negados es decir al final hay toda una serie de que seguramente la inteligencia artificial como ha dicho muy bien nuestro compañero no nos va a resolver si antes no se lo resolvemos nosotros que es esa conceptualización ¿no? entonces como ya ha expresado Carmen lo que hemos tratado un poco de recoger en ese artículo pues es esto ¿no? es decir es un poco unas reflexiones sobre cómo conceptualizar un poquito mejor este escenario y cómo de alguna manera pues entendernos a nosotros y a nosotras mismas para bueno pues ver a ver qué solución dábamos al asunto ¿no? bien a partir de ahí evidentemente el proyecto de investigación tiene también sus frutos más allá de los aquí expuestos de manera impactante yo diría ¿no? pues efectivamente lo que hemos hecho ahora ha sido buscar la publicación de algunas revistas dosieres monográficos sobre algunas de las cuestiones aprovechando todo ese material y todo ese conocimiento que hemos ido sacando con la herramienta de Kumenen en algunas publicaciones y demás y entonces a mí me ha tocado junto con un compañero de Ciogati Junior de la universidad una universidad brasileña me ha tocado dirigir un monográfico en la revista de Historia de Educación Brasileña sobre las llamadas pedagogías de vanguardia es decir lo que hemos hecho ha sido como Carmen decía digamos que adelantarnos al futuro de ese concepto que siempre hemos manejado tanto en la historia de innovación educativa renovación pedagógica y cambiarlo por el marco de pedagogías alternativas y dentro de ese marco distinguir que en las pedagogías alternativas sobre todo hay unas que podemos llamar pedagogías de vanguardia digamos que pedagogías contrahegemónicas es decir todas aquellas prácticas políticas o teorías que se salen de la oficialidad que se salen de la normalidad y que por tanto como digo como he dicho al principio adelantan el futuro luego evidentemente como hemos comprobado en la historia en la etapa siguiente una buena parte de esas políticas de vanguardia o contrahegemónicas son aceptadas por la centralidad por la normalidad aparecen unas nuevas pedagogías prácticas políticas o teorías alternativas y por tanto así de alguna manera va evolucionando hacia una mayor calidad de nuestras teorías y de nuestras prácticas educativas entonces a mí me tocó coordinar un número en la revista brasileña como digo de historia de la educación brasileña que denominamos con el título de vanguardia e innovaciones pedagógicas concretamente el título dado al dosier era vanguardias e innovaciones en educación en perspectiva histórica y lo que tratamos de hacer en ese dosier es precisamente aclararnos un poquito en estas terminologías por eso hay un primer capítulo de presentación del monográfico en el que ya está publicado pueden entrar cuadernos de historia de la educación se puede entrar ahí o en el propio proyecto y están colgados los artículos y tal entonces como digo pues hay un artículo de presentación en el que tratamos un poco de ver bueno pues de buscar una cierta claridad a este escenario conceptual tan complicado y luego vienen dos artículos uno de que están fundamentalmente vinculados a la esencia del proyecto que es ver el impacto que estos conceptos de innovación pedagógica o en este caso pedagogías de vanguardia han tenido han tenido en las zonas geográficas que estaban vinculadas al número de la revista que era Brasil y España entonces el primer artículo de Ciogatti lo que hace es un vaciado de contenido de cómo ha impactado el tema de las pedagogías de vanguardia en tres revistas brasileñas revista de historia de Duca Sao revista cuadernos de historia de Duca Sao y revista brasileira de historia de Duca Sao de los últimos 25 años también evidentemente mi portuñol no es nada bueno por tanto pero bueno y efectivamente lo que hemos hecho pues es ver un poco ese vaciado de contenido y cómo esas revistas como decía Carmen de un escenario geográfico que a nosotros nos tiene que bajar de ese prurito eurocentrista y darnos cuenta cómo otros historiadores han tenido de otras regiones del mundo han tenido o han visto estos mismos términos y estos mismos escenarios y luego yo acompañé ese trabajo con la misma idea es decir cómo en las últimas en una serie de revistas españolas ha sufrido ese impacto de los últimos años y en este caso lo que yo hice fue distinguir una serie de momentos clave en la historia contemporánea de España en la idea de que es verdad que los grandes movimientos de renovación pedagógica pues tienen todas una construcción de tiempo largo que llamamos los historiadores pero también es verdad que en toda esa evolución de tiempo largo hay una serie de momentos claves de momentos de ruptura que empujan y que ayudan precisamente a que esa innovación y esas pedagogías alternativas y de vanguardia pues se lleven a efectos entonces en la historia de España yo distinguí varios momentos creo recordar que fueron el Museo Pedagógico Nacional el decreto de formación del profesorado del año 31 los cuestionarios nacionales del 53 y del 65 y el tema de la ley del 70 como cambio de ruptura en España y elegí en cada momento de esos históricos que como ven es uno distinto una revista para ver el impacto en el Museo Pedagógico Nacional elegí el boletín de la institución libre de enseñanza para el tema de la república elegí la revista de pedagogía para el tema de los cuestionarios elegí la revista vida escolar y la revista de Edidas Caleya para el final de los años 70 y entonces vi como esos momentos claves estaban reflejados en las revistas como como digo las palancas de conseguir que esos cambios que se venían ya produciendo en los márgenes del sistema se podían integrar a la centralidad o a la oficialidad de ese aspecto y después lo que nos planteamos los coordinadores del número es decir bueno y ahora vamos a ver un poco si hay un movimiento por excelencia de renovación pedagógica que evidentemente es la escuela nueva vamos a dar cabida a dos trabajos uno de Brasil y otro de España o uno del contexto brasileño y otro del contexto español que hagan referencia a el impacto de ese movimiento de renovación pedagógica y entonces hay un trabajo vinculado de María del Mar del Pozo vinculado a la recepción de la escuela nueva en España sobre todo en torno a la figura de Decrolí y luego hay un trabajo vinculado al mundo más brasileño portugués realizado por Joaquín Pintasilgo y Mayra Mugnaini vinculado a las técnicas freinet y como las técnicas freinet o como Brasil y el mundo de habla portuguesa recepciona el tema de las técnicas freinet luego hay un par de artículos más vinculados al contexto brasileño uno que habla fundamentalmente de la comprensión que se tiene una iniciativa que fueron las clases nobles francesas en la secundaria brasileña y luego otro trabajo vinculado a este momento que hace referencia a como los manuales de didáctica y psicología se utilizaban en las escuelas normales brasileñas y portuguesas entre 1900 y 1960 y finalmente también dimos cabida al mundo chileno yo tengo bastante más relación con el mundo chileno de hecho hace un par de meses estuve en Santiago nuevamente y bueno pues Pablo Toro realizó un trabajo titulado una innovación trunca la orientación educacional en el cambio de los paradigmas de Chile 1965-1973 en que trataba de glosar un poco como la orientación educativa en un momento determinado fue una pedagogía alternativa por tanto al margen una pedagogía de la vanguardia al margen de la oficialidad y como se fue integrando eso en la historia de Chile sobre todo en aquellos momentos de tránsito entre la dictadura de la democracia entre Pinochet y Salvador Allende creo que fue un monográfico que ha quedado bien porque bueno pues recoge como digo esta geografía amplia y esta mirada que evidentemente necesita también de su complemento y que y que bueno pues de alguna manera es otro de los productos que se pueden añadir al a todo el proyecto para acabar como empecé la verdad es que esto es el futuro a nosotros obviamente ya nos coge un poquito mayorcitos pero es el futuro y evidentemente las posibilidades que tiene esto son bestiales bestiales es decir todo ese trabajo que uno antes hacía Andrés han mencionado las fichas los microfil todo ese trabajo que antes hacía de búsqueda bibliográfica de recopilación que te tirabas meses y meses y meses y meses ahora se hace no dirían un ratito pero evidentemente si además los computacionales empujan lo de la inteligencia artificial pues ya va a ser esto exagerado pero evidentemente se ha reducido mucho ese trabajo con lo cual yo creo que la función del historiador ahora viene a adquirir más sentido todavía que antes en este mundo ¿por qué? porque ahora ya no tenemos que dedicar tanto tiempo a la recopilación bibliográfica cuanto a la comprensión de ese pasado para el entendimiento de un presente y sobre todo de un futuro que está a la vuelta de la esquina por tanto ese papel de reinterpretación del pasado que tiene o deben tener los historiadores de en este caso los historiadores de la educación pues yo creo que es todavía más puesto en valor y más empujado por todos estos materiales que aquí tenemos de manera que compañeros y compañeras de de duro trabajo en los 5.000 artículos vaciados muchas gracias por vuestro trabajo a los IPs muchas gracias por contar con alguna persona un poquito más mayor que este futuro y nada yo quedo también a disposición igual que Carmen por si luego posee alguna pregunta a esto que en realidad no son más que unas pequeñas reflexiones una especie de bueno pues casi sueños pedagógicos en este caso de regreso al futuro así que nada muchas gracias muchas gracias Carmen muchas gracias Ramón proseguiremos la mesa redonda en este caso con con una aportación como queráis me podéis hacer compañía yo sé contentísimo con la compañera profesora Tamar Rachel Groves de la Universidad de Extremadura Madura por motivos por motivos no ha podido desplazarse no ha podido desplazarse pero que nos acompaña aquí se acopla no voy a seguir hablando ahora estoy hablando y doy la palabra a la profesora Tamar Groves Tamar buenos días ¿me escucháis bien? ok muchas gracias por la oportunidad ¿no? de participar en un proyecto tan ambicioso y en este en este seminario de clausura lamento mucho no poder estar ahí con con vosotros es cierto que la tecnología nos permite que yo esté aquí en mi despacho en Cáceres y vosotros ahí en Valencia pero no hay como el calor humano y eso lo lo echo de menos pero bueno voy a intentar hacer lo que lo que puedo desde desde aquí ¿no? como podéis ver en la la presentación que he preparado el tema que yo voy a trabajar es influencias transferencias y transnacionalización de la historia de la educación es una de las categorías que se incluía en el en el proyecto y a nosotros nos tocó un poco ir y ver qué se puede aprender acerca de este acerca de este tema en el marco del proyecto yo a mí me tocó hacer esa presentación pero claro quiero mencionar otros compañeros que con quien he trabajado a lo largo del proyecto primero Pablo Toro con quien he escrito un capítulo en el último libro que ha salido Ignacio Navarrete que me ayudó desde aquí con los diferentes etapas del proyecto y que también es coautor del mismo capítulo y a Mariano González Delgado que lleva investigando conmigo temas de influencias transferencias y transnacionalización ya mucho tiempo y algunas de las cosas que voy a decir son un poco el fruto de nuestro nuestro trabajo en conjunto mi presentación está dividida en tres partes de alguna manera quizás de manera paralela a mis compañeros voy a empezar con el tema de las diferentes miradas que están implícitas en los términos que voy a trabajar después voy a caracterizar muy brevemente las tendencias que hemos encontrado y voy a terminar con un caso en concreto de investigación relacionada con este tema voy a empezar justamente al revés cuando hablamos de influencias transferencias transnacionalización se piensa siempre en lo internacional pero yo voy a empezar con la mirada nacional porque la mirada nacional siempre está ahí cuando se habla de esos procesos las influencias muchas veces son entre naciones las transferencias como un intento colectivo de pasar unas ideas educativas de un ámbito nacional a otro y obviamente el término transnacionalización siempre implica lo nacional entonces ya cuando vamos a los orígenes de la historia de la educación sabemos que nuestro ámbito de conocimiento de alguna manera se nutró mucho porque estaba al servicio de la nación hacía una falta hacer investigadores de investigaciones de historia de la educación para apoyar a la formación de los maestros en estos primeros sistemas educativos nacionales y también desde el primer momento que se han creado los sistemas educativos nacionales de ese primer momento siempre se buscaba los modelos del otro los modelos internacionales los franceses miraron a los alemanes los norteamericanos miraron a los franceses y cuando hablamos del tema de de la de esa curiosidad nata del ser humano de ver lo que hace la otra persona en el término educativo en el ámbito educativo esto ya se ha convertido en una profesión y ahí también esta alianza entre la historia de la educación y la educación comparada pero claro no hay que olvidar que en ese proceso de tanta curiosidad de ver el otro de alguna manera también subiese el 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 interés nacional no porque vas mirando a las ideas de los otros para mejorar tu propio sistema y a veces también para decir por qué tu sistema está mejor eso depende no a veces hay naciones que han visto cosas en otros que lo querían copiar y otros que solo le afirmó lo propio entonces esa dinámica que en su base es realmente nacional es lo que se encuentra cuando empezamos a indagar en esta categoría que a nosotros nos interesó de influencias transferencias y transnacionalización claro los términos como también ha comentado Carmen los términos son polisafacéticos tienen muchos significados y cuando se empieza a trabajar con ellos claro a través de un sistema de de un objeto de investigación tan amplio que hay que utilizar esas palabras para caracterizar los artículos te hace también replantear los mismos los mismos términos entonces la primera pregunta es esos términos de influencias transferencias y transnacionalización son inherentes a la investigación educativa yo diría que sí por lo que he mencionado antes esta curiosidad se ha transformado en una característica muy importante de la de la investigación educativa que claro tenía diferentes caras en diferentes momentos y aquí también surge la pregunta si se puede ordenar esos tres términos que están relacionados también en un eje cronológico de alguna manera se puede decir que sí porque las influencias son casi estos cuentos de los primeros viajeros que han ido de país a país para ver cómo otros países van educando a sus niños o de estas maneras no tan vamos a decir sistemáticas de de influencias educativas que han pasado de un país a otro cuando pasamos a hablar de transferencias ya estamos hablando de unos esfuerzos colectivos de mirar de una manera mucho más sistemática qué procedimientos qué organizaciones qué metodologías se utiliza y de manera colectiva nacional se puede importar y siempre también exportar que es otro otro tema muy importante con respecto a la a las transferencias educativas y finalmente estamos con el tema de la transnacionalización que de alguna manera implica como un cambio en este proceso porque supuestamente el enfoque ha pasado del ámbito nacional al ámbito global y el ámbito global asociado a la transnacionalización ya como tenemos una gobernanza global educativa y la transnacionalización es la manera que diferentes países se encajan en este en este nuevo de este nuevo orden mundial claro también hay que recordar que nuestra base de datos ha sido capaz de incluir artículos desde hace muchísimos años entonces una pregunta que también hay que tomar en cuenta es claro cuando utilizamos influencias transferencias y transnacionalización hay cambios en los enfoques de esos términos y en realidad no significan hoy lo que podían haber significado hace 60 años cuando se hablaba de una influencia transferencia o transnacionalización de hecho la manera que yo iba explicando los términos lo he hecho desde la perspectiva de 2024 que obviamente no era la misma de alguien que publicó un artículo que se podía haber categorizado como transferencias en 1989 entonces también es un reto que hay que tomar en cuenta entonces vuelvo a la cuestión de las miradas he empezado con esta mirada nacional he querido ver si los términos que a nosotros nos han interesado qué ambivalencias ambigüedades hay en su uso y ahora voy a terminar esa parte con el tema global y claro es también una pregunta al consultar la base de datos y al leer las publicaciones sobre el tema la cuestión es si la globalización realmente cambia la naturaleza de estos procesos si realmente estamos de una manera cualitativa en otra etapa relacionada con el qué hacer educativo la respuesta es muy compleja yo voy a voy un poco a apuntar al hecho que se puede ver también que de alguna manera hay que preguntarse si las dinámicas de antes no siguen ahora incluso que estamos en esta época de globalización el fenómeno de la globalización es un fenómeno incuestionable en el sentido de la intensidad y de la cercanía que claro se manifiesta en el hecho que yo estoy en Cáceres y hablo con vosotros en Valencia que en este proyecto había gente de todas partes del mundo y que se podría sincronizar un trabajo en común entonces está claro que estamos viviendo en una época de la globalización la cuestión es si eso realmente cambia esa dinámica entre lo nacional y lo global no la cuestión es realmente estamos creando este espacio de espacio global e ideal de colaboración o en realidad todos estos procesos realmente van a reforzar las dinámicas de antes y que si nos obsesionamos mucho con lo global estamos al final perdiendo lo nacional y me acuerdo que en muchas ponencias la gente habla del hecho de que parecidas son las aulas en diferentes puntos del mundo el profesor los niños las pizarra bueno algo una estructura parecida pero cualquier persona que ha trabajado sobre sistemas educativos en otros países sabe que eso es muy superficial y que después la dinámica y la cultura escolar siguen siendo muy dispares en diferentes culturas entonces está claro que lo global es un fenómeno que cambia el que hacer educativo cambia la investigación como han dicho también mis compañeros pero que al mismo tiempo no podemos olvidar que sigue reforzando lo anterior que es lo nacional con esto he terminado la parte un poco relacionada con los términos y unos planteamientos más generales ahora voy a hablar muy brevemente de algunas de las tendencias que nosotros hemos encontrado está claro que el interés en el tema global está en aumento y está relacionado con las categorías que yo he mencionado anteriormente tenemos la serie de libros de la HE del Global History of Education pedagógica histórica va dedicando cada vez más monográficos a este tema y en nuestra base de datos también se ve un aumento muy claro si al final del siglo XX era menos de un por ciento de las publicaciones a partir del principio del siglo XXI hay un aumento que va de manera creciente y ya en 2019 estamos hablando de 10% de los artículos que se podían categorizar en estos temas entonces se ve que el interés sí está en Aumán que está cada vez más grande y que los temas de transnacionalización globalización aparecen cada vez cada vez más en las publicaciones en la historia de la educación lo que también hemos visto es que en los artículos que tratan un tema muy fuerte es el tema del colonialismo y el tema del colonialismo como un tema de exportar los modelos educativos que sería correspondiente más o menos al término de la transferencia no es una influencia en el sentido que no es puntual ya es una transferencia sistemática y el impacto del colonialismo en el mundo educativo ajeno a a a a los imperios coloniales ¿no? y esto me hace pasar a lo que hemos visto por territorios que se que se ve claramente ¿no? que en Europa y en Estados Unidos entre los artículos que más hablaban de 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 las transferencias la internacionalización hay muchos intereses donde hay más peso y específicamente por el tema del colonialismo ¿no? claro estamos en historia de la educación y esta mirada del siglo XX y el colonialismo es un tema muy importante que que sobresale pero también es cierto como he dicho antes que este tema va también dejando lugares para trabajos más bien de lo que está relacionado con la gobernanza global de la educación que es un proceso más tardío con respecto al al colonialismo y es lo los historiadores cada vez van avanzando con el tiempo ¿no? entonces se puede pensar si ahora el colonialismo es el tema más importante con el tiempo la gobernanza global se va a hacer un tema tan importante ¿no? hemos visto que en América Latina no aparece de manera significativa en términos generales y he mencionado Asia para decir que obviamente hay áreas que todavía no han entrado en el proyecto a pesar que el proyecto ya rompe esta estructura de mirar solo al mundo anglosajón y mete el mundo latino y hemos aprendido mucho de lo que pasa en Italia en Portugal en Brasil en España todavía el mundo va incluso más allá de lo que hemos conseguido cubrir en el proyecto a pesar que ya fue muy muy ambicioso voy a decir también para terminar esa parte algo de las revistas y de sus líneas editoriales la lógica histórica que vamos a decir que está considerado quizás el foco del poder en la historia de la educación a nivel internacional es la revista más antigua pero también lo que le caracteriza es que desde el primer momento sí apostaba por la internacionalización se ha hecho un gran esfuerzo en este proyecto continental que claro al ser proyecto continental ya incluye más que una mirada hacer una apuesta por la internacionalización también por los diferentes idiomas en los que se puede publicar y también por los temas y de hecho esta esta revista es la que más peso tiene en esta categoría de influencias transferencias internacionalización pero a pesar de esto en la revista de una manera muy simbólica todavía tiene el dominio del inglés entonces a pesar de este esfuerzo se puede ver refleja las relaciones de poder en la investigación la que viene siguiente en esta apuesta es History of Education del Reino Unido que ha aumentado muchísimo el interés en esos temas pero especialmente en temas relacionados con el imperio británico y el colonialismo por el otro lado las dos otras revistas conocidas en el área que es History of Education Quarterly y la historia de la educación la francesa tiene una visión mucho más nacional y no participan en este 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 entusiasmo por ver temas internacionales y transnacionales representan un poco el otro lado que del cual he hablado antes y para terminar lo de las revistas son dos casos uno español y otro italiano donde se puede ver que en el caso de Espacio, Tiempo y Educación es una revista relativamente nueva pero está claro también el compromiso editorial declarado abiertamente y también se puede ver en las publicaciones por temas de internacionalización ¿no? y por otro lado en Italia también hemos visto pero aquí nos costó más ver a nivel cualitativo la presencia de estos de estos artículos a pesar que como tema sí apareció muy importante entonces lo que podemos ver un poco aquí es primero el mérito del proyecto de abrir ese tipo de análisis también a los países latinos en este caso España e Italia que como he dicho antes en el corazón de nuestro de nuestro ámbito de conocimiento está la internacionalización se puede ver en pedagógica histórica pero que hay mucha 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 producción que es nacional y de alguna manera los dos casos de España e Italia que he presentado no representan a España en términos generales y a Italia ¿no? entonces siempre hay que ver un poco los casos particulares que son parte del conjunto cuando se hace la caracterización y para terminar quiero hablar de un caso el caso español que lo conozco de cerca pero también lo quiero explicar un poco en términos del artículo que hemos visto que en el ámbito de historia de la educación con el tema de la transnacionalización es el artículo más citado ¿no? y no por casualidad este artículo de Caruso de 2008 es el más citado porque es realmente un intento al principio de esta ola de interés en la internacionalización de dar unas pistas teóricas para los historiadores de la educación y Caruso advierte mucho sobre este choque que hay ¿no? entre la historia y las grandes teorías como la de la globalización y el choque entre los historiadores y que un historiador que está acostumbrado a reducir la investigación a un fragmento ¿cómo el historiador puede confrontar un objeto tan extenso como una mirada transnacional? y de alguna manera él dice que la historia de la educación también se encuentra en este en este cruce ¿no? entonces tenemos que siempre saber que la historia por el hecho que estamos atados a las fuentes que estamos de alguna manera guiados por el específico y el único si tenemos esta tensión que se nota en general y en la historia de la educación somos como un puente ¿no? entre esas teorías grandes y este este trabajo más minucioso del cerebro humano como han dicho mis compañeros entonces solo voy a coger este este ejemplo de la ley general de educación y de la UNESCO para ilustrar esa idea de Caruso que nosotros también la hemos encontrado en el artículo más citado en nuestra categoría en la en la base de datos ¿vale? entonces cuando se habla de la ley general de educación y se estudia toda la documentación se puede ver claramente las estrategias de la UNESCO de influir en las políticas nacionales en España ¿no? y esto cara a la ley de 1970 entonces la UNESCO crea su comité de asesoramiento para ayudar a España manda expertos encuentra fuentes de financiación manda materiales a España integra a España dentro de sus redes de influencia de manera muy clara ¿no? y por otro lado la dictadura eso le viene muy bien porque necesita el conocimiento técnico necesita la modernización necesita la financiación necesita la aceptación política que le da la UNESCO y también utiliza la educación y la igualdad educativa para legitimar a la propia dictadura entonces esto es un caso muy pequeño muy limitado que está relacionado de cómo una organización internacional interacciona con un caso nacional de España bajo el franquismo esta investigación claramente se ajusta perfectamente a esta categoría de influencias transferencias y transnacionalización pero siguiendo lo que dice Caruso es un caso limitado y excepcional de alguna manera ¿no? porque aquí podemos ver una sinergia muy clara entre una organización internacional y una y una dictadura ¿no? entonces esto me lleva a las conclusiones que voy a intentar atar las tres partes de mi presentación ¿no? la primera está relacionada con lo que he presentado como la mirada ¿no? la mirada nacional que se encuentra en la base de la transnacionalización que sí se puede hablar de una globalización pero nunca olvidando que el eje central sigue siendo en lo nacional ¿no? y vemos aumento en la globalización y también una reacción si estamos en una época en esos temas en la historia de la educación y lo hemos visto en otras fuentes y en la base de datos que hemos utilizado ¿no? pero como he demostrado siempre tiene que ir matizado por territorios y revistas y al final con respecto a la historia de la educación la historia de la educación puede en los casos particulares exponer los mecanismos internos demostrar las luchas de poder demostrar las sinergias pero siempre desde lo particular en diálogo con el más global y paradigmático y con eso termino mi presentación muchísimas muchísimas gracias profesora Tamar Gross de la Universidad de Extremadura te sentimos cerca es una lástima que no hayas podido estar aquí pero bueno yo creo que tu aportación ha sido desde luego muy buena y es una muestra más del trabajo en una de las cinco líneas en este caso de influencias transferencias y transnacionalización de la educación que como bien ha señalado la profesora Tamar pues se ha estudiado desde diferentes perspectivas tanto de miradas como de tendencias globales la necesidad como ha sucedido anteriormente de delimitar términos las dinámicas y los procesos entre lo nacional lo global la presencia del colonialismo yo creo que son muy interesantes y en este sentido muchísimas gracias por tu aportación Tamar a continuación damos paso a la tercera de las cinco aportaciones de balance historiográfico de esta mesa redonda en este caso lo va a realizar la profesora Meritxel Simón Martín actualmente en la Universidad de Lleida aunque cuando empezó el proyecto estaba en Rockhampton pero también antes venía de Brasil luego si hay alguien transnacional pues desde luego es la profesora Meritxel Simón que ahora mismo está más cerca está en Lleida y aunque no nos puede acompañar en el día de hoy comparte la presentación con la profesora Rosa Grau que por motivos personales pues está de baja laboral de aquí de la Universidad de Valencia y nos van a presentar un pequeño balance alrededor del tercero de los ejes o de los grandes temas que en este balance historiográfico de temáticas emergentes hemos mapeado mirado analizado y sobre todo yo creo que ha reflexionado más que es lo más importante que es la historia de la educación de las mujeres cuando quieras Muchísimas gracias profesor Payá por la presentación y mil gracias por la invitación a participar en este proyecto es el primero el primer proyecto y más bien en el que participo en el Estado español así que agradezco la oportunidad siguiendo la propuesta que nos hacía el profesor López no sé si era por expertiz o por afecto no nos conocíamos antes así que agradezco la fe que habéis puesto en mí para que pudiera participar y poder contribuir a este proyecto es un proyecto que por un lado me ha permitido trabajar un tema que como queda reflejado en las publicaciones pero también en la síntesis que hacemos hoy es el futuro como ya ha sido mencionado y por tanto he podido contribuir a él pero a la vez me ha permitido sobre todo además conocer a compañeros historiadores de la educación aquí en el Estado español que yo desconocía y con los que he podido trabajar conjuntamente y publicar así que lo que hoy querría hacer es presentar un poco el resultado algunos de los resultados de este trabajo en coautoría en este caso con mi compañera Ruzé Grau de la Universidad de Valencia que por razones personales no ha podido estar presente hoy pero presento en nombre de las dos y lo que presentaré hoy serán tres pequeñas publicaciones que quiero pensar que son un poco fotogramas del viaje que nos proponía la profesora Sanxidrián que es en este momento con el uso que hemos hecho de Ecumen cuál ha sido la reflexión que nosotros hemos podido hacer sobre la temática de género y igualdad historia de la educación de las mujeres y del género la primera publicación tenéis un ejemplar imprimido aquí enfrente es un capítulo de libro en el libro de Octaedro conectando la historia de la educación y nosotras el título la lengua de trabajo ha sido el inglés pero nuestro título era la historia de la educación una revisión cuantitativa basada en una base de datos que es Ecumen que ya nos ha explicado el profesor Roda lo que voy a hacer pues es una es una breve vuelo de cómo ha sido el uso para nosotras en la historia de la educación de las mujeres y el género de esta base de datos y de alguna forma complementa la fantástica explicación que nos ha propuesto el profesor Roda sobre digamos los bastidores de esa base de datos él nos ha querido ofrecer un pequeño ejemplo y el aspecto que tenía lo que él nos ha mostrado nosotras hemos tenido acceso también al aspecto de este uso de la base de datos y un poco qué hemos hecho con estos resultados con las limitaciones que tiene que los mencionaré al final de mi presentación el primer capítulo que es de Octaedro entonces es una revisión cuantitativa de de ECUMEN y de alguna forma lo que hemos hecho ha sido una una invitación a que otros investigadores viendo cómo nosotras hemos usado esta base de datos puedan continuar explorando ECUMEN así que ha sido una una forma introductoria de utilizar ECUMEN de alguna forma creemos que una de las aportaciones que hace este capítulo del libro es en qué medida los resultados que nosotras hemos extraído de ECUMEN dialogan con las revisiones historiográficas que ya se han publicado sobre en general la historia de las mujeres y del género en concreto la historia de la educación de las mujeres y del género y alguna reflexión bibliográfica en general de la historia de la educación entonces aquí lo interesante es ver qué tensiones qué corroboraciones qué matices qué complementos existen entre lo que ya se ha publicado y la reflexión que nosotros hacemos gracias a ECUMEN muy brevemente mencionaré algunos de los resultados digamos que si nosotros hacemos una simple búsqueda de las revistas esas 11 revistas de las que nos hablaba el profesor Roda esas 11 revistas que han sido manualmente catalogadas como pertenecientes a género y igualdad nos encontramos que tenemos como tenéis en color verde 428 artículos en concreto de estos 428 artículos tenemos que las revistas que más han publicado sobre esta temática son History of Education Pedagógica Histórica Historia de Educación por poner algunos ejemplos y estos resultados de alguna forma complementan algunas conclusiones a las que han llegado algunos de los autores con los que hemos querido dialogar a título de ejemplo tenemos que ya desde el 2005 Watts y Woodman nos hablan del apoyo institucional tanto de History of Education Society UK la institución como su revista History of Education la primera que tenéis ha tenido supuso un apoyo enorme para el desarrollo de la historia de la educación y del género en el mundo anglosaxón entonces tenemos que de alguna forma el cumen corrobora estas afirmaciones podríamos perfilar un pelín más con más detalle estos diálogos sólo a título de ejemplo y quiero mostrar de qué forma existe una correlación entre lo que los resultados cuantitativos nos demuestran y lo que de forma cualitativa ya se ha publicado en estas en estas revisiones bibliográficas lo mismo sucede a nivel de el desarrollo que ha habido a lo largo de los sextos 25 años que ya se han mencionado que existe de la base de datos de estas revistas tenemos un incremento en el interés vamos a decir en el interés de la temática de género e igualdad y de alguna forma como se puede ver en el gráfico que ha sido por supuesto extraído de cumen nos demuestra de alguna forma una evolución progresiva pero también unas oscilaciones y es justamente esta progresión pero también estas oscilaciones las que nos matizan en su revisión historiográfica del 2000 Gutmann y Martin solo como a modo de ejemplo una vez más este diálogo que existe entre nuestros datos cuantitativos y las reflexiones cualitativas que nos ofrecen estas revisiones ya publicadas también hemos tratado la cuestión de cuántos artículos han sido publicados con varios autores o con un solo autor y aquí Hernández Huerta e Al nos explican en su estudio en el campo de la historia de la educación en general como hay un incremento en los tiempos recientes en que hay un interés por publicar en más coautoría aún así continúa siendo una minoría es exactamente lo que nosotros podemos detectar en nuestra temática es que es género e igualdad si veis en color azul tenemos que el total número de documentos en general más allá de los artículos que son 549 421 publicados por una persona solo y solamente 128 en coautoría de alguna forma refleja esta conclusión cualitativa de Hernández Huerta Ea luego tenemos los países de afiliación de donde viene el origen institucional de los autores que publican en estas revistas estas 11 revistas en la temática de género e igualdad tenemos que la gran mayoría son Estados Unidos el Reino Unido Brasil también y tenemos también Australia y España y aquí vuelvo a poner sobre la mesa un comentario que ya se ha hecho por parte de la profesora Sanchi Dian pero también por la compañera profesora Tamara Groves y es un cierto eurocentrismo de la historia de la educación desde nuestro punto de vista porque cuando leáis el artículo más en detalle tenemos que francesas como Essen y Roger nos hablan en su revisión historiográfica de la influencia tan importante que para ellas fue la historiografía anglosajona y también Rogles y San Juan y Flecha y García en España nos hablan no solamente de la anglosajona también de la francesa italiana pero no dejamos de estar dentro de una historiografía eurocentrada entonces es interesante esta cuestión que ya se ha puesto sobre la mesa de la necesidad de ir más allá de estas historiografías con una cierta tradición que están consolidadas pero a la vez quizá se han retroalimentado como podemos ir más allá de estas historiografías luego otra cuestión es las colaboraciones entre países tal como nos menciona de forma cualitativa también Hernández Huerta y EAL en general de las pocas coautorías que hay siempre son autores de o bien de un mismo país incluso de una misma universidad rarísimas son las colaboraciones transnacionales las coautorías internacionales eso es muchísimo más raro y también la idea de que se trabaje un tema que no sea de tu propio país ¿no? que ECUMEN pues nos complementa y por último el último dato cualitativo que me gustaría comentar es la lengua de publicación de esta temática en estas 11 revistas tal como Hernández y Huerta EAL nos comentan el inglés es omnipresente el gráfico habla por sí solo la mayoría la inmensa mayoría de los artículos se publican en inglés y también tal como nos comentaba la profesora Sanchidrián en el campo de la historia de la educación y del género los siglos XIX pero sobre todo el siglo XX son también el centro de interés de las historiadoras y de los historiadores yo me pregunto si ECUMEN refleja aquellos historiadores por ejemplo medievalistas que aunque trabajen la cuestión de la educación tienen tendencia a publicar en otras revistas que no sean historia de la educación entonces no llegamos a esta historiografía de la educación en otras épocas que tienen tendencia a no aparecer en estas 11 revistas que son un poco los límites de ECUMEN tal como está concebido como nos ha explicado el profesor Roda una segunda publicación que hemos elaborado a mi compañera Rosé Grau y yo ha sido un monográfico que nos fue encomendado en la revista Foro de Educación y en el que hemos querido hacer una propuesta de revisión historiográfica en historia de la educación de las mujeres y del género pero que para complementar las otras que ya se han publicado de forma muy frecuente en los países con los que hemos querido dialogar que ha sido el mundo anglosajón Francia y España ha sido centrándonos desde la perspectiva metodológica de los los conceptos los giros teóricos que han caracterizado las ciencias sociales y las humanidades en las últimas décadas entonces bueno un poco el abstract que nosotras circulamos hicimos una llamada a artículos que incluía los giros que nosotras conocíamos afectivo emocional archivístico autobiográfico digital emocional global material narrativo sensorial post humano espacial transnacional y visual esa fue nuestra llamada que fue mucho más amplia de lo que nosotras recibimos que fueron estas ocho publicaciones a que saldrán en principio en el mes de junio si todo sale bien que nos vienen contribuciones de Argentina al Reino Unido España Brasil y Francia y en estas publicaciones en coautoría y con autores solos tenemos que nos hemos centrado en seis giros que son el afectivo el espacial el autobiográfico el archivístico el narrativo y el digital para poder por un lado introducir estas contribuciones pero también explicar cómo contribuyen a la teorización de estos giros que hemos mencionado y aquí nos centramos en los seis que ellos nos propusieron incluida Rosé y yo tenemos que lo que hemos hecho ha sido una introducción que quiere ser una aportación teórica también lo primero que hemos hecho ha sido definir estos seis giros teóricos que al final emergen en nuestro monográfico y cómo estos además de representar la estructura de nuestro monográfico y cada una de las aportaciones lo que hemos querido hacer es crear un diálogo entre estas definiciones y cómo nuestros autores contribuyen a enriquecer estos debates teóricos sobre estos seis giros y lo que nos hemos encontrado que creemos que es un poco la aportación que nosotras hacemos es cómo se ve reflejado cómo nuestros autores a la vez dialogan con unas definiciones que compartimos todos a nivel internacional y cómo también hay un matiz nacional que es fruto de una historiografía única del país de afiliación de estos autores entonces creo que esta tensión o este diálogo es interesante y luego un poco para mostrar cuál ha sido nuestra aportación a este monográfico Rusei y yo hemos querido complementar la revisión historiográfica cualitativa que hacíamos con CUMEN la hemos querido complementar con perdón la cuantitativa que hemos hecho en Actaedro con una cualitativa en este monográfico y la idea es la misma es explotar CUMEN en base a nuestra temática que era género y igualdad historia de la educación de las mujeres y del género entonces primero de todo hemos querido demostrar una posible forma de trabajar con CUMEN que seguramente tal como explicaré ahora en detalle sería una perspectiva que otros autores trabajarían de una forma distinta y luego pues hemos querido hacer un análisis de esos resultados un análisis cualitativo pero sobre todo sobre todo animar a los a los lectores a que exploren ellos sus formas de jugar con CUMEN para sacarle todo el potencial del que nos hablaba el profesor Roda al principio de la presentación brevemente vuelvo a recordar que si solamente haces un primer filtro si os acordáis el profesor Roda nos ha hablado de todos los filtros posibles que ofrece CUMEN nosotros aproximadamente hemos puesto un filtro que es aquellos artículos o documentos en general que han sido manualmente categorizados como pertenecientes a la temática género e igualdad y nos encontramos que es la misma cifra de antes con 428 artículos de estos 428 artículos lo que nosotros hemos hecho o sea aquí nos entraban todas las áreas geográficas todas las épocas todas las revistas nos entraba todo excepto otras temáticas manualmente categorizadas entonces aquí lo que hemos hecho cuando ha habido este primer filtro ha sido hacer una búsqueda de palabras clave algo muy básico que ha sido poner para que fuera delimitado empezar por los bueno hemos utilizado el inglés que era nuestra lengua de trabajo hemos hecho búsqueda de palabras técnicas que era archival turn autobiographical turn digital turn narrative turn etc nos hemos encontrado a nuestra sorpresa que la mayoría nos daban cero resultados o sea la palabra archival turn por ejemplo es tan pequeñito que no lo podemos ver pero realmente a veces nos encontrábamos con cero hits para poder ampliar esta y no limitarnos a artículos que probablemente abordaban giros conceptuales pero que no utilizaban esta terminología hemos optado por reducir un poco la palabra clave que ha sido ir a la raíz de ese término pues por ejemplo utilizando archive en vez de archival o incluso sin la e final de forma que es realmente la raíz de la palabra sin las vocales de forma que hemos ido probando varias búsquedas con palabra clave reduciéndolo hasta que hemos encontrado una información varios hits que considerábamos que iban a reflejar más este diálogo con los giros que los autores sí que hemos podido comprobar que hacen y otra novedad que nosotros hemos querido explorar son las palabras semánticas relacionadas es decir si yo trabajo el autobiographical churn lo que voy a hacer es trabajar memory memoir autobiography testimonio lechas epistolary palabras que están relacionadas con el giro autobiográfico que ha sido nuestra forma de explorar seguramente había otra forma de explorar de explotar ecumen entonces hemos encontrado que con todos estos hits obtenidos ecumen nos aportaba 170 artículos de estos 170 artículos algunos se solapaban porque muchos donde aparece la palabra memoir también aparece la palabra narrative entonces hemos hecho una limpieza por así decirlo de esta primera información que hemos obtenido estas palabras clave recordemos que las aparecen o bien en el título en el abstract o en las palabras clave el paso siguiente que hemos hecho ha sido bueno hacer un poco de limpieza cualitativa vamos a leernos de estos poco menos de 170 artículos los títulos los abstracts y las palabras clave para ver si realmente estas palabras clave que hemos encontrado reflejan giros conceptuales porque a veces simplemente son expresiones in the sense of si yo pongo para sensorial sensory turn si yo pongo sensory sense me sale que hay un montón de expresiones del inglés propias que dicen este sentido en un sentido contrario entonces tienes que limpiar un poco los datos para que reducirlos aquellos artículos que consideras que eso es una apreciación subjetiva que realmente trabajan los giros conceptuales todo esto para decir que tuvimos de 170 con los solapamientos nos reducimos a 46 artículos que según nuestros criterios hablan de los giros conceptuales 46 artículos de los cuales elegimos 10 para hacer nuestra revisión cualitativa porque elegimos estos 10 porque dialogan con las 8 contribuciones al monográfico y lo que hemos hecho que es nuestra un poco nuestro artículo cuando hemos comentado estos resultados es como lo que decía antes a la vez tenemos autores como se puede comprobar aquí de países distintos pero que abordan un axis porque a veces digo axis porque a veces no solamente abordan un giro sino que abordan el giro archivístico con el giro digital por decir algo aquellos giros con los que dialogan a nivel teórico lo hacen no solamente en base a unos debates unas definiciones internacionales sino que reflejan un poco esas tradiciones nacionales de las que vienen por la afiliación institucional desde las que escriben entonces un poco hemos elegido esta selección para poder ver este diálogo entre los artículos que nos aporta ECUMEN y las contribuciones que acaban forman parte del monográfico de Foro de Educación y para terminar no extenderme mucho más porque al fin y al cabo como decía la profesora Sanchi Drian los resultados los detalles están en las publicaciones solo decir que hay unos límites el obvio es los datos con los que jugamos nosotros primero de todo como decía el profesor Roda tenemos datos cuantitativos que no dependen de nosotros sino ya de unos datos que nosotros extraemos y luego de unos datos cualitativamente tratados por los miembros de Connecting la apreciación puede variar entonces eso es un bias con el que tenemos que ser conscientes del que tenemos que ser conscientes simplemente invitar a problematizar nuestra base de datos nuestra metodología la que hemos propuesto mi compañera Ruse y yo y continuar explorando el potencial enorme que tiene muchísimas gracias Muchísimas gracias profesora Meritxell en este trabajo que conjuntamente con Roser Grau nos presenta y nos anticipa una de las posibilidades más en este caso desde la óptica del género y la educación de las mujeres y sobre todo con esos diálogos de lo que ya se ha publicado y prestar atención a este segundo trabajo yo creo que en los giros es una de las muchas potencialidades y líneas de trabajo que creo que abre este proyecto que abre más cosas desde luego que cierra y que sigue repensando muchísimas gracias a continuación nos acompaña Eric Jorge Fontoba de la Universidad de Valencia es una de las dos personas junto a Jacobo Roda que ha vivido todo su proceso formativo en el marco del proyecto Connecting History of Education que en enero fue en enero fue en enero que en el mes de enero en esta misma sala pues defendió también su su tesis doctoral en este caso sobre movimientos sociales y dentro de movimientos sociales como ahora nos comentará movimientos sociales del profesorado y alumnado cuando quieras muy bien bueno pues muchas gracias a todas y todos por tenerme aquí bueno soy Eric como bien ha comentado el profesor Andrés primero profesor mío durante el grado y luego mi día durante el proceso de elaboración de la tesis que no no siempre ha sido fácil lo que vengo yo a presentar aquí pues nace fruto de los resultados alcanzados en mi tesis doctoral estudio de la producción y evolución historiográfica de los movimientos sociales estudiantiles y docentes en las revistas científicas en la historia de la educación bueno la defendí hace ahora unos tres meses durante el mes de enero de este año en base al proceso toda la información que se recogió durante la elaboración de la misma hoy puedo compartir con vosotras y vosotros esta presentación llamada movimientos sociales del profesorado y alumnado bueno a través de esta presentación el foco se pone en un estudio centrado en el análisis de contenidos sobre la evolución y producción historiográfica de los movimientos sociales estudiantiles y del profesorado publicados en revistas de historia de la educación consideradas de impacto se emplea como muestra o como banco al que accedemos a los artículos los cuales nutren este trabajo acudimos a ECUMEN como se ha comentado anteriormente ECUMEN Alverga bueno contiene artículos de revistas especializadas en historia de la educación de relevancia internacional que están indexadas en Scopus se seleccionan artículos siguiendo tres criterios principales y es que tienen que incluir el estudio de los movimientos sociales estudiantiles y docentes el segundo cuyo objeto esté comprendido entre los siglos 19 y 20 y el tercero que figuren que focalicen como objeto de estudio ya sea bien España o una muestra de países de América Latina estos criterios digo son los que dan forma a la muestra con la que posteriormente trabajaremos y en base a los mismos es donde se realiza un análisis en diferentes niveles de profundidad de la producción científica donde se trata de destacar aquellos que reciben un mayor interés constituyen focos de interés por los investigadores e investigadoras pero también aquellos que resultan menos explorados tratando de indagar sobre sus posibles explicaciones causas y motivaciones a lo largo de las últimas décadas se experimenta un aumento generalizado en la producción científica de la historia de la educación algunas de las causas que lo explican y podemos mencionar aquí es el aumento de las posibilidades del trabajo en red la consolidación y crecimiento del campo como una disciplina científica el mayor acceso que se produce a la edición y distribución de los medios electrónicos y también las exigencias a las que nos encontramos sometidos el colectivo de investigadores e investigadoras que son necesarias no solo para prosperar sino también en los escalafones más bajos para subsistir y continuar trabajando en los ámbitos académicos con este crecimiento exponencial de la producción científica surgen también nuevas problemáticas hay un mayor número de bases de datos de carácter generalista pero aún escasas de carácter específico para determinadas áreas del conocimiento hay un mayor número de publicaciones que conlleva precisamente a mayores dificultades en la localización acceso catalogalización de las diferentes investigaciones con la intención de articular una herramienta que logre facilitar nuestro trabajo nace precisamente tal y como se han comentado en las anteriores intervenciones ECUMEN que es de nuevo la que nutrirá y de la que obtendremos todos los artículos y muestras para este trabajo bueno así pues empleamos ECUMEN con la finalidad de realizar un análisis en diferentes niveles de profundidad que parte desde una perspectiva más inclusiva y general hacia una visión más concreta y específica presentamos primero a modo de introducción qué fin persigue cada nivel de análisis si bien posteriormente trataremos de manera individualizada diferentes resultados alcanzados en cada uno de estos niveles así durante el primer nivel de análisis es precisamente donde se introducen los artículos que ECUMEN cataloga en su sección de movimientos educativos y sociales esta categoría es el nivel más comprensivo y general y constituye el punto de partida que permitirá sentar las bases que facilitarán el resto de niveles de análisis moviéndonos al segundo en este segundo nivel de análisis es donde se presenta la información de aquellos artículos que alberga ECUMEN y que coinciden con nuestro objeto de estudio que recordamos es aquellos definidos por los movimientos estudiantiles y docentes de los publicados en los siglos XIX o XX que tuvieron lugar en Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica España o México y por fin durante el tercer nivel de análisis precisamente donde se elaboran unas unidades de análisis temáticas en base al contenido de los artículos que nos permitirán analizar con mayor detalle esta cuestión ahora sí pasando al detalle del primer nivel de análisis bueno como se puede apreciar en la diapositiva ECUMEN contiene un total de 5.993 artículos alrededor de 6.000 catalogados en 6 categorías diferentes para la categoría que nos atañe la de movimientos sociales y educativos este número se reduce a 986 como se puede apreciar en esta tabla relativa a la producción de artículos por siglo de estudio la mayoría están centrados en concordancia con lo que se ha mencionado en anteriores presentaciones alrededor de nuestra contemporaneidad a más nos alejamos de la misma más difícil es encontrar producción de artículos publicados si atendemos ahora a esta gráfica relativa a la producción por el año de publicación los datos que más llaman la atención es precisamente el primer año de publicación data del 1964 es decir hace 60 años puede apreciarse durante los últimos 15 años del siglo XX como en algunos casos la producción de artículos empieza a ser mayor a 10 dando un pequeño impulso y sí que hay una tendencia generalizada a partir del siglo XXI donde puede apreciarse un crecimiento más o menos constante en la producción de artículos en esta materia otros datos a destacar de este primer nivel de análisis bueno incluyen sobre Brasil y España precisamente son los que se encuentran entre los países que más aportaciones realizan en esta categoría lo cual también se explica en parte precisamente por las numerosas y activas comunidades científicas de historiadores y historiadoras de la educación que tienen estos países respecto al número de perdón respecto a la autoría la mayoría de artículos como puede apreciarse están firmados por un solo autor siendo extraño que estén firmados por dos o más autores y con respecto a la lengua de redacción y a pesar de que el inglés es la mayoritaria como puede apreciarse con siete de cada diez artículos sí que las revistas consideradas tienen una aceptación de políticas lingüísticas variada inclusiva no solo limitada al inglés y aunque es la predominante sí que es verdad que el portugués el italiano el español van adquiriendo un creciente aunque aún tímido protagonismo adentrándonos en el segundo nivel de análisis es precisamente donde aplicamos esos tres criterios de estudio que hemos mencionado anteriormente y reducen los artículos de 986 de esta primera categoría de movimientos sociales y educativos que presentaba ECUMEN a 163 con estos 163 artículos si nos centramos de nuevo en la producción de artículos por siglo de estudio vemos que prácticamente no hay diferencias con respecto a la tendencia generalizada que presentan todos los artículos de esta categoría en ECUMEN sin embargo sí que se puede apreciar en esta gráfica algunas similitudes pero también diferencias de nuevo atendiendo a la producción de artículos por año de publicación pues si bien en el primer nivel de análisis el primer artículo publicado databa del 1964 aquí data del 2008 más de 40 años de diferencia se puede por tanto inferir siempre teniendo presente que estamos hablando de primero los artículos que figuran en ECUMEN y segundo que cumplan nuestros criterios de estudio que este campo de producción de este interés sobre los movimientos estudiantiles y del profesorado constituye lo que podría llamarse una temática emergente ya que su primer año de publicación figura en el 2008 también con una similitud sí se puede apreciar esa tendencia generalizada según nos acercamos a nuestra actualidad de ir creciendo el número de artículos publicados bueno esta tendencia puede explicarse no solo por un mayor interés en la cuestión sino también por una serie de elementos que la hacen posible entre ellos hay un mayor número de universidades que aparecen a lo largo del siglo XX y primeros del XXI la posibilidad de digitalizar los recursos las herramientas que facilitan el trabajo en red las mayores posibilidades de acceso a repositorios acceso a bibliotecas y también el número de bases de datos y producción de artículos que aumenta no son las únicas sino que también pues bueno junto a los datos anteriores que explican ese aumento de la producción global en el siglo XXI deben tenerse en cuenta otros elementos que son los que figuran aquí hay un incremento en las revistas científicas de historia de la educación que aparecen durante el último cuarto del siglo XX los primeros años del siglo XXI un mayor número de asociaciones científicas aquí tenemos algunos ejemplos aparte de estos ejemplos debe considerarse también el propio impulso que le concede al campo la creación de diversos grupos de trabajo proyectos de investigación que al final son los que conectan y ponen en común los esfuerzos de investigadores e investigadoras de diversas sociedades instituciones y también países otros datos que se desprenden de este segundo nivel de análisis incluyen relativo a los autores ahí está Brasil es uno de los países que encabeza la lista con 100 autores seguido por España con 68 Argentina con 11 y son la suma de estos tres países la que suponen 8 de cada 10 autores de este nivel de análisis relativo al número de citaciones por artículo la mayoría de artículos 105 no reciben ninguna cita 29 serán citados en una ocasión 27 entre 2 y 5 y solo 4 reciben 5 o más citas por último relativo a las revistas de impacto que conforman ECUMEN de las 11 revistas que se integran 9 son las que contribuyen a nuestro objeto de estudio la que más contribuye es Historia de ADU-CASAO que aporta 76 artículos lo que supone algo más de 4 de cada 10 bien en cuanto al tercer nivel de análisis es un poco más complejo porque plantea diversas operaciones entonces vamos a intentar desgranarlo poco a poco para no perder el hilo de lo que estamos presentando en primer lugar como se puede apreciar los artículos van a ser los 163 artículos que vienen del segundo nivel de análisis en este tercer nivel van a ser clasificados en base a la temática de estudio que cada artículo plantea en una o varias unidades de análisis para elaborar estas unidades de análisis nos basamos en dos principios el primero de ellos es que al menos una unidad de análisis debe estar integrada por un mínimo de tres artículos y el segundo es que todos los artículos deben pertenecer como mínimo a una unidad de análisis si bien por su contenido es posible que se encuentren en varias al mismo tiempo bien así pues en base a esos principios de estos 163 artículos podemos conformar 24 unidades de análisis temáticas ¿qué hacen estas unidades? nos proporcionan un análisis pormenorizado con bastante detalle de cada una de ellas sin embargo como detenerse aquí resultaría en un estudio un tanto fragmentado después de ese análisis en detalle y finalmente cogemos de nuevo esas 24 unidades anteriores y generamos de nuevo siete familias temáticas estas son empleadas para volver a un análisis más comprensivo una vez visto el detalle menos fragmentado más operativo y también más completo y integrador así pues y como comentábamos estas serían las unidades de análisis en las que se catalogan los 163 artículos a la izquierda está el nombre que recibe la unidad a la derecha el número de artículos que la compone podemos ver algunas de ellas educación en tiempos de dictadura por ejemplo con 25 artículos pues concentra los artículos centrados en el análisis de políticas educativas las consecuencias que tiene la dictadura en el ámbito escolar la depuración pedagógica transformaciones de diversas instituciones relacionadas con el ámbito educativo también las acciones de resistencia si bajamos un poco podemos observar en el mismo lado de la tabla la de migración y educación con 15 artículos esta reúne investigaciones sobre escuelas étnicas en el caso de España aborda tiene artículos de centros de educación inglesa la labor de sociedades de socorro en países extranjeros para inmigrantes en el otro lado de la tabla con solo 5 artículos la formación docente pues se encuentra centrada en el estudio que tuvieron determinados sucesos sucesos sociales eventos sociales respecto a la formación de nuevos docentes también como las propias revistas docentes son un ejemplo de formación docente etcétera etcétera de aquí sí que es verdad que ahora pasamos de estas 24 unidades que hemos presentado pasamos ahora a las 7 familias temáticas ahora a la izquierda tenemos la familia temática en cuestión con el número de artículos entre paréntesis y a la derecha las unidades que acabamos de ver que integra cada una de estas familias a continuación vamos a pasar a ver cada una de ellas en mayor detalle ya que éstas sí que son más interesantes el análisis de fuentes escritas esta familia bueno contiene artículos centrados en revisión de revistas periódicos escolares universitarios formación docente debates confrontaciones en cuanto a la elección del material educativo presenta también estudios que se centran en el análisis de un material educativo concreto que sin embargo van más allá porque lo toman como punto de partida para finalmente abordar cuestiones que subyacen o rodean a este material educativo en concreto como bien pueden ser las políticas de producción y elaboración el ensalzamiento de determinados valores en detrimentos de otros y son cuestiones que al final nos permiten explorar el contexto político educativo de la época bueno en cuanto al estudio de lo que es las revistas educativas sí que hay varios artículos que presentan casi una perspectiva más propia de estudios longitudinales y son muy interesantes porque recogen publicaciones a lo largo de varios años de la actividad y son precisamente estos artículos los que nos permiten como interesados en la historia de la educación en el campo de los movimientos sociales educativos ampliar la visión y el contexto puesto que considerar varios años de las publicaciones de una revista en concreto nos permite precisamente también observar cómo evolucionan cómo cambia su línea editorial cómo se tiene que adaptar a los diferentes movimientos y cambios que suceden en su contexto más cercano descubriendo al final con qué finalidad son interpretados e internalizados también y cómo dictan e influyen en su producción educativa respecto a la familia de colectivos educativos bueno esta contiene artículos relacionados con la educación de las mujeres en este campo son sobre todo investigaciones que tratan de abordar la diferencia de educación que reciben en base al sexo de los estudiantes el trabajo organizado por diferentes organizaciones de socorro dirigidas a mujeres en situaciones de desamparo para el colectivo de las clases populares destaca sobre todo el estudio de acciones educativas que ejerce las campañas de educación popular en España o bien en Brasil de forma similar la legión brasileña de asistencia y por último para la educación de adultos hay diferentes estudios que focalizan las tentativas dirigidas a su educación por organizaciones no estatales esta familia en concreto destaca o de lo que quizá llama más la atención es precisamente como puede apreciarse también quizá en esta diapositiva como para cada uno de estos colectivos se recoge al menos una experiencia donde un grupo institución o colectivo externo al mismo presenta alguna iniciativa en relación al desarrollo y promoción de cada uno de estos grupos ¿por qué son interesantes estos artículos? bueno son interesantes porque están incidiendo sobre grupos que tradicionalmente o núcleos que quizá son más oprimidos o tienen menores posibilidades de acceso no solo a la instrucción sino también a la participación y debate público en temas que se encuentran directamente relacionados con su propia educación de ahí el valor de esta familia respecto a la familia de etapas educativas bueno esta familia comprende los estudios relativos a la educación primaria secundaria la profesional o técnica y también la universitaria en ella sí que encontramos bastante disparidad en relación a qué nivel educativo estemos atendiendo pero en general hay muchos estudios relativos a las cuestiones del currículum el desarrollo del material escolar sobre todo en el nivel de secundario universitario más centradas en las vivencias que tienen los propios estudiantes en las residencias estudiantiles las formas de participación política el retrato también que la prensa hace de estos colectivos y diferentes iniciativas que ellos llevan a cabo etcétera etcétera no se encuentran eso sí artículos relacionados con los movimientos sociales educativos alrededor de la etapa de educación infantil que por un lado pues puede explicarse porque la edad de los estudiantes justifica su ausencia si bien es cierto que este argumento solo puede emplearse para justificar la falta en lo que son los artículos en relación a los estudiantes pero no del profesorado y bueno si se toman solo los niveles de educación de primaria secundaria y universitaria encontramos mayor número de artículos a mayor edad de los estudiantes donde y especialmente para el colectivo secundario y universitario son abundantes y representativos aquellos artículos que están centrados en estos colectivos como un agente social que incide que organiza iniciativas políticas está preocupado por organizar formas de participación que van más allá de ser simplemente estudiantes pasivos cómo se agrupan cómo participan en los movimientos sociales etcétera entrando ahora en la familia de independencia dictaduras y transición democrática bueno esta es una de las dos familias que tenemos que supera los 50 artículos por lo que se constituye como un área de interés para el colectivo de historiadores e historiadoras en ella que encontramos bueno pues encontramos artículos que están sobre todo relacionados con el estudio de la educación en periodo tanto pre como poscolonial centrado sobre todo en la interpretación de los efectos que ha tenido el colonialismo o el fin del mismo su influencia en la educación latinoamericana encontramos también investigaciones realizadas en el marco educativo en tiempos de dictadura no solo en España sino también en otros países como bien son Brasil o Chile bueno hay también un campo que destaca dentro de esta familia y son las temáticas que se desarrollan en torno a la década de los largos años 60 que tienen una clara incidencia sobre movimientos sociales que se llevan a cabo por el colectivo estudiantil son unos artículos bastante interesantes porque la suma de todos ellos muestra estos sucesos desde visiones muy diferentes muy variadas desde también diferentes lugares analizando no solo como se producen estos sucesos sino también los efectos que tienen incluso varios años a posteriori una vez ya se han sucedido luego también con algunas entrevistas a líderes de movimientos de estudiantiles que participaron en los años posteriores y cuáles han sido esos efectos que van más allá de lo que es el simple estudio del movimiento llevándose a cabo bueno con respecto a la familia de migración y experiencias transnacionales pues pueden hallarse estudios variados sobre cuestiones que abordan migración y educación y están centrados sobre todo de forma principal en las experiencias educativas y vivencias de comunidades emigrantes en otros países dentro de este subcampo donde más encontramos abundancia es en los estudios relacionados con las escuelas italianas en territorio brasileño a lo largo del siglo XX también pues se encuentran en menor medida algunas tentativas de establecimiento de canales de comunicación y comunicación entre diferentes países relacionados en el ámbito de la educación transnacional en esta área sobre todo lo que predomina es el estudio del relato de experiencias concretas presidiendo precisamente la riqueza de la misma en la construcción que se hace de la identidad en el ámbito escolar del colectivo inmigrante si pasamos ahora a la de política y políticas educativas esta es la segunda familia que junto a la de independencia dictaduras y transición democrática que supera los 50 artículos también se constituye como un foco de interés y bueno entre otras pues podemos encontrar artículos relacionados con precisamente el estudio del impacto que tiene la elaboración de la legislación educativa también otros textos legales en el desarrollo de la educación en diversos países entre los que se destaca pues Brasil Chile España también se analizan políticas educativas el proceso de elaboración mediante la correspondencia que mantienen diferentes políticas figuras políticas brasileñas también hay algunos artículos centrados en batallas ideológicas en el ámbito de la institución y la formación entre un colectivo más de corte comunista otro católico que batallan por instaurar sus ideas en una clase obrera que crece rápidamente por un aumento urbano industrial respecto a la familia de profesorado y alumnado pues bueno encontramos sobre todo relativo a los estudiantes movimientos el análisis de sus movimientos sociales considerando pues diferentes acciones de protesta formas de participación formas de organización respecto al colectivo docente los artículos aquí se centran más en el relato de desarrollo de experiencias de renovación pedagógica iniciativas educativas que están relacionadas con la institución de libre enseñanza programas de alfabetización de adultos si se aprecia el primer párrafo y el segundo siempre recordando que el primero es relativo a los estudiantes y el segundo a los docentes pues ya se aprecia el contraste entre la forma de abordar los artículos con respecto al estudiantado y al profesorado pues para los primeros parece que los estudios que más abundan que más llaman la atención a los investigadores son siempre cuestiones relacionadas pues con los actos de protesta social sus iniciativas políticas mientras que para los segundos la cuestión está más centrada en la en el desarrollo de su actividad profesional iniciativas relacionadas etcétera bueno hay un dato que llama la atención y es que el sindicalismo docente se constituye como una cuestión que está escasamente abordada pese a que tiene una clara relevancia en la temática y es que hay un gran número de asociaciones políticas sindicatos otras formas de organización que al final contribuyen por parte de los docentes al campo educativo precisamente a través de acciones de defensa reivindicación de derechos de la profesión y en este sentido es curioso ver como precisamente el sindicalismo docente queda en comparación al resto de temáticas en un espacio relativamente poco trabajado moviéndonos ahora ya al terreno de las conclusiones bueno pues podemos observar tal y como ya anunciábamos anteriormente que hay una ausencia de estudios sobre movimientos estudiantiles y del profesorado en educación infantil y esto pues precisamente conlleva que diversas cuestiones queden sin ser abordadas no se aborda la necesidad de instaurar esto como un asunto público no se abordan los perfiles profesionales su proceso de profesionalización sus necesidades detectadas los mecanismos de agrupación los métodos de intercambio de recursos los elementos de resistencia etcétera etcétera bueno pues por un lado sí que es verdad que los estudiantes universitarios son una de las áreas más exploradas que más llama la atención dentro de la educación del ámbito educativo las acciones de protesta la movilización social es lo más abordado el colectivo docente sí que parece quedar un poco más en ese segundo plano como aportábamos antes pues parece que está más centrado en el análisis de sus prácticas algunas veces la renovación pedagógica pero poco más aquí sobre todo lo que brilla es los artículos relacionados con los estudiantes universitarios hay unas caces también de artículos generalizada que exploren las relaciones o acciones conjuntas del colectivo tanto de estudiantes como de docentes como de los dos al mismo tiempo junto con otros actores de la sociedad civil otras instituciones apenas hay artículos que recojan acciones de protesta o iniciativas que llevan a cabo y bueno no se encuentran artículos que ofrezcan una mirada longitudinal sobre el asociacionismo docente como se indicaba antes pues la escasez de artículos referentes queda patente quedan sin abordar de forma amplia pues cuestiones relacionadas con las posibilidades asociativas de cada época el relato de supervivencia en la clandestinidad durante épocas de dictadura también el desencanto que experimentan algunas asociaciones y sindicatos en los últimos lustros del siglo XX pues son cuestiones que no quedan abordadas bueno la opinión que la prensa recoge también es sobre los movimientos estudiantiles también es un campo que está muy bien abordado cuenta con abundante bibliografía es posible encontrar en este sentido relatos tanto que por así decirlo juegan a favor del colectivo estudiantil pero también en contra es decir podemos encontrar una muestra muy variada de artículos lo cual enriquece el campo en cuanto al profesorado la cuestión de nuevo es muy diferente porque solo un único artículo analiza en la prensa una serie de huelgas docentes que se producen durante el siglo XX en Brasil no encontrando ningún otro artículo relacionado con la cuestión de la prensa y los movimientos sociales de los docentes bueno las instituciones religiosas su labor en el campo educativo también son abordadas de una manera parecida como comentábamos con la prensa los estudiantes universitarios pues hay una mirada contrapuesta en ocasiones se les ensalza se les denomina impulsoras llegan allá donde otros recursos públicos no pueden llegar pero también abundan artículos que las tratan de tractoras censoras de acciones reivindicativas en el campo educativo y bueno con respecto al análisis de los periodos dictatoriales pues es un asunto de elevado interés donde destaca sobre todo el caso español que es abordado no solo por investigaciones de escritores y escritoras españoles sino también provenientes de otros países bueno pese a las virtudes con las que cuenta Ecumen y todas las ventajas que ofrecen también deben señalarse como para lo que es el campo de los movimientos sociales y especialmente en lo que se refiere a los países que componen la muestra del estudio hay sucesos relevantes que no son publicados en las revistas de impacto algunos de ellos pues son los sucesos de la noche de San Daniel en España marcha a los 100.000 en Brasil primavera magisterial en México la marcha del hambre en Colombia para Costa Rica la huelga magisterial para Chile la revuelta a la chaucha para Argentina la carpa blanca con este hecho lo que tratamos es de ilustrar como muchas investigaciones quedan fuera del alcance de esta base de datos precisamente porque no son publicadas en revistas indexadas en Scopus siendo esta una de las principales limitaciones si es cierto por otro lado que bueno Ecumen pues no representa la totalidad de artículos sobre historia de la educación tampoco afirma hacerlo en ningún momento si que es cierto hay que reconocerle también que centraliza en una única base de datos especializada todos estos artículos si bien cuenta con limitaciones pues supone una buena tentativa que nos facilita el trabajo la investigación en red y si es cierto que en base a la misma pues puede seguir aprovechándose para seguir desarrollando líneas de investigación como la que he presentado yo hoy que sigan ampliando fuentes de obtención de datos consultando otros periódicos históricos otros periodos históricos perdón o que incluyen también pues diferentes temáticas bueno pues eso ha sido todo muchas gracias muchísimas gracias Erick también a los que estáis aquí acompañándonos ves probando si quieres ahí creo que la aportación que nos ha hecho Erick Fontoba muy complementaria al análisis que previamente nos había hecho Merichel y Roser sobre en este caso sobre montes sociales nos vienen a decir como Kumen nos puede dar un primer análisis superficial muy cuantitativo al que para poder hacerle hablar y poder interpretar hay que entrar en esa faena en esa labor de análisis de lectura de cada uno de los artículos de lo que a uno le interesa para poder entender como ha sido antes en el caso de qué relaciones tienen o qué presencia hay en los giros historiográficos o en la otra manera de trabajar en el análisis de contenido la creación de categorías y de familias qué es lo que en los últimos años no hemos trabajado sino hemos trabajado y publicado en estas revistas de impacto hegemónicas que condicionan muchas veces lo que publicamos qué es lo que hemos publicado y también qué es lo que no hemos publicado qué grandes silencios historiográficos qué grandes temas qué grandes lagunas hay y para seguir complementando pues la profesora María López Molina Poveda formada en la Universidad de Málaga pero actualmente trabajando en la Universidad de Isebel Primera para quien lo sepa está en Burgos te has levantado a las 4 o 5 5 5 de la mañana ha venido esta misma mañana ha viajado y tiene la maleta y nos va a complementar ese análisis imagino que también con ECUMEN y con todas las publicaciones y aportaciones que han hecho en este caso sobre inclusión educativa y atención a la diversidad que de manera complementaria a lo que nos presentará la profesora Molina quiero recordar pues también que en el mes de junio se publicará en History of Education en Chises Literature un monográfico sobre estas temáticas pues cuando quieras muchas gracias Andrés está encendido sí bueno lo primero de todo quiero darte la gracia por dejarme formar parte de este proyecto en el cual junto con Carmen Sanchi Adrián pues nos hemos metido en unos poquillos de lío buscando en revistas y todo pero que ha sido muy enriquecedor y no ha descubierto yo creo que un mundo ¿no? salir de mi tema de estudio principal de la tesis y ver otros pues siempre enriquece ¿no? yo vengo bueno hemos visto que son cinco temáticas la que compone ECUMEN voy con la última inclusión educativa y atención a la diversidad un tema bueno silenciado ocultado pero ya no es solo un tema ¿no? sino personas que es lo más podríamos decir lo más triste porque son personas que han sido olvidadas privadas de buscarse a sí mismas o sea por su condición bueno pues incluso eran tratadas de que no podían relacionarse con los demás o de que esa condición que tenía esa discapacidad era fruto de brujería incluso y ver qué se ha hecho con las personas con discapacidad en el ámbito de la educación bueno es un tema la verdad que es muy interesante y de lo que no hay mucho bueno entre comillas ¿no? por tanto el objetivo de este estudio ha sido realizar un análisis de la producción científica de la inclusión y la atención a la diversidad en el campo de la historia de la educación a través de una perspectiva bibliométrica y yo me voy a centrar más bien a nivel cuantitativo y esto ha sido gracias como ya se ha comentado en diferentes bueno mis compañeros lo han comentado ¿no? gracias al aumento de los estudios de historia de la educación ya sea porque bueno la temas burocráticos de acreditaciones no lo exigen el no parar de publicar y también el tema de que las revistas estén en red estén en acceso público o sea todos podamos consultarla también es un es un beneficio ¿no? que nos permite bueno pues seguir publicando para que la gente lo siga conociendo porque si se queda oculto también se queda en lo privado no llega a nadie y y no lo conocemos con respecto bueno un poco a la metodología brevemente como ya hemos dicho la herramienta de CUMEN de las que ya hemos hablado y sobre todo el profesor Roda ha dado buena cuenta de ello ha sido la el recurso utilizado para hacer este estudio los datos bueno documentos revisten de SADA en Scopus como ya sabemos y ha sido basado en las técnicas de análisis bibliométrico que iré desgrosando en los resultados son 11 revistas como podemos ver y bueno como ya también se ha comentado el hecho de que haya revistas y quiero destacarlo ya que hayan entrado antes en Scopus 1 es lo que también va a marcar un poco lo que yo voy a contar porque claro hablamos de que a lo mejor hay periodos en los que hay poco pero es que hay periodos en los que no hay revistas o hay muy pocas revistas en Scopus entonces eso es importante también tenerlo en cuenta de manera general bueno pues hay 451 documentos sobre inclusión y atención a la diversidad y aquí podemos verlo desglosado en las diferentes categorías establecidas por Scopus de lo que más hay son de artículos pero también destacan las reseñas que hay 112 ¿vale? de los demás hay bueno relativamente poco podríamos decir si vamos focalizando un poco en lo que se refiere a la evolución de la producción global a lo largo de los años bueno como ya hemos dicho ECUMEN comienza con 1961 ¿no? más o menos y nosotros no obtenemos el primer artículo o el primer documento de inclusión y atención a la diversidad hasta 1965 la evolución bueno va variando y hasta va como un poco discontinuo vemos que hay un pico en un año en el que hay más artículos pero va discontinuo hasta el 2005 a partir del 2005 ya es cuando empieza a destacar empieza a aumentar y podemos ver que bueno aumenta ese interés por la inclusión y la atención a la diversidad si es cierto que en el 2022 baja y bueno esto puede ser por dos motivos uno porque no haya habido tanto equiparándose la cifra con 2007 creo recordar que era o que todavía cuando se realizó el estudio bueno pues en el CUMEN no estuviese todo el artículo y por eso esa bajada ¿no? vale en lo que se refiere a cómo han evolucionado las publicaciones ya por revista como podemos ver en el gráfico este gráfico está en el CUMEN y es lo que bueno he comentado al principio ¿no? o sea hay revistas que entraron más o más tardíamente en Scopus lo que hizo que haya esa variación de datos y claro por ende que haya revistas que hayan publicado más bueno hay revistas que han publicado más porque llevan más tiempo estando ahí etcétera 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 luego también tenemos que ver con que hay revistas que aunque entraron más tarde en Scopus también se crearon más tarde que eso también es otro hándicap entonces centrándonos y viendo la tendencia pedagógica es de la la que más en donde más se ha publicado artículos documentos sobre inclusión y atención a la diversidad pero claro es de las primeras en Scopus entonces es normal esto también bueno luego seguido de History of Education destaca Historia de Educacao como otra de las revistas como ya vamos comentando a nivel brasileño pues toda esa tendencia ¿no? y también lo del año 2022 que como podemos ver solo hay artículos o solo hay documentos en tres revistas pero bueno como eso hemos dicho puede ser que el filtrado todavía no estuviese terminado cuando se hizo este estudio en cuanto a los autores son 489 autores los que han contribuido en la producción de esta muestra en 592 aportaciones o sea no debemos olvidar que son 489 autores pero hay autores que han hecho más de un artículo de ahí que tengamos lo de las 592 aportaciones de los 451 documentos analizados pues el 76,94% fueron escritos por un único autor como hemos visto pues a lo largo del día de hoy mientras que el 23,06 fueron elaborados y firmados por más de un autor destacando que incluso puede haber documentos que haya sido o sea si nos basamos ya en más de cuatro penalizas pues bueno autores con mayor producción tenemos a Baker y bueno ahí lo podéis ver y en la tabla disculpadme por a Sani a Roberto Sani a Ana Ascensi o sea son los autores que más producción han tenido en la tabla se han recogido poquitos pero es que todos los que hay han publicado uno o dos de ahí que en esta tabla se lo veamos tampoco porque son los que han publicado tres o más y bueno destacar que de esa tabla el porcentaje de investigadoras es mayor que que el porcentaje de investigadores pero bueno muy poquito o sea estamos podemos hablar de una cierta igualdad en lo que a pareja de autores se refiere pues 199 parejas de autores el 71,86 han publicado solo un documento mientras que el 27,64 han publicado dos estudios y solo el 0,50 tres investigaciones lo que nos quiere decir que colaboran entre ellos en un estudio y ya o sea muy poquito siguen publicando dos o más estudios más investigaciones perdón el 44,64 de las parejas de autores que han publicado dos o más artículos están formados por una investigadora y un investigador mientras que el 50% está constituido por dos autoras y el solo el 5,36 por dos autores colaboramos más entre nosotras de los 10 países con mayor producción científica en inclusión anteciera la diversidad bueno destaca Estados Unidos Brasil también Reino Unido Italia Bélgica España con 24 hay más pero estos son los que más producción han tenido y en cuanto a los artículos más citados bueno aquí podemos ver cuáles son el de Decker Leysson Parker o sea hay hay variedad también podemos ver que los más citados están en tengo los datos aquí para deciros el 50% de los documentos con mancita han sido publicados en pedagógica histórica el 40% en History of Education y el 10% perdón en History of Education Quarterly las revistas que llevan más tiempo estando en escopús lógico en cuanto a la idioma bueno pues sobre inclusión y atención y la diversidad los idiomas más utilizados a la hora de publicar han sido inglés portugués y español y destaca y esto llama la atención de las palabras clave bueno llama y no llama entre son 1.139 palabras clave en los documentos publicados sobre inclusión y atención y la diversidad y las que se han repetido diez o más veces bueno pues las tenemos ahí Special Education con 22 pero claro luego vamos a Italia Education History of Education o sea no vemos otra vez términos referidos a inclusión atención a la diversidad discapacidad todo lo que podría estar bordeando ¿no? rodeando todo lo de la inclusión y la atención hasta que no llegamos a raza y a discapacidad entonces también llama la atención que publiquemos con History of Education pero que también se publiquen con palabras clave separadas ¿no? History y luego Education por otro lado que nos unamos y en cuanto a los periodos históricos y épocas bueno lo del siglo XX creo que no le va a llamar a nadie la atención porque ya lo hemos dicho es uno de los de los más estudiados el siglo XIX también destaca y vamos viendo cómo va bajando ¿no? la graficado es la que estamos viendo ahora vamos viendo cómo va bajando esa cifra conforme vamos bajando de siglo y en cuanto al periodo histórico bueno pues el más estudiado la edad contemporánea y el menos la edad media también tiene su su cierta lógica ¿no? y para terminar ya es breve la bueno hay una tendencia desde 1965 hasta 2004 con poquitos artículos podríamos decir el mínimo máximo fueron un documento y máximo fueron cuatro y a partir del 2005 es cuando vemos esa tendencia a aumentar llegando al 2022 que como hemos comentado bueno hay varios motivos por lo que puede ser que no estén todas las revistas filtradas pero pero la verdad es que destaca en cuanto a las revistas con mayor producción pues también lo hemos destacado paedagógica histórica historia de educacao historia of education es decir revistas que han entrado antes a escopo y revistas bueno que también llevan más tiempo en escopo las investigaciones sobre inclusión y la diversidad son realizadas por un único autor y es muy el 23 con 0,6% de las bueno de las investigaciones están elaborados por dos o más autores hay cierta paridad en la elaboración de estos documentos aunque predominan las investigadoras sobre los investigadores sobre todo a la hora de realizar este tipo de estudios de forma conjunta el idioma que predomina es el inglés y se ve relacionado porque el país con más afilaciones de autores es Estados Unidos conocer cuál ha sido la evolución de las investigaciones sobre inclusión y atención a la diversidad en el campo de la historia de la educación de forma cuantitativa pues bueno ha sido posible como hemos dicho gracias a ese aumento de los estudios sobre historia de la educación gracias también a ese aumento de las publicaciones de los estudios de historia de la educación en revistas indexadas en Scopus porque si no estuviésemos publicando ahí tampoco tendríamos estas investigaciones y bueno pues quiero terminar diciendo que y esto es pero en base a otra investigación que realicé para el congreso de la sede de que se celebró aquí en Valencia si es cierto que a nivel de España cuesta a veces encontrar publicaciones sobre sobre educación especial sobre temas de discapacidad a nivel de historia de la educación así que lo mismo tendríamos que también centrar un poquillo en eso y ver que se ha hecho que no se ha hecho y no solo en el siglo XX aunque sabemos que es difícil por el tema de toda la historia que ha tenido pero también intentar ver si ha habido algo si se ha hecho algo a nivel en otros siglos y muchísimas gracias Muchísimas gracias profesora Molina Llevamos tres horas aquí yo no me he movido de esta silla y yo creo que después de estas tres horas esa pequeña presentación la contextualización de las posibilidades que nos abre en la dirección artificial el trabajo que se ha desarrollado con las bases de datos de CUMEN y luego todo el balance historiográfico de la investigación en la historia de educación en estos temas emergentes innovación educativa y renovación pedagógica influencias, transferencias y transnacionalización de la historia de educación historia de educación de las mujeres momentos sociales de profesorado y alumnado y inclusión educativa atención a diversidad pues se han hecho diferentes análisis diferentes posibilidades unas más epidérmicas otras más profundas unas más cuantitativas otras complementadas con lo cualitativo que un poco nos ayudan a entender a comprender a reflexionar qué es lo que hemos hecho cómo lo estamos haciendo qué es lo que no estamos haciendo no sólo respecto a estas líneas recordar pues que esta tarde no atenderemos tanto a las temáticas sino más a los espacios geográficos Europa Mediterránea Estados Unidos y Canadá América Latina sociedades científicas congresos no tanto a temáticas pero después de estar tres horas aquí sentados creo que como no hay no hay ninguna paella hoy que se nos vaya a pasar el arroz ya que ustedes han aguantado hasta aquí y les recuerdo a los que necesiten un certificado que tienen que poner su nombre y correo en la lista que hay en la mesa pues creo que es de justicia que después de todo esto que hemos dicho pues si alguien quiere hacer alguna aportación yo creo que un par de aportaciones o tres depende de la profundidad pues cabrían así que la palabra es suya alguien quiere hacer alguna intervención reflexión propuesta pregunta directa cuestiones bien lo que vamos a coger Juan Luis es el micro como estamos grabándolo y emitiendo pues Santi funciona ¿no? vale pues el profesor Juan Luis Rubio de la Universidad Sevilla cuando quiera cuando quiera Bueno muchas gracias Andrés ha sido muy interesante asistir a estas tres horas pese al tiempo me parece que que hay cuestiones muy esclarecedoras mi pregunta está relacionada un poco con la de esas de esas intervenciones que es la base de datos ECUMEN en relación a la siguiente reflexión esa base de datos ha sido elaborada por ingenieros informáticos por decirlo así o personas expertas en tratamiento informático que han aplicado sus conocimientos en la extracción de información relativa a SCOPUS revistas en SCOPUS la parte humana ha sido la de clasificación mi pregunta es ¿no es posible generar un agente capaz de establecer las categorías de clasificación de ese material y evitar el trabajo humano no evitarlo sino probablemente optimizarlo es simplemente una pregunta muchas gracias sin abrir más se reduce a profesor Roda ese equipo de ingenieros computacionales cuya formación es de maestro y de psicopedagogo y que con esa auto tú mismo te definirás autodidacta pues tiene un expertize no solo histórico pedagógico y pedagógico sino también de tecnología mentalidad de ingeniero que no de titulación claro el proceso de catalogado la manera de automatizarlo realmente lo que lo que estábamos aportando desde el proyecto era precisamente ese trabajo que no existía previamente quiero decir realmente la situación ideal si no hubiera existido este proyecto o demás sería que las diferentes revistas cuando están publicando los artículos volcaran esos datos en una única base de datos especializada y fueran los editores las editoras quienes catalogan esos artículos es decir si al hacer esto nosotros realmente hemos llenado ese hueco que no existía esa sería la situación ideal respecto al tema de la automatización pues claro como he comentado realmente es muy complejo porque partimos de el trabajo que tenemos que hacer nosotros previamente para que luego la máquina aprenda cómo hacerlo y luego que lo pueda hacer en un futuro pero al final parte de nuestro trabajo pero como digo realmente la situación ideal hubiera sido que son los editores y las editoras quienes están catalogando los artículos y ahí ya no hay confusión porque es el criterio de la editorial que seleccionan los artículos y demás no sé si el profesor Mengual quiere añadir alguna cosa sí un poco siguiendo con esta línea y haciendo un poco la analogía por productos que todos conocemos en nuestro contexto aunque podamos tener procesos técnicos que ayuden o faciliten o ahorren parte del trabajo siempre va a haber una curación de contenidos humana en nuestro contexto nacional como se está grabando por no decir nombres una de las grandes bases de datos que todos conocemos el procedimiento aunque está automatizado la curación de contenidos es totalmente manual a través de acuerdos que se tienen con universidades y son las propias bibliotecas las que hacen ese filtrado final o la corrección de datos que es donde más problemas se presentan y en las dos grandes bases de datos que solemos utilizar aunque la incorporación es manual automática perdón el proceso de corrección es totalmente manual puede partir del propio editor que solicita correcciones de nombres de afiliaciones de nombres de autores de nombres pluma o incluso el propio autor el que solicita una corrección de los metadatos entonces el escenario ideal y uno de los grandes retos del proyecto es tender a una clasificación más o menos automatizada pero el proceso acurado de clasificación yo creo que tenderá a no poder sustituir al final el trabajo de un bibliotecario de un historial de la educación que efectivamente hace ese proceso de interpretación no pedagógica del contenido del artículo una pregunta reflexión comentario más la profesora Tatiana Freitas de la Universidad de Valladolid muchas gracias buenos días a todos la verdad no es una pregunta yo quería simplemente hacer un comentario en primer lugar felicitar a todos los trabajos todas las exposiciones yo creo que además de un resultado de proyecto de investigación yo creo que ha sido también una clase para los jóvenes investigadores de cómo situarse en muchos temas de trabajo y cómo investigar dentro de bases de datos dentro de las revistas científicas y decir que muchas revistas han hecho un esfuerzo muy grande para poner online todo su material entonces revistas que antes que son las más antiguas que eran en papel sean dentro de sus asociaciones de sociedades científicas han hecho un esfuerzo muy importante y yo creo que el proyecto este como conlleva con el resultado de también este trabajo que ha sido hecho en diferentes países y por diferentes grupos de trabajo entonces enhorabuena por eso y también decir la importancia por ejemplo para no citar todos los trabajos pero por ejemplo el trabajo de Tamar y así como también el trabajo de Meritel en definir conceptos en la busca de la problematización dentro de las revistas y también podríamos hablar de los congresos que también hemos trabajado que sería muy interesante la manera que nosotros como no somos yo ya no soy tan joven investigadora pero sobre todo cómo empezar muchas veces a problematizar los conceptos a trabajar con las búsquedas los cuidados que debemos tener para desarrollar eso yo creo que de verdad ha sido una clase yo he aprendido muchísimo y me gustaría felicitar todos los trabajos de esta mañana ¿vale? sé que tenemos más por la tarde pero muchas gracias ¿alguna aportación más? ¿reflexión? ¿pregunta? el profesor Alejandro Mayordomo de la Universidad de Valencia para el tiempo que tengo no sé si podré acabar pero más allá de anécdotas expresar mi satisfacción también y decir que me atrevo a hablar por dos cosas primero porque desde el principio la intervención tan precisa pero tan humilde del profesor Roda pues me ha invitado a eso porque claro él ha hablado muy bien de una herramienta de un instrumento ¿no? y bueno todo lo que sea pues las aportaciones que nos puede dar la cartografía la medida pues nos puede orientar pero yo hablo porque él ha dicho una cosa que de alguna manera interpelaba a los historiadores ¿no? y ha reconocido con toda humildad que esto era una herramienta que necesitaba también primero de la pericia de algunos para colaborar y segundo de la experiencia de otros para que es lo que habéis tratado de hacer a través de todas las comunicaciones parciales de ¿qué es lo que he de hacer? Aléjatelo un poquito al micro Ah todas las comunicaciones que han hablado ya sobre unas perspectivas más concretas desde el campo de la educación pero ¿a dónde voy? es al futuro es decir todo esto seguramente pues efectivamente es una orientación una información importante que nos da una exigencia que nos plantea yo creo que todos estos trabajos empezando por el primero que ha presentado Jacobo es decir hablando en términos DAFU y CAME es decir nuestras fortalezas y nuestras oportunidades pues las aumenta las hace crecer y consolida o puede ayudar a crecer el tema está en que para mí digo que lo sepamos aprovechar para las otras dos vertientes nuestras debilidades y nuestras amenazas y por lo tanto las cosas que hemos de corregir y las cosas que hemos de afrontar peligros o amenazas que hemos de afrontar y deficiencias incorrecciones o ausencias déficits que hemos y esa es la cuestión yo me he pasado todo el rato mirando y tratando de hacer la cruz en esa titulación final perdón inicial en la que aparecen las palabras conectar historia de la educación y prospectiva y ahí es donde yo veo la dimensión de valor que tiene el continuar en esa dimensión de prospectiva de que podemos hacer con esto respecto a nosotros porque en algún momento ha aparecido ahí la palabra que evidencia la consolidación y el crecimiento de la disciplina científica pero en ningún momento ha aparecido aunque sí que alguien lo ha notado la consolidación el crecimiento o los peligros y amenazas de la historia de la educación como disciplina académica y claro esa es otra cosa y eso tiene que ver con prospectiva de futuro y hay otras dos referencias que me han llamado la atención también en ese sentido de prospectiva de futuro que es acabo enseguida una que ha hecho la profesora Carmen Sanchi-Drián ya hace bastante tiempo y que no voy a reiterar respecto al entendimiento o la práctica del concepto de renovación pedagógica y la otra la otra la ha hecho ¿es Enric o Eric? Eric últimamente y de esa me acuerdo me acuerdo más porque yo me he pasado casi todo el rato también ¿dónde está este? ah yo me he pasado casi todo el rato también diciendo bueno y en esa especie de categorías variables no sé cómo le llamáis no aparecen dos pensamiento pedagógico política educativa y no aparece otra que es la historia de la educación como objeto de estudio la materia la disciplina el área de investigación pues también hay artículos sobre qué el qué el cómo y el para qué de la historia de la educación me he pasado todo el rato digo hasta que ha llegado él y entonces claro he visto que en esa categoría de movimientos sociales y educación pues han hecho no lo digo despectivo Eric no lo digo despectivo pero hay un cierto cajón de sastre de muchas cosas cajón de sastre de muchas cosas entre ellas muchas esenciales que podían haber tenido la categoría de variable a considerar y esas son las que yo enlazo con la conexión del presente porque he hablado de formación de profesores he hablado de políticas escolares de muchas de estas cosas que son las que nos ayuda vosotros habéis visto que casi todo el mundo también ha incidido en que solo desde hace muy poco tiempo han aparecido estas temáticas será yo me felicitaría de que así fuera será porque vamos comprendiendo que esas clasificaciones puramente cronológicas o de grandes movimientos histórico pedagógicos no nos sirven y lo que nos sirven son otras como las que habéis utilizado género diversidad renovación pedagógica que son respuestas desde la historia el historiador hace preguntas desde el presente y para el presente y entonces nuestra defensa es decir que desde la historia de la educación como hace el sociólogo ¿verdad? o el psicólogo desde la psicología desde la sociología desde la historia se puede aportar a la formación y entonces alguna de las variables que él manejaba como la formación docente el pensamiento pedagógico las ideologías las mentes está la idea de que crucemos eso con la perspectiva de futuro es decir cómo defender de alguna manera las preguntas que el presente pedagógico hace tratando de obtener respuestas desde las preguntas de presente que hace el historiador y por lo tanto que cuando yo vaya a defender esa materia el día que toque pero que tocará me encuentre con que la fortaleza o la oportunidad lo que hay que explorar y lo que hay que mantener es esa idea de que en todas estas cosas del mapa que nos han trazado hay algún tipo de respuestas que tiene más audiencia es una posición estratégica de acuerdo lo que gasta todo el mundo pero hay un sentido el sentido de lo que desde la historia se puede aportar a ese tipo a ese tipo de costas desde el pensamiento desde la política desde el análisis de qué es renovación pedagógica cuál es la debilidad o la amenaza de hablar siempre de innovación etcétera etcétera y entonces yo creo que si alguna línea de continuidad tienen que ir estos trabajos tienen que ir de la información de la base de datos de la cartografía de la medida a una cosa cualitativa y en esa sí que el historiador tiene que cumplir ese trabajo que fundamentalmente vale para bueno suplir completar contrastar manejar todos los errores que puede haber en la modelización de todas esas búsquedas y esa es la tarea del historiador es el análisis crítico es la interpretación es la capacidad de elaborar una narrativa coherente por lo tanto quiero decir el ruego era ese que consideréis el considerar si ese mismo análisis de los qué cómo y para qué de la historia de la educación puede hacerse también no sólo investigando lo que nosotros decimos sino lo que dicen los demás los que nos tachan de teóricos anticuados conservadores ese es el ruego todo lo demás era para explicar gracias muchísimas gracias yo creo que que esa es el núcleo real del por qué hacemos esto porque si nos para hacer una radiografía y ver mirarnos el ombligo que es lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho no tiene ningún sentido no se ha visto en esta primera parte de la mañana quizás en la sesión de la tarde sería más pero el objetivo general 5 del proyecto es enriquecer los debates científicos políticos y éticos y tenemos lo de científico lo de político y lo de ético vinculados a los procesos de la investigación de esta educación porque yo creo que sabiendo cuál es nuestra identidad profesional cuál es como nuestro colectivo la manera como hacemos las cosas y para qué las hacemos es como podremos saber esa reivindicación del pasado para comprender el presente de la construcción de identidad del sentido de la historia de la educación para la formación de los maestros no son los planes de estudios en las políticas de acreditación de las revistas y esto sí se ve muy bien en dos cosas que hemos visto un poco de pasada que son el libro este primero que he presentado en la que 21 personas pioneras con trayectorias muy consolidadas reflexionan a propósito de cómo ellos llegaron a la historia de educación desde qué ámbitos llegaron cómo hicieron esa historia de educación y casi que se plantean y se atreven algunos a plantear unos retos de futuro se ve tanto aquí como se ve a hablar de dar voz a los presidentes de las sociedades científicas de la historia de educación todos los que han podido colaborar en las que ellos mirándose como colectivo yo creo que es como se construye esa identidad y se proyecta ese futuro no sé si hay alguna pregunta más o la podemos dejar para la tarde o queréis hacer alguna aportación más no bueno pues insistir reincidir en vuestra presencia aquí vuestra calidad acogida yo creo que la mañana ha sido muy provechosa estoy seguro que la tarde también lo será así que sin más nos volveríamos a citar tanto los que estamos aquí presentes como los que nos siguen por YouTube a las cinco y media de la tarde en este mismo sitio en este mismo canal con la mesa redonda mapeando el área de conocimiento y las redes internacionales de la historia de educación muchas gracias chao Luigi si sente bene voy a hablar Hola Lucía Hola Sofía Lucía Pablo Decio ¿se escucha bien? Sí Bueno ahora cuando empecemos no hemos empezado ¿verdad? ¿o sí? Ah bueno pues entonces empezamos ya ¿sí? Bien pues buenas tardes retomamos la sesión de tarde de este intenso seminario de trabajo el que está estructurado en una mesa redonda y unas conclusiones una mesa redonda que así como la de esta mañana era un balance historiográfico sobre aquellas temáticas emergentes que hemos tratado y trabajado en Connecting innovación educativa influencias, transferencias y internacionalización historia de educación de las mujeres género movimientos sociales e inclusión va a dedicarse un poco a mapear el área de conocimiento a nivel de agrupaciones geográficas los encargos son complejos los de los compañeros de esta tarde y cuáles son las redes internacionales que se han construido en la historia de educación es decir con quienes trabajamos en que espacios nos movemos donde publicamos y cual ha sido un poco la vida o la intrahistoria de esas sociedades científicas grupos de investigación congresos que estamos trabajando en historia de educación la hemos dividido en tres aportaciones una de Europa y Mediterránea otra de Estados Unidos y Canadá y la tercera de América Latina con lo que América Latina tiene complejidad de Europa Mediterráneo y de Estados Unidos y Canadá y sin más voy a dar la palabra a nuestros compañeros que es un núcleo importante muy relevante y yo diría que duro en el buen sentido de la palabra de la Universidad de Macerata de Italia que han trabajado muy intensamente han sido muy cumplidores en sus trabajos que son los compañeros Ana Censi Sofía Montechiani Lucia Paciaroni Luis Giorreliopomante y Roberto Sani acabará el proyecto y no sabré decir bien los apellidos luego disculpo a mis compañeros y en la tarde de hoy nos acompañan en este caso online porque por cuestiones de agenda de un momento en el que la Universidad de Macerata hay un volumen de trabajo yo sé que de locura pues por desgracia así como ya pudieron acompañarnos en otro seminario presencialmente están hoy online y en este caso pues están Luis Giorreliopomante Sofía Montechiani y Lucia Paciaroni cuando queráis la palabra es vuestra Muchas gracias queridos colegas es un verdadero honor para todo nuestro grupo de Macerata que represento poder participar aunque sea de forma remota debido a numerosos compromisos institucionales con la elección del nuevo director del departamento hemos llegado a la conclusión de nuestro proyecto que nos ha permitido trabajar estrechamente durante estos años consiguiendo resultados en mi opinión muy satisfactorios Gracias permitida a nuestro amigo y colega Andrés Paya realmente Andrés logramos crear esa red de la que muchos hablan pero que pocos implementan En este punto doy la palabra para la mesa rotonda a mis compañeras Lucia Paciaroni y Sofía Montechiani que han desempeñado un papel muy importante en el grupo italiano Gracias de nuevo a todos y por todo Buen pomeriggio a todos Andremos a presentar nuestro trabajo en italiano pero la presentación será en español entonces esperamos que todos podamos seguirlo bien En el cuadro de los estudios favoritos realizados del proyecto Connecting History of Education International Networks Scientific Production y Global Disseminación que como se ha bien recordado esta mañana se ha propuesto de realizar una mappa creada su base internazionale de los espacios sociales de las redes de la producción científica y de las más significativas lineas de investigación que han coinvolido las investigaciones pedagogicas y anzitudo historico-pedagogicas y en el curso del último trentennio son los que han sido de facto postos en evidencia algunos temas considerados topicos entre los temas que ciertamente el innovación educativa y pedagogica el desarrollo comunicativo y tecnológico la cuestión del gender equality y de la social o incluso la inclusión social la educación especial y en particular los estudios dedicados a la diversidad y a la disabilidad entre las temas principales se encuentra altresía la análisis de los efectos escatóritas del dialogo transnazionale e internazionale de reciente solicitación ma también la análisis del ruido revestido dai protagonistas de los procesos educativos y pedagogicos en el ámbito de la determinación de las transformaciones y de las evoluciones sociales y políticas y culturales y educativas de los contextos de referencia en la base de estas premillas a seguito del largo y complejo proceso de renovación subido dalla historiografía educativa y avviado a la fin del secolo scorso la comunidad científica ha da poco puesto en luz la potencialidad de un analítico trabajo de rilevamiento y reconstrucción de los más significativos de la investigación y de las modalidades de difusión de las conocencias promosse del sector además de las posibilidades de la valorización de lo scavo archivístico de la investigación de la investigación de nuevas fuentes de la investigación de la investigación tecnológica y del pasillo de la investigación del caráctere siempre más transnacional en el caso específico de los países de la investigación mediterránea en particular hacemos referencia a la España al Portogallo a la Francia y a la Italia a partir dagli anni 80 del secolo la investigación histórica educativa ha conocido un intenso quanto originale sviluppo reso possibile dalla costituzione di alcuni centri di documentación e ricerca especializados especializados y de elevado profilo de la fundación o del nuevo corso impresso ad una serie de revistas científicas del sector e infine del crescente impulso offerto all'innovación de los estudios y al rinnovamento historiografico en ambito historico pedagogico ed educativo dalle societá scientifiche e accademiche e dai convegni di estudio da esse promossi in prima istanza vale allora la pena richiamare il pioneristico ruolo rivestito dalla Francia che già negli anni 70 del 900 aveva dato corpo a una serie di originali e innovativi filoni d'indagine e a ricerche di carattere storico educativo e scolastico di grande spessore destinate ben presto a travalicare i confini francesi e ad imporsi quali modelli per la storiografia europea ed extraeuropea basterebbe qui richiamare il ruolo di vero centro populsore esercitato dal service di Stuart de l'éducation costituito a Parigi nel 1970 come organo dell'Institut National de la Recherche Pedagogique e poi trasferito dal 2011 presso l'Ecole Normale Supérieure de Lyon un'istituzione animata da un ampio gruppo di studiosi e ricercatori ad esso afferenti tra cui non possiamo non citare Caspar Cervelle Chopin Comper Condette eccetera è dotato di collane editoriali specializzate oltre che della prestigiosa rivista scientifica Histoire de l'Education pubblicata a partire dal 1979 e ancora all'attivo in Francia sono state quindi avviate le prime ricerche sulla storia dell'editoria scolastica ed educativa sui piani di studio e sulle discipline scolastiche e contemporaneamente sulla storia dei libri di testo per la scuola sulla storia della formazione dei maestri e delle maestre oltre che sul ruolo dell'educazione in una prospettiva di genere in tal senso si era dunque passati da un'impostazione metodologica di matrice prettamente idealistica a un'analisi dei processi educativi e delle culture della scuola ponendo sostanzialmente in essere il definitivo distacco dal tradizionale legame con le teorie e le filosofie pedagogiche del passato questo fondamentale rinnovamento è stato di certo promosso sulla scia dell'eredità della storiografia delle annal e grazie all'imprescindibile ruolo giocato da alcuni grandi studiosi primo fra tutti dobbiamo ricordare Dominic Giulia sulla medesima scia nel contesto italiano le radici del rinnovamento epistemologico della storiografia educativa sono già da rintracciare nelle ricerche promosse all'indomani del secondo dopoguerra con l'affermarsi anti-idealista della cultura pedagogica italiana e di tre principali versanti di ricerca ovvero quello laico marxista e cattolico animati grazie al prezioso contributo offerto da studiosi quali Raffaele Laporta Giacomo Civers Tina Tomasi Dina Bertoni-Giovine Mario Alighiero Manacorda e Angelo Gambaro alla luce di questa rivoluzione metodologica e contenutistica nel corso degli ultimi 30 anni sono state dunque portate alla luce le notevoli potenzialità euristiche di numerose nuove fonti sia materiali sia immateriali per l'indagine storiografica e di un puntuale e quanto mai attento scavo archivistico che di fatto hanno posto le basi per lo sviluppo e la valorizzazione di rinnovati filoni di ricerca tra cui la storia delle discipline scolastiche il ruolo della scuola e dell'associazionismo giovanile nella promozione dell'identità nazionale la storia dell'educazione speciale il peso della stampa periodica nella formazione e mobilitazione della gioventù italiana nel novecento la storia dell'istruzione superiore e delle università la trattatistica educativa e familiare in epoca umanistica rinascimentale e nell'età del concilio di trento il ruolo delle missioni cattoliche effettuate oltreoceano ma soprattutto i tre principali filoni che hanno animato e stanno tuttora animando la recente storiografia educativa nazionale ovvero quello legato alla cultura materiale della scuola alla letteratura per l'infanzia e la gioventù come fonte per la storia dei processi formativi educativi e culturali e quello connesso al tema della memoria scolastica ed educativa nell'ambito del rinnovamento euristico della storia dell'educazione nel 1980 è anche stato fondato il CIRSE il centro italiano per la ricerca storico-educativa ovvero la più longeva società scientifica italiana di settore che fin dalla sua fondazione si è posta all'obiettivo di promuovere valorizzare e sviluppare la ricerca storico-educativa nello stesso periodo inoltre sua esplicita iniziativa di Fabrizio Ravaioli dell'Università di Roma la Sapienza è stata creata la rivista Studi di Storia dell'Educazione pubblicata fino al 1995 svolgendo un ulteriore importante lavoro di raccordo tra gli studiosi del settore e di avvio della riflessione collettiva sui nuovi metodi e orientamenti storiografici sempre a partire dagli anni 80 e 90 del 900 tra i primi poli di ricerca che sono stati capaci di stimolare in maniera sensibile la comunità scientifica nazionale con prospettive che potremmo definire moderne di indagine vi fu sicuramente l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che avviò alcune fondamentali ricerche sullo sviluppo dell'ordinamento scolastico italiano sull'analisi del movimento cattolico e di rimando sulle riflessioni critiche elaborate dal versante laico e da quello marxista e sulla cosiddetta questione scolastica in questo vivace contesto scientifico si colloca la costituzione dell'archivio per la storia dell'educazione in Italia creato nel 1994 su istanza di Luciano Pazzaglia che è stato altresì il fondatore della rivista Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche edita a Brescia per i tipi della scuola e intorno alla quale hanno gravitato per tanti anni i più importanti storici dell'educazione nazionale dalla fine degli anni 90 del novecento è stato poi dato un grande rilievo alle ricerche promosse dal gruppo torinese facente riferimento a Giorgio Chiosso dedicate soprattutto alla stampa periodica magistrale e ai periodici educativi e scolastici apparsi sullo scenario nazionale tra 8 e 900 le quali poi sono sfociate in una serie di significative pubblicazioni tra cui ricordiamo Teseo e Teseo 900 ma anche nella costituzione di Edisco ovvero la prima banca dati elettronica che si proponeva di censire i libri per la scuola e per l'educazione pubblicati in Italia tra il 1800 e il 1900 affinché fosse poi compilato un attendibile ed esauriente catalogo dei libri scolastici e pedagogici editi tra i due secoli e individuati proprio grazie a differenti repertori bibliografici parallelamente alla fine degli anni 90 più precisamente nel 1997 è stata inoltre fondata su iniziativa di Giampaolo Brizzi e in seno al CISUI il centro interuniversitario per la storia delle università italiane un'altra rivista molto importante gli annali di storia delle università italiane principalmente dedicata per l'appunto agli studi sull'università e sull'istruzione superiore e che si propone come significativo crocevia di dibattiti informazioni e riflessioni sul tema pur rispettando l'estrema eterogeneità degli approcci storiografici con l'avvento poi del ventunesimo secolo un ulteriore laboratorio per la ricerca storico-educativa si è costituito in Italia attorno al gruppo di studiosi dell'università degli studi di Macerata presso la quale nel 2004 è stato istituito il centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l'infanzia e presso cui nel 2006 è stata fondata la rivista internazionale History of Education and Children's Literature diretta dal professor Roberto Sani esperienze che oltre ad approfondire le questioni tematiche precedentemente proposte si sono occupate dello sviluppo di nuovi filoni di ricerca e di una feconda rete di collaborazioni scientifiche con i principali centri di ricerca europei ed extraeuropei del settore in tempi recenti precisamente nel 2017 in Italia è stata inoltre costituita la TIPSE la società italiana per lo studio del patrimonio storico educativo attualmente presieduta dalla professoressa Nascenzi e formata su istanza di un gruppo di storici dell'educazione che ormai da tempo si dedica allo studio del patrimonio storico educativo sovente lavorando in Atenei che dispongono anche di musei della scuola della didattica e dell'educazione e o di archivi laboratori e centri di documentazione e ricerca impegnati su questo eterogeneo versante come già anticipato a partire dagli anni 80 del secolo scorso anche in Spagna e in Portogallo è iniziato un importante processo di rinnovamento storiografico in particolare nell'ultimo trentennio si è assistito a una vera e propria rivoluzione storiografica che ha dato vita a nuovi filoni di studi e ricerche in ambito storico educativo la comunità accademica spagnola ha subito dimostrato grande sensibilità nei confronti delle nuove linee di tendenza della storiografia educativa europea che si stavano affermando in particolare dalla seconda metà degli anni 90 e 900 infatti già a partire dall'inizio del ventunesimo secolo gli studi spagnoli sono divenuti principali promotori di alcuni importanti filoni in ricerca come quelli dedicati alla cultura materiale della scuola e alla memoria scolastica uno dei momenti più significativi dell'affermarsi di questa tendenza è senz'altro costituito dalla pubblicazione degli atti ufficiali del dodicesimo colloquio nazionale di storia dell'educazione organizzato dalla società espagnola di storia dell'educazione in collaborazione con l'università di Burgos tenutosi dal 18 al 21 giugno 2003 e dedicato alla etnostoria della scuola in questa occasione furono approfonditi temi quali lo studio della cultura materiale della scuola attraverso i registri etnografici gli oggetti le immagini i testi e le fonti orali che descrivono le reali pratiche educative adottate all'interno dell'aula scolastica contributi importanti sulla cultura materiale della scuola sono poi arrivati dallo storico spagnolo e scolano venuto il quale ha sottolineato come negli ultimi la storia dell'educazione abbia iniziato a indagare sugli oggetti materiali della scuola al fine di comprenderne le modalità di impiego le relazioni esistenti tra esse gli attori del processo di apprendimento ma anche le pratiche educative concretamente messe in atto all'interno delle scuole così come la loro collocazione fisica negli spazi dedicati all'apprendimento scolastico la comunità scientifica dunque è stata al centro di quell'importante processo storiografico che ha cambiato il modo di fare storia della scuola e dell'educazione in particolare è necessario evidenziare l'importanza attribuita agli studi dedicati alla cultura materiale della scuola dimostrata anche dai numerosi musei della scuola e dell'educazione presenti sul territorio solo per citarne alcuni si ricordano il museo dell'educazione dell'università di madrid il museo dell'educazione dell'università dei paesi baschi e il museo dell'educazione dell'università della laguna e il recente museo di storia della scuola allestito nella facoltà di magistero dell'università di valencia un ruolo fondamentale in questo processo di rinnovamento è stato ricoperto anche dalle società scientifiche nate con lo scopo di approfondire i nuovi piloni di indagine e di avviare un numero sempre crescente di momenti di confronto e riflessione con l'intera comunità di storici dell'educazione a livello nazionale e internazionale un dialogo che si è dimostrato solido e continuativo grazie all'organizzazione di congressi la diffusione alle riviste scientifiche e la condivisione di progetti tra le principali società scientifiche dell'area iberica è necessario ricordare la Sociedade Spagnola di Storia dell'Educazione una realtà nata nel 1989 e che riunisce ricercatori e studiosi nel settore storico educativo di tutte le università spagnole nonché alcuni paesi dell'Europa e dell'America Latina mentre in 2004 è stata costituita la Sociedade Spagnola para e l'estudio del patrimonio storico educativo la quale si è data tra i suoi obiettivi fondamentali quello di impegnarsi nella protezione e conservazione del patrimonio storico educativo nello studio e nella ricerca di questo patrimonio e nella promozione sostegno e diffusione delle azioni connesse alle finalità appena citate accanto ai numerosi momenti di confronto e riflessioni rappresentati dai congressi e alle intense attività delle società scientifiche e dei centri di ricerca si registra un alto tasso di crescita editoriale nell'area spagnola infatti si evidenzia un aumento del numero di pubblicazioni specializzate negli ultimi anni tra le principali riviste si ricordano Historia e memoria Educación e Historia e Cabas nell'ultimo trentennio poi anche il Portogallo ha conosciuto una seconda stagione di rinnovamento della propria produzione scientifica e di sviluppo di numerosi filoni di ricerca si pensa ai contributi nell'ambito delle indagini sulla monolistica scolastica e sui libri di testo ma anche sulla memoria scolastica con particolare attenzione al rapporto tra scuola alfabetizzazione e modernizzazione delle aree rurali e sulla storia locale dell'istruzione della scuola importante è stato il contributo di Maria Mogarro la quale ha formulato interessanti proposte riguarda una definizione condivisa e il più possibile ampia e inclusiva della nozione di patrimonio storico educativo così come di grande impatto sono stati i lavori di Vinta Silco dedicati alla storia della professione docente la storia delle discipline scolastiche la storia della didattica delle pratiche formative scolastiche e la storia dell'innovazione pedagogica e dell'educazione alla cittadinanza notevole anche il contributo da parte della comunità scientifica portoghese sull'utilizzo delle fonti orali nella ricerca storico-educativa una tipologia di fonte oggi ampiamente accettata alla storiografia educativa ma come è noto per lungo tempo considerata minore si intensi per esempio al progetto Rested Memories Reconstructed Identity Schooling Experiences Heritage and Local Education Dynamics che aveva l'obiettivo di costruire una memoria dell'educazione a livello locale e soprattutto rurale attraverso l'identificazione patrimonio materiale e immateriale correlato all'ambito educativo e scolastico raccogliendo testimonianze orali e scritte in particolar modo interviste autobiografie e creando percorsi per la cittadinanza attiva grazie alla collaborazione e al coinvolgimento di protagonisti locali e partner istituzionali tra i nomi del panorama storico-educativo portoghese non possiamo infine non citare Antonio Novoa il quale ha offerto un contributo fondamentale nello sviluppo di filoni come la memoria storica della scuola la storia la psicologia dell'istruzione e la formazione degli insegnanti anche in Portogallo è fondamentale l'attività svolta dalle società scientifiche come la situazione di storia dell'educazione in Portogallo nata nel 2015 ciò ha testimonianza che le società scientifiche rappresentano dunque una realtà molto importante in quanto non solo consentono di consolidare e approfondire i diversi filoni di ricerca che si sono sviluppati nel corso del tempo nel nostro settore ma anche di creare utili e costruttivi momenti di confronto e scambio attraverso convegni seminari e riviste scientifiche a livello nazionale non solo il progetto Connecting of Education di certo ha fornito un'importante occasione per rafforzare l'equazione il confronto e la collaborazione con la rete internazionale di studiosi e studiose non solo attraverso la realizzazione di utili banche dati ma anche grazie alla creazione di una vera e propria mappa della storia dell'educazione grazie a tutti e a tutte per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti mutua, que ya nos tenemos. Gracias, Tanti. A continuación, en este mapeo del área de conocimiento y las redes internacionales, siguiendo el símil que esta mañana la profesora Sanchi Adriana ha puesto sobre la mesa del viaje, y desde haber visto la Europa de Mediterránea, por no llamarle Europa del Sur, de Francia, España, Italia y Portugal, viajaremos, vuelo charter a Estados Unidos y Canadá, y en este caso le ha tocado en gracia trabajar y hacer esta encomiable tarea al profesor Juan Luis Rubio, mayoral de la Universidad de Sevilla, que nos acompaña y al que le cedo muy gustosamente la palabra. Juan Luis, cuando quieras. Muchísimas gracias. Lo primero que debo hacer es, por supuesto, dar las gracias al director al IPE del proyecto, dar las gracias a la Universidad de Valencia y, por supuesto, volver a reencontrarme con una ciudad muy grata para mí por distintas motivaciones. Yo me formé por aquí cerca y soy una especie de experimento y aquí sigo. Entonces, bueno, me formé en la laboral, que le sonará porque sigue existiendo, entonces, para mí, reitero que es muy grato, muy grato. Bueno, dicho esto, lo que yo voy a intentar presentarles, como dice, es una especie de exploración. Yo voy a aprovechar porque hoy es el Día Mundial del Arte. Entonces, ese cuadro que tienen ahí de fondo es de Claude Monet, Impresión, Son Naciente, y hubo un crítico que fue Louis Leguat que asistió a esa exposición y publicó en Le Chalibari un artículo jocoso que dio origen a un movimiento pictórico. Entonces, aprovechando que lo que yo voy a hacer ni mucho menos llega a la altura de Monet, pero sí voy a emular su técnica y es contarles a grandes rasgos, a grandes pinceladas, lo que podría ser el panorama de la historia de la educación en Estados Unidos y en Canadá a partir de las herramientas que hemos tenido como uso habitual dentro del proyecto y que, de hecho, son el resultado final. El texto completo de esa intervención está contenido en la obra conectando la historia de la educación. Por tanto, yo voy a limitar a ir a lo esencial. Y no sé si, yendo a lo esencial, seré capaz de darles esas pinceladas básicas. Entonces, lo esencial quizás sea la pregunta de la cual partimos a la hora de elaborar esta colaboración. ¿Qué podemos estudiar sobre la evolución de la investigación en la historia de la educación en Estados Unidos y Canadá a partir de esas herramientas que componen el proyecto Connecting History of Education? En principio teníamos las bases de datos que ya han sido explicadas, maravillosamente, que era Journals, la que inicialmente configuramos en el comienzo del proyecto. Luego se incorporó Ecumen, que realmente fue una herramienta muy valiosa, como creo que se ha puesto de manifiesto. Y finalmente Meetings, que también ha sido muy valioso para completar ese panorama para cualquier persona que quiera aproximarse a lo que ha sido la generación de conocimientos sobre la historia de la educación, casi a nivel internacional, excepto las áreas de Asia-asiático probablemente y África. Entonces, lo fundamental es entender que el 73% de la producción son artículos y son artículos de investigación en su mayor parte. El resto yo creo que ya se ha revisado, hay revisiones, valga la redundancia, que son aproximadamente el 21,90%, lo cual supone que ha habido una especie de reflexión de los propios historiadores sobre lo que se viene haciendo en la historia de la educación. Merecería la pena, desde luego, profundizar en lo que ha sido ese tipo de revisiones. Luego tendremos ocasión también de ver algún tipo de revisión que se hizo antes de que existieran las bases de datos indexadas, pero ya por los años 50, que yo creo que también sigue siendo muy interesante. Los cinco campos de investigación, no voy a reiterarlos porque ya se han visto y a partir de esas herramientas nosotros intentamos extraer la información que pudiéramos emplear para hacer ese mapeo. Más que mapeo, una descripción de lo que había sido la evolución de la historia de la educación en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, en journals aparecían tres revistas y luego una serie de libros que eran Perspective on the History of Higher Education, que eran complementarios, digamos, a las propias revistas. En realidad, la doble existencia de referencias en History of Education Quarterly, que en este caso es la fuente más valiosa desde nuestro punto de vista para hacer ese seguimiento, en principio nos daba pistas de que era posible relacionar ambas bases de datos y hacer algo relacional entre Canadá y Estados Unidos. Nuestra gran sorpresa es que ECUMEN sirve para algo que sirve, pero journals, como se puso de manifiesto en las dos intervenciones que han descrito, esas bases de datos no son bases de datos relacionales. Es decir, hay muy pocos campos que puedan entrelazarse entre sí. Por tanto, lo que vamos a proceder es hacer un análisis, o lo que procedimos fue hacer un análisis separado de Canadá por un lado y de Estados Unidos por otro, con las herramientas de que disponíamos. Entonces, estos son los datos de ECUMEN, que más o menos son conocidos, pero yo creo que merece la pena, a ver, aunque los números son muy aburridos, pero Pedagógica Histórica es de las primeras, del 61, tiene 1.576 aportaciones y History of Education Quarterly, que también es del 61, el 61 tiene 336. Si se analiza el peso ponderado de cada una de esas aportaciones, veremos que eso decanta un poco lo que es el panorama, el panorama analítico, que yo creo que a la hora de hacer un análisis pormenorizado de la evolución, me parece que habría que hacerla de forma sectorial, es decir, de forma no anual, pero, es decir, de forma vertical, no horizontal, en el sentido de que hay aportaciones, es decir, hay revistas que echan a andar mucho antes que otras que se incorporan muy a posterior. Obviamente, meter todo el mismo saco es bastante complicado para hacer un panorama global. Entonces, dicho esto, que yo creo que no lleva a ninguna parte, sino simplemente a corroborar una evidencia estadística, en journals, pues, cuando uno analiza lo que ha sido el volumen de producción por Estado, pues se da cuenta de que lo de Brasil realmente desequilibra cualquier análisis, porque la mayor parte de la producción se centra prácticamente en cinco países. Entonces, yo creo que toda esa serie de cuestiones, luego a posteriori voy a decir por qué, porque creo que son interesantes, ¿no? En el caso de Estados Unidos, Estados Unidos se sitúa siempre entre los primeros, Canadá suele estar siempre entre el quinto y el sexto lugar, en relación a los países estudiados, y esto se produce tanto en journals como en ecumen. Entonces, en journal, el 77,65% de los estudios se centra en diez países. Esto es prácticamente la mayoría, es una especie de sesgo que escora los estudios hacia una zona geográfica determinada. El resto, es decir, los cinco primeros en sí son el 60,69%. La prevalencia de temas autóctonos se puede ver, por ejemplo, en el caso de las revistas de Estados Unidos y Canadá. Son cinco revistas. De esas cinco revistas, bueno, yo le he puesto más o menos una expresión un poco apta para marcianos, pero bueno, prácticamente una síntesis o apta mejor para matemáticos, ¿no? Es decir, en cinco revistas, que son las que suman Estados Unidos y Canadá, en el caso de Canadá, de 305 artículos que tratan sobre Canadá, de 305 artículos, perdón, analizados, 224 son sobre Canadá. En el caso de Estados Unidos, de 1.283, 966 son de Estados Unidos. Es decir, que prácticamente el análisis desde su propia problemática o de su propia cultura escolar y, por tanto, el asunto de la internacionalización y demás es digno también de analizar. En cuanto a la temporalización de los estudios, pues, otra evidencia es que se centran todos sobre el siglo XX, en su mayor parte. Es decir, que tanto en Estados Unidos como en Canadá. Esto yo creo que es una tendencia general. Probablemente la pérdida de importancia va en relación al número de estudios en relación a los siglos. Es decir, que nos importa muy poco lo que sucedió en el siglo XVI y nos importa mucho lo que sucedió en el XX y probablemente nos está importando mucho más lo que suceda en el XXI. ¿Qué sucede en el XXI? Que no tenemos todavía historicidad. Y al no tener historicidad, esos estudios todavía no tienen una base muy sólida sobre la cual apoyar el avance del conocimiento. Estas son las temáticas de ECUMEN por categoría. Yo creo que se ve también la prevalencia del tema de inclusión, en el caso sobre todo de las últimas décadas. El tema de la innovación, que lo han tratado. Yo creo que estos son temas que se han desgrosado y, por tanto, yo creo que no merece la pena insistir mucho en ello. En relación a la categoría, bueno, ahí tienen más o menos la tarta que explica lo que ya se ha desarrollado esta mañana. En relación a lo que son las temáticas tratadas en las revistas, tenemos también esa descripción, es decir, innovación, que, bueno, como la profesora Santirian ha puesto de manifiesto esta mañana, pues es un tema como constante, ¿no? Y un tema además que sale hasta, bueno, coloquialmente se suele decir hasta en la sopa, ¿no? Es decir, algo que vende, algo que independientemente de cuál sea la base sobre la que se sostenga el término de innovación, parece que es algo moderno, algo actual, algo a la vanguardia de él. Y en lo que es la temática de la principal revista de Estados Unidos, pues vemos que prácticamente sigue la misma túnica que el resto de publicaciones. Bueno, eso en cuanto a las publicaciones, es decir, las publicaciones, cuál sería la síntesis final, cuál sería la idea fundamental, que prácticamente siguen el mismo canon que hemos visto esta mañana para cada una de las revistas a nivel de región y para cada una de las revistas quedan indexadas en ECOE. No hay una diferencia sustancial. También esa no diferencia sustancial tiene un poco que ver con el peso específico que cada una de las revistas tiene en el cómputo global. Estadísticamente yo creo que decantan mucho y escoran, valga la redundancia, la temática hacia los artículos que tienen indexados en esa base de datos. Junto a lo que son publicaciones, la tercera de las bases de datos, pues se puede consultar lo que ha sido la producción de las sociedades científicas. En este caso las sociedades científicas son cuatro para Estados Unidos y una para Canadá. Curiosamente esas cuatro sociedades de Estados Unidos el acceso a la información en relación a congresos y en relación a publicaciones es prácticamente nulo. No tienen una información extensa sobre cuál ha sido su actividad y por tanto es muy difícil hacer su seguimiento. Se puede hacer el seguimiento, podemos dar detalles de cada una de ellas, de cómo se han funcionado, de cómo han evolucionado. Y la de Canadá, la History of Education Association o la Asociación Canadien de Histoire de la Educación, tiene algo más de información de la cual trataremos de darle alguna pista. Cada una de ellas tiene asociada una publicación. Y bueno, pues la History of Education Society, como ven, tiene la IHERD of Education Quarterly, desde el 61. La Mid-West History of Education Society tiene la Journal of the Middle West History of Education. Y la Organización of Educational Historians, tiene la American Educational History Journal, desde 2002. La Southern History of Education Society no tiene ninguna publicación, pero sin embargo sí tiene una información relativamente detallada en su página web. En el caso de las sociedades de Canadá, la History of Education Association, las categorías que se pueden analizar son las mismas que tiene la base de datos journals. Entonces, en lo que han sido congresos, en relación a lo que sí los estudiamos en esos congresos, pues la mayor parte de ellos se centra en el siglo XX, como ven, el 60-43%, en el siglo XIX el 13,62% y en el siglo XXI el 25,12%. El resto pues prácticamente es casi simbólico, ¿no? Un 0,42% que va distribuido entre el 17, el 16 y el 18. Esos son, bueno, más o menos la distribución y, bueno, a modo de conclusión. Yo no sé si a modo de conclusión darles simplemente alguna serie de reflexiones. La primera, que no todas las revistas cuyos artículos tratan de historia de la educación están incluidos en journals o en ecumen. Y que no todos los artículos de historia de la educación, obviamente, están reseñados ahí. Yo creo que este es un principio que tenemos que tener en consideración, ¿no? Entonces, la historia de la educación no solo se publica en revistas especializadas en el campo de historia de la educación. Y eso también es una llamada de atención sobre nuestro papel como historiadores de la educación. Porque muchas veces somos especialistas en historia de la educación, pero no somos historiadores de formación. Somos vocacionalmente y profesionalmente personas que se dedican a esa área, pero tenemos obviamente que rellenar algunas de las facetas que aún nos faltan, ¿no? Una de ellas que discutimos esta mañana es claramente la metodología. Yo creo que en metodología se hace necesario un avance, una revisión, un perfil claro de cuál es la investigación histórico-educativa, cuáles son sus herramientas, cuáles son sus procedimientos. Y otra cuestión que también ha salido, pensamos que habría que revisar la producción en revistas de educación o de historia que a menudo dan cabida a estudios de historia de educación. Yo, sobre todo, que me muevo un poco en el área de historia de la ciencia y historia de la universidad, veo que se publica mucho sobre educación en revistas de historia de la ciencia, en revistas específicas de historia de la universidad que me parece que debiéramos tratar de integrar. Pero bueno, esta es una opinión absolutamente personal e interferible. Otra cuestión que también creo que debemos pensar o reflexionar sobre ella es el incremento que se ha producido a partir aproximadamente de 2006 en la tasa de producción de artículos. Esto se ve, por ejemplo, en el caso de Brasil. Se ve también en el caso de España. Y yo creo que más o menos casi todas las intervenciones que se han producido esta mañana han hecho énfasis en esta realidad. Yo creo que no se trata de analizar si es positivo o negativo. Yo creo que la producción y el avance del conocimiento siempre es positivo. Ahora bien, ¿en qué dirección se mueve ese avance del conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento estamos gestando? ¿Qué finalidad tiene esa...? Y lo voy a relacionar con la parte final de mi intervención que espero finalizarla en breve. Luego hay muy bajos índices de colaboración entre autores y muy bajos índices de colaboración entre países. Probablemente porque no estemos en el área de historia comparada. Si diéramos quizás, si hiciéramos esa traslación o incorporáramos la historia comparada, creo que eso variaría. Con lo cual, bueno, pues es otra de las posibilidades. El tema de la primacia de la historia de la educación contemporánea dice mucho, yo creo que lo he comentado antes, dice mucho de la importancia que le damos a los temas accesibles y que además preocupan, digamos, a la opinión pública, de alguna forma. Y el sorrayo que hacemos de otros temas que pueden ser interesantes pero que presentan mucha dificultad. Analizar cómo se ha formado un científico en el siglo XVI o en el siglo XVII es bastante complejo. Analizar el surgimiento de determinadas corrientes científicas es bastante complejo. Analizar las formas de transmisión, los modelos de formación del siglo XV, siglo XVI, si ya es complicado, si vamos hacia atrás, aún se hace más complicado. Yo creo que hay una relación directa entre la complejidad de la investigación y el número de publicaciones y probablemente también, como no somos capaces de poner en valor la importancia de esa época, y perdonen que haga un lazo, hay un libro maravilloso desde mi punto de vista que es el universo en un junco, si no recuerdo mal, que es un canto a la cultura clásica, a la transmisión de esos valores clásicos, que podríamos haberlo hecho perfectamente cualquiera de las personas que nos dedicamos a educación. Podríamos, podríamos. Afortunadamente ha habido una persona que se ha atrevido a hacerlo, ha sabido hacerlo y yo creo que nos ha alegado una maravillosa historia de la cultura. Esto es un alegato también a esa llamada a que la historia no es solo el lapso de tiempo más reciente, ¿no? La historia, yo creo que la historia de la humanidad arrastra mucho por conocer, mucho por desvelar y mucho por responder a preguntas que nos seguimos haciendo, ¿por qué somos así?, ¿qué manera tenemos que cambiar?, etc. Bueno, por esto corto el lapso y sigo con lo de Estados Unidos y Canadá, ¿de acuerdo? Entonces, también hay que pensar que a partir de la aparición de índices informatizados no se inventa nada nuevo. ¿Por qué? Porque normalmente las revistas vienen haciendo un balance anual o un balance bianual o un balance decenal de cuáles han sido los temas tratados en esa revista. En concreto, ponemos solo un ejemplo, bloques del Molinaro de 1950, de History of Education Journal, donde él detalla la existencia de seis áreas específicas de investigación en los años 50. Estudios sobre educación en distintas regiones, problemas como la ciudadanía democrática, las metodologías docentes, la educación multi o intercultural, la formación profesional, el estudio de personajes destacados en materia de educación, la educación en otros países. Es decir, son temas que han salido a lo largo de las exposiciones de los compañeros del proyecto y que me parece que ya estaban ahí antes de que las bases de datos estuvieran indexadas. Yo no sé si tendría también sentido integrarlo, pero bueno, esto es un trabajo que tenemos por delante. Lo mismo sucede con las sociedades que se dedican a gestionar a las personas, a agrupar a las personas que tienen ocupación o preocupación por la educación. En el caso de Canadá, pues tenemos ahí una consulta en internet que, bueno, realizamos a ver qué otras sociedades tenemos, pues nos aparecieron una serie de enlaces a esas sociedades que no figuran en las bases de datos que manejamos, pero bueno, que están ahí. Habría que investigar y habría que ver realmente. No les avanzo y no les detallo mucha información sobre ellas. Podríamos detallar algo más, pero creo que no merece la pena. La información concreta la tienen en el capítulo, ¿vale? Y la cuestión que sigue ocupándonos con el asunto de la tecnología, en este caso la tecnología informática, las herramientas de inteligencia artificial, es que lo que se está produciendo desde nuestro punto de vista es un desplazamiento del máximo local. Es decir, igual que antes para hacer una investigación, pues como comentaba Ramón, había que, bueno, como comentaba también Andrés, había que patearse un montón de archivos, había que ir a la biblioteca. Bueno, esto ya prácticamente ha desaparecido. Tenemos una serie de herramientas que nos permiten agilizar la información, que nos permiten un cómputo muy rápido, que nos permiten una serie de avances en lo que es el manejo de la información que antes prácticamente eran ideales. Yo creo que estamos ahí y me parece que puede ser ese el camino. Sin embargo, sin embargo, siguiendo con esto del Día Mundial del Arte, yo creo que hay algo que nos estamos olvidando también y es el valor que tiene la investigación directa sobre documentos y fuentes primarias. El trabajo de archivo. Eso no lo va a hacer ninguna máquina. Yo creo que va a ser complicado que lo haga alguna máquina. La catalogación es un trabajo artesanal casi, porque la persona que tiene que clasificar documentos en muchas ocasiones lo hace en función de su conocimiento y cuando tú vas a un archivo sabes mucho más el archivero que lo que puedes leer en cualquier fichero. Entonces, esta realidad yo creo que tampoco debemos olvidarla. Y bueno, pues con este canto a esa investigación clásica, que no quiere decir que sea la única, pero que sí me parece relevante, pues agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, profesor Rubio Mayoral, gracias a Sevilla, por este análisis, incluso este no guiño, sino recuerdo, y llamada a esa sensibilidad a la historia del arte y una serie de cosas que yo luego intentaré, estoy tomando muchas notas a ver lo que hacemos. No por último, sino en tercer lugar, nos acompañan para mapear el área de conocimiento y las redes de producción, escenarios, etcétera, etcétera, en la compleja, y digo compleja, complejísima, a los que nos hemos aproximado al estudio de América Latina, pues sabemos que es una barbaridad decir América Latina, por toda la complejidad, y con esa preponderancia también que tiene Brasil y con la suerte que tenemos en el proyecto de tener dos compañeros de origen brasileño, pues la profesora Tatiana Freitas Hermel, actualmente en la Universidad de Valladolid, el profesor Decio Gatti Jr. de la Universidad Federal de Uberlandia, en Brasil, y el compañero Pablo Toro Blanco de la Universidad de Alberto Hurtado de Chile, nos van a compartir ese mapeo sobre la historia de América Latina, en este caso, daré la palabra a la profesora Tatiana de Freitas para que haga la exposición en nombre de los tres, y luego, puesto que agradezco, por cierto, con las dificultades horarias que comprende, el cambio horario que nos acompañen, tanto el profesor Decio Gatti como el profesor Pablo Álvarez, les daré a continuación la palabra también a ellos. Profesora Tatiana, cuando quiera. ¿Sí? Vale, muchas gracias Andrés, y en primer lugar me gustaría agradecer a la invitación de participar del proyecto, es un tema que de alguna manera yo vengo trabajando, claro, de manera un poco secundaria desde 2015, y me alegro mucho de hacer parte de este, como este conjunto, de este grupo de investigadores de diferentes partes del mundo. Me gustaría también decir que voy a compartir esta comunicación con los colegas Decio Gatti Jr. y Pablo Toro Branco, de Brasil y Chile, y en otros momentos también sobre América Latina, ya he trabajado también con Juan Luis, y en otros, entonces es importante decir que nosotros de alguna manera efectivamente somos de América Latina, mi origen también es de Brasil, pero también circulamos por diferentes partes del mundo, porque eso también es una mirada muy importante, no solo la gente de América Latina, que está analizando los casos de América Latina. Entonces, yo puedo pasar aquí. El objetivo entonces principal de esta comunicación es analizar la difusión del conocimiento que ha sido producido en el campo de la historia de la educación en 14 revistas científicas especializadas de América Latina entre los años de 1997 y 2020. Efectivamente, como vosotros van a ver, esta comunicación va a traer lo que nosotros estábamos hablando de lo que sería, entre comillas, el margen de la historia de la educación, pero de verdad, quizás no sea el margen, quizás sea el flujo principal de nuestra área. Entonces, voy a explicar un poco, pero hemos trabajado con 1997, que son los años de las dos primeras publicaciones, que es de Anuario de Historia de la Educación de Argentina y Historia de la Educación de Brasil. Y hemos tenido como marco temporal el año de 2020, porque era el marco a principio del proyecto, efectivamente cuando yo creo que dentro de más o menos cinco años, nosotros, bueno, cinco años no menos, dentro de dos años, necesitaremos hacer otro vaciado entre 2020 y 2025. ¿Puede pasar, por favor? Para analizar entonces estos datos, nosotros hemos centrado en seis categorías para esta comunicación. Los proyectos editoriales de las revistas, aquí están vinculados, y efectivamente nosotros vamos a hablar también de las sociedades científicas, de los grupos de investigación y las redes que se constituyeron en América Latina. También las lenguas que son aceptadas en las lenguas de publicación de los artículos científicos, la política de acceso y financiación de estos 14 periódicos, el país de origen de los autores, periodos históricos y educativos que han sido abordados, y también, por último, las instituciones de afiliación más frecuente de los autores. Para tener entonces solo un panorama general, entonces como he comentado, de las 14 revistas, simplemente para citar, ocho de ellas son de Brasil, entonces la representatividad efectivamente es más grande de Brasil, después nosotros tenemos dos revistas que son de Colombia, tenemos una revista de Argentina, una revista de Venezuela, y otra revista de México, y más una de Chile. Entonces, de este cómputo, desde finales del siglo XX, que han surgido las sociedades científicas, y dentro de este contexto, de historia de la educación especialmente, y también se han empezado a organizar las primeras publicaciones. Es importante decir que dentro de este, por eso comentaba que sería casi que el margen, pero como vosotros no va a ver por los datos numéricos, es muy significativo el número de trabajos publicados, de artículos, solamente dentro, hasta 2020, o al menos la historia de la educación estaba indexada en escopos, ¿vale? Por eso es una de las cosas que es importante decir, y la producción no es por eso, solo porque una de las revistas está indexada, no significa que la producción y la calidad de estas revistas dentro de las agencias nacionales o otros indexadores no sea muy relevante también. Entonces, es importante decir que la mayoría de las revistas, grande parte de ellas, de historia de la educación de Brasil, por ejemplo, tiene el nivel máximo, o están ahí entre los niveles máximos de la agencia que evalúa las revistas en Brasil. Vamos pasar entonces a algunos datos generales, simplemente para situar, nosotros hemos considerado más de 4.883 artículos científicos y vamos a hablar solo de artículos, siendo que la mayoría de esos 3.241 están en los estudios, que serían los artículos de publicación continuada, y más de 1.142 son de los monográficos. Entonces, esta es más o menos la división que nosotros vamos a trabajar. Nosotros hemos dividido sobre todo los proyectos editoriales que las revistas están vinculadas. En primer lugar, cabe destacar las sociedades científicas de historia de la educación. Entonces, nosotros vamos a tener anuario de Argentina que está vinculado a la sociedad argentina de historia de la educación. La revista brasileña de historia de la educación va a estar vinculada a la sociedad brasileña. También la sociedad mexicana de historia de la educación. la sociedad brasileña de historia matemática y también la sociedad de historia de la educación latinoamericana, que es la revista de historia de la educación latinoamericana de Colombia. Entonces, nosotros vamos a tener, por un lado, esta vinculación que es muy importante de revistas vinculadas a las sociedades científicas. Entonces, las sociedades científicas que son nacionales. Pero, por otro lado, nosotros vamos a tener, y es muy significativo en América Latina por el número de revistas, los proyectos editoriales que están vinculados a las redes y grupos de investigación. Por favor. Entonces, como había comentado, la historia de la educación, por ejemplo, historia de la educación, disculpa, porque tengo que hablar también en portugués. Historia de la educación, que está vinculado a la asociación sub-riograndense de pesquisadores en historia de la educación, que es la primera revista de historia de la educación que está vinculada en lengua portuguesa. Entonces, es importante decir, creada en 1997. Después, nosotros vamos a tener grupos de estudios, como el que es muy importante también en Brasil, y este DBR, que está como el grupo de investigación de estudios y pesquisas en historia, sociedad y educación. Después, también, solo para citar ejemplos, la red iberoamericana para la investigación y la difusión del patrimonio histórico educativo, la RID, que también tiene su revista. También, el grupo de trabajo nacional en historia de la educación, de la Asociación Nacional de Historia, aquí es muy interesante, porque es el único caso que nosotros tenemos dentro de América Latina, que conocemos, por lo menos, que está vinculado dentro de una sociedad o una asociación de historiadores. Entonces, el propio grupo de trabajo de historia de la educación ha creado su revista de historia de la educación en 2016. Y después, el grupo de investigación también de historia de la educación y las representaciones, que está vinculada a la revista de Venezuela Heurística, y el grupo Historia, Educación y Desarrollo, también de Colombia, que publica la revista de historia de la educación colombiana. Entonces, es muy importante decir que dentro de este contexto, de ese cómputo, nosotros vamos a tener, y hay otros efectivamente, la presencia de grupos de investigación y diferentes asociaciones de estos modelos. Los proyectos editoriales, entonces, como decía, están vinculados, sobre todo, a universidades públicas. Es decir, la mayoría de ellos, por más que pertenezca a una sociedad científica, los proyectos editoriales, o sea, la sede de la revista, está ubicada en universidades públicas. Yo cito, por ejemplo, el caso de Brasil, que conozco un poco mejor. Entonces, esas revistas, están, todo su, todo su, su sistema electrónico, entonces, todo su vínculo, toda su base de datos, está vinculado a la universidad. Entonces, eso también es importante, excepto estos tres casos, que según los datos que hemos encontrado, por ejemplo, Anuario, que está publicada por la sociedad argentina, entonces, no hace un vínculo específico a ninguna, a ninguna universidad. Después, la revista de historia de educación matemática de Brasil, que también está vinculada, especialmente, a la sociedad brasileña de historia de matemática, y la revista mexicana, que también está publicada, según ellos, entonces, no citan el vínculo con ninguna universidad. Todas las demás están vinculadas a universidades públicas. Sobre las línguas aceptadas, simplemente para citar muy rápidamente, efectivamente, 100% acepta el español, 93%, que serían 13 de ellas el portugués, y el inglés 86%. Entonces, esas son, básicamente, las tres principales línguas de difusión del conocimiento en historia de la educación en América Latina. Cabe destacar que el francés se acepta en cuatro revistas, todas ellas son de Brasil, entonces, la revista Historia de Educación Matemática, la revista Iberoamericana de Patrimonio Histórico Educativo, y también la revista, yo creo que hay la revista de Historia y Historiografía de la Educación, y la revista Historia de la Educación. Y el italiano se acepta también en dos revistas de Brasil, que es Historia de la Educación y Cadernos de Historia de la Educación. Entonces, eso más o menos son las línguas aceptadas, y en la próxima diapositiva nosotros vamos a ver que las línguas de publicación de los artículos. Entonces, ¿cómo podemos visualizar? 55% de las publicaciones que hemos analizado están en español, después seguido del portugués, el inglés y el francés y italiano, pero yo creo que ahora, entre 2020 y 2025, ya tendríamos un cambio importante, sobre todo porque cabe destacar que gran parte de las revistas de América Latina, sobre todo las que estoy más cerca de Brasil, se han empeñado muchísimo en tener textos en inglés. Entonces, por ejemplo, Cadernos de Historia de la Educación, Cadernos de Historia de la Educación, que Désio, por ejemplo, es el editor, publica en la actualidad casi todos los textos en versión bilingüe, es decir, publica, por ejemplo, en español, en portugués, pero con la versión en inglés. Entonces, es una práctica que cada vez más, porque necesitamos dentro de este mapa, de la historia de la educación, también que personas de otra, especialmente el inglés, claro que es una de las lenguas, pero que también el italiano, el francés, que la gente se lea en otras partes del mundo. Entonces, es una práctica que se ven trabajando mucho en los últimos años. La política de acceso y la financiación, yo les diría que las revistas de América Latina son muy generosas, porque las políticas de acceso son abertas, están siempre disponibles a que se lea todo, el resumen, el título, el texto completo, muchas veces están disponibles, como les he comentado, en dos lenguas, y tampoco estas revistas cobran ninguna tasa de presentación de los textos. Entonces, son muy generosas en este sentido, y yo creo que está relacionado también, efectivamente, con los proyectos editoriales que están vinculados a las universidades públicas. Es decir, la universidad pública no puede cobrar por nada en Brasil. Eso es una cosa muy clara que nosotros tenemos, que a partir del momento que se cobra una tasa o lo que sea, sale de la universidad, entonces no es más público. Entonces, nosotros tenemos el proceso de gratuidad como uno de los elementos básicos, yo hablo más de Brasil, que aquí estoy hablando de ocho revistas, pero quizás sea también, yo creo que el tema también de Argentina, que conozco un poco más, que la universidad pública está vinculada a la gratuidad. Entonces, es una de las cosas. Y, también, por las convocatorias de financiación de los ministerios de educación, que es otro elemento también muy importante, que es grande parte, sobre todo, de las revistas de Brasil, que dependen de la financiación del ministerio para mantenerse. Y eso está vinculado con la calidad que ellas tienen dentro de las agencias nacionales. Bien, vamos a ver, los países de origen de los autores en América Latina. Como ya hemos citado aquí, en otros momentos, que yo creo que era más o menos desesperar, porque si Brasil ya está dentro del mundo, en la puntera, aquí, efectivamente, la mayoría, casi 4.000 de los autores, son de Brasil. Seguidos por Colombia, efectivamente, Colombia también tiene dos revistas, eso es importante decir, seguidos de Colombia, Argentina, casi lo mismo número, y después, México y Venezuela. Simplemente, hemos puesto los cinco principales. Efectivamente, la diversidad es de origen, es muy característico de todos los países representativos de América Latina, como Uruguay, Chile también entra ahí, también como muy representativo, y otros países, como ahí está México, y bueno, yo creo que Chile, que después de Venezuela, viene en sexto lugar. puede pasar. Y otra cosa que es importante también destacar, es también los países de origen de países de Europa, es decir, nosotros tenemos dentro de América Latina un número importante de europeos que publica, entonces, tenemos efectivamente gente de otras partes del mundo, sí, hay autores de Estados Unidos, de Canadá, no, nosotros tenemos, pero efectivamente la gran representatividad de autores extranjeros son mayoritariamente de Europa y del mundo iberoamericano, perdón, de la península ibérica, del mundo, sí. Entonces, estamos hablando de España, en primer lugar, efectivamente, el idioma es uno de los aspectos importantes, no solo ello, claro, Portugal en segundo, después, seguidos de Francia, Italia, que es un movimiento también muy reciente de autores italianos y en cuarto lugar, en quinto lugar, perdón, vamos a tener Alemania y Suiza. En cuanto a la combinación de origen de los autores, aquí es otro de los elementos que podríamos pensar un poco los procesos de internacionalización de las revistas de América Latina, el número es prácticamente sería un por ciento de los artículos que tiene combinación de países, de la procedencia de autores, entonces, nosotros vamos a tener el más recurrente que es entre Brasil y Portugal con 17 casos y después algunos trabajos sobre Argentina y Brasil, Brasil e Italia, Brasil y Colombia, Argentina y Chile y son casos como muy puntuales, entonces, lo que nosotros necesitamos ahí dentro de las revistas de América Latina se nos interesa porque yo conozco proyectos editoriales que tampoco les interesa internacionalización, pero se nos interesa internacionalizar es cambiar un poco estos datos y tener no solo la combinación de países pero investigaciones dentro de una perspectiva de internacionalización y de países o objeto de estudio. Entonces, es una cooperación que también no aparece así, necesitamos de grupos de investigación que sean internacionales, proyectos y otros movimientos de cooperación internacional. Los periodos históricos que han sido abordados tampoco es una novedad, nosotros vamos a tener el siglo XX como el principal siglo de estudio, seguidos por el siglo XIX, el siglo XXI y después, por ejemplo, el siglo XVI, XVII y XVIII. Efectivamente, nosotros podemos decir que también la combinación finales del siglo XIX y principios del XX, entonces, siglos XIX y XX, tenía también una preponderancia dentro de esta combinación de trabajos. ¿Puede pasar, por favor? Y aquí es una de las cosas que yo creo que es importante, porque aquí nosotros estamos hablando de periodos educativos muy concretos o abordados que son muy concretos, que son los procesos que nosotros hablamos de institucionalización de los sistemas educativos formales. Entonces, efectivamente, nosotros estamos haciendo una historia en gran parte de la escolarización, como ya hemos demostrado también en otras comunicaciones, ¿no? Entonces, lo que queda fuera de la escolarización muchas veces no está… Entonces, tenemos ahí un movimiento importante de estudios que sean novedosos dentro de lo que no es la educación formal, ¿no? La escolarización que conocemos. Y también, efectivamente, nosotros estamos hablando de historiadores y estamos acostumbrados en gran parte a trabajar con las fuentes. Entonces, lo que tenemos acceso a los archivos efectivamente es lo que disponemos como recorte, ¿no? Como decir, como marco temporal. Y yo me estoy entiendo un poco, las instituciones de afiliación que son más frecuentes de los autores, es importante decir que nosotros hemos identificado más de mil instituciones de vinculación, ¿vale? Entonces, es un número muy significativo, tenemos una diversidad y por un lado es un trabajo enorme, pero también es muy importante ver las instituciones que nosotros no tenemos idea, muchos profesores, por ejemplo, muchas vinculaciones de profesores de enseñanza secundaria, ¿no? De enseñanza primaria con vínculos que publican en América Latina y especialmente nosotros vamos a tener 15 instituciones brasileñas. Voy a presentar el próximo cuadro que, solo para que vosotros tengan una idea, son las 15 instituciones brasileñas seguidas por Colombia, dos de Colombia, Argentina y Portugal. Entonces, esta es, vamos a decir, el número de investigadores vinculados con más de 40, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que nosotros vemos y aquí es importante decir que nos estamos, sobre todo en Brasil, estamos en dos regiones, que es la sudeste, que está San Paulo, que está Minas Gerais, Río de Janeiro y el sur de Brasil. Entonces, que está estado desde Paraná, Santa Catarina, entonces, es muy, efectivamente, es muy explícito esta división de instituciones. y también hablando efectivamente de otros casos como el caso de Argentina, estamos hablando de la Universidad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires y Buenos Aires, efectivamente, que son donde se organizan, ¿no?, grande parte de los grupos y las principales universidades. Entonces, eso efectivamente demuestra que, como en Brasil hay mucha crítica en relación a eso, que la investigación está centrada en las grandes universidades y sobre todo en las principales capitales. Está centrado en Brasil, Argentina, Colombia y una institución de Portugal se da más de 35% de todos los trabajos. Entonces, es significativo este tema. Y para ir para las conclusiones, como nosotros simplemente para repasar algunas cosas, nosotros tenemos los principales países, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela como países productores, ¿no?, se puede decir así, de historia de la educación, vinculado efectivamente no solo con las revistas, pero con las sociedades científicas, los grupos de investigación y las redes que se han constituido, las revistas, como les comenté, tienen en formato electrónico y yo creo que grande parte de ellas han hecho un esfuerzo para poner todos los números de las revistas en formato online y también cabe destacar que en el caso de Brasil es muy importante el grupo de historiadores que trabaja dentro de la historia de la educación. Entonces, yo creo que eso también es el impulso que nosotros vamos a tener para creación de este grupo de trabajo y una revista y que se mantenga dentro de lo que nosotros llamamos de historia pura, un grupo de historiadores de la educación dentro de la historia pura. Y para finalizar, bueno, y también decir que nosotros tenemos un predominio de procedencia, también los autores y los objetos de estudio efectivamente coinciden con Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela y nosotros vamos a tener una iniciativa, un gran esfuerzo por versiones cada vez más bilingües en los textos. Y bien, yo creo que también el tema de las universidades y sobre todo porque nosotros vivimos un momento muy importante, yo creo que en Brasil también, de las huelgas universitarias y de la búsqueda de financiación para los proyectos editoriales en Brasil y en América Latina, Argentina pasa por la misma situación en la actualidad sin saber cómo vamos a tener a cada momento la financiación para mantener esas revistas dentro de los proyectos universitarios. Entonces, yo creo que eso es uno de los elementos principales porque nosotros hablamos de la… ¿puedes? Nosotros hablamos bastante del proceso de internacionalización y sobre todo de cómo mantener este proceso dentro del principio de la generosidad, de la gratuidad y de los trabajos conjuntos. Entonces, es un poco eso que nos espera para el futuro. ¿Vale? Una, podemos así decir, un poco de pelea para mantener y para producir más en historia de la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora de Freitas, Hermel. Se nota, ¿no?, que lleva vinculada al mundo editorial de revistas científicas ya muchos años y yo creo que el encargo ha trascendido los límites de eso. Puesto que tanto el profesor de Ciogatti de Uberlandia como Pablo Toro nos acompañan online en este momento. No sé si quieren añadir algo. Abriremos el micrófono a sus intervenciones. ¿Quieren añadir alguna cosa, alguna reflexión, complementar lo que la profesora Tatiana ha dicho? Buenas tardes. Espero que estéis bien. Yo, primeramente, gustaría de parabenizar la señora Tatiana por su exposición, que sintetizó el trabajo que nosotros hemos hecho. También agradecer a Andrés Paia y José Luis Huerta por la oportunidad de actuar en este proyecto desde el suelo. Agradecer por la oportunidad de trabajar más próximamente con la profesora Tatiana de Freire, el profesor Ramón López, el profesor Pablo Toro y también agradecer por la organización del proyecto, de las reuniones, de los eventos y de este evento de hoy. Apenas eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Decio. Gracias. Pablo, ¿quieres añadir alguna cosa sobre el Toro Blanco de la Universidad de Alberto Hurtado de Chile? Insisto, gracias por el esfuerzo, por las diferencias de hora, la lejanía y por estar presentes en la distancia. De todas maneras, es un gusto enorme poder contactarme con ustedes. a través, ¿no es cierto?, del ciberespacio y agradecerle, por supuesto, primero a Tatiana por el poder de síntesis de una variedad tan enorme de producción de una complejidad como decía tú, ¿no es cierto, Andrés? Que significa América Latina, que es verdaderamente algo muy difícil de poder sintetizar, pero me parece que ha sido muy claro en ese sentido. y yo me atrevería a relevar a propósito de lo que mencionaba hacia el final, Tatiana, el grado de dificultades que probablemente va a enfrentar ese vínculo que ha sido relativamente digamos, beneficioso entre universidad pública y producción de redes, ¿no? a propósito de lo que está pasando lo que pasó en algún momento ¿no es cierto? con más fuerza en Brasil pero de lo que está pasando en Argentina y las preocupaciones que también pueden emerger a propósito de otro tipo de propuestas de ese estilo, ¿no? El estilo fundamentalmente de ir arrinconando a la universidad pública. Entonces es una preocupación importante. Y lo otro le hice llanamente por supuesto agradecer a nuestros líderes en el proyecto que ha sido un proyecto que me parece ha levantado herramientas de investigación que verdaderamente se constituyen en el modelo para poder ser aplicados en otras instancias. Así que felicitaciones a todas y todos. Eso. Muchísimas gracias Pablo Otoro como siempre por vuestro trabajo y por vuestro puntual compromiso a pesar de las dificultades y la distancia. Bueno, yo creo que hemos sido muy disciplinados y nos quedarían como cinco minutos si seguimos el programa previsto para después de todas las reflexiones que durante la tarde de hoy yo luego intentaré hacer no sé si conclusiones en algunas notas de a propósito de lo que desde Macerata la universidad de Macerata nos han compartido los compañeros Luigi, Urelio, Sofía y Lucía también el profesor Juan Luis Rubio de la Universidad de Sevilla y la profesora Tatiana de Freitas de Valladolid Decio Gatti y Pablo Toro no sé si alguien quiere hacer alguna reflexión complementaria o pregunta por poner sobre la mesa alguna aportación estamos ya agotadísimos ¿no? bueno pues tampoco es cuestión de alargar sin más y todo el mundo agradecerá que adelantemos cinco minutos la conclusión y el cierre de las jornadas desde las diez de la mañana aquí sentados pues bueno en ese sentido bueno pues no lo dije al principio pero es obvio que quería comenzar o quería finalizar excusando la presencia del profesor José Luis Hernández Huerta que es COIP junto a mi persona del proyecto que por motivos personales no ha podido acompañarnos aquí hoy y simplemente no sé si decir adiós decir hasta luego hacer un balance del balance que hemos hecho en esta sesión de trabajo incidir antes de toda esta clausura por así decirlo en la asistencia y el acompañamiento que la gente desde online desde Youtube o los compañeros que han participado desde Zoom tanto los compañeros de Mascherata como de Brasil como de Chile o como esta mañana también desde Extremadura su presencia a lo largo de estos cuatro años nos queda un tarea de cara a la justificación económica y las memorias en el ministerio desde luego son cosas que animan a desinvestigar o a no emprender nuevos proyectos y yo quería pues recuperar una serie de temas que son los que de los que Connecting va a poner sobre el tapete yo creo que Connecting nunca vino a dar respuestas sino a hacer reflexiones sobre el campo saber quiénes somos buscar en nuestra identidad cómo hemos hecho esta educación en qué espacios y con quiénes qué temas hemos visto esta mañana ahora hemos visto más los espacios la difusión yo creo que quizás esta mañana no ha quedado claro pero no sólo de Ecumen vive el hombre o no sólo de Ecumen vive el proyecto de Connecting sino que Journals que en breve estará esperemos a disposición de todo el mundo ha sido un trabajo si los 6.000 de Ecumen asustaban los 6.000 artículos yo no sé cuántos habrán Jacobo no sé si lo sabes más o menos cuántos puede haber en Journals pero hemos vaciado muchísimas 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 revistas y con Excel y en tiempos de pospandemia y de pandemia en la que parece que no teníamos que hacer otra cosa pero ni mucho menos bueno yo creo que son muchas las cuestiones que hemos dejamos abiertas y algunas en este viaje te has convertido Carmen en la estrella en lo del viaje y el profesor Roda desde luego el más citado si esto se refleja en las publicaciones yo creo que vamos vas a ser el investigador más citado del área de educación yo creo que han puesto aquí muchas ideas sobre la mesa que son las que explícita o implícitamente ya conocíamos que algunas como se ha hecho esta mañana no han venido más que a corroborar aquellas evidencias aquellos estudios previos y que yo creo que el haber caminado en este percurso en este camino largo nos ha permitido reflexionar y yo no me atrevería porque desde luego lo diré aquí aunque se esté grabando y va a quedar grabado no soy partidario del tema este de las evidencias científicas pero sí que ha dado evidencia o ese que ha dado testimonio de muchas de las cosas que sospechábamos que sentíamos que vivíamos pero que hemos hemos percibido y hemos mostrado que no ha demostrado que son la realidad yo creo que el tema de las bases de datos con sus limitaciones y potencialidades queda ahí desde luego la lista de educación como ha dicho el profesor Juan Luis Rubio no son solo las fuentes secundarias son también los talleres de archivo pero yo creo que es una de las cuestiones muy importantes quiero agradecer la improba labor que todos los compañeros hemos intentado realizar durante estos cuatro años en algo que esta mañana ha salido recurrentemente es la dificultad de conceptualizar el escenario los historiales de educación no solo hacemos esa educación sino repensamos sobre los conceptos no solo hablo de historia de las ideas y de los conceptos ni de historia de la pedagogía sino que necesitamos repensar esa evolución histórica que los conceptos que antes se llamaban educación especial ahora pueden llamarse educación inclusiva antes era educación de las mujeres ahora es género han ido transformándose y nosotros mismos establecer con las diferentes y variadas culturas de investigación y hermenéuticas que cada uno tenemos de saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que entendemos por lo que estamos haciendo en ese sentido ese análisis de dónde seguir navegando de comprender el campo de estas miradas y las tendencias globales y la delimitación de términos que nos ha dicho esta mañana la profesora Tamara Close también esas dinámicas y procesos nacionales y globales y yo creo que eso es al final uno de los de esos ejes que han estado siempre presentes no sé cómo le llaman los de las extracurriculares como era aquello de algo que no está en el currículum pero es transversal que es algo transversal es un eje transversal y es esos procesos entre nacional y global y no sé si analizando lo que hemos hecho y cómo lo hacemos podríamos llegar a conceptualizar o a categorizar o hacer alguna taxonomía sobre cuáles son las diferentes tradiciones desde las que estamos investigando yo creo que las posibilidades que se abren son más que las certezas que demostramos en ese sentido los diálogos con los análisis anteriores ya realizados que también se ha dicho hasta mañana creo que es muy importante una de las miles maneras o de las miles no de las varias maneras pueden ser cómo investigamos y yo creo que este es un ejemplo del de que hemos tenido un encargo muy general hicimos un programa cada uno le ha contrabado y cada uno ha analizado las mismas cosas desde una perspectiva muy distinta lo ha intentado relacionar con los giros historiográficos se ha ido a análisis conceptuales ha mirado los espacios etcétera yo creo que eso es muy importante me quedo también quería volver a reiterar algo que se ha dicho y que el profesor López Martín ha dicho en su alegato final o sus conclusiones final de hoy que es la de el menor tiempo que vamos a dedicar a la recopilación a la búsqueda de fuentes deberíamos de aumentarlo en la comprensión y la reinterpretación del pasado que al fin y al cabo es lo que a nosotros como historiadores que como bien ha dicho casi todos al menos en la tradición nuestra española venimos desde el mundo de la pedagogía y de las ciencias de la educación no nos interesa qué significa qué impacto esto es lo que nos permitirá renegociar debatir en mesas de planes de estudios más allá de los sexenios y de las categorías profesionales la significación y la relevancia que yo creo que al fin y al cabo eso es lo que de lo que quedará de transferencia el proyecto de Connecting History of Education para reivindicar no sólo la presencia sino la importancia y la necesidad de la historia de educación y la formación de los educadores hoy y en el futuro yo creo que todo ese panorama que durante la tarde hemos hecho de Francia España Italia Portugal es importantísimo creo que queda pendiente y desde luego fue una de las cosas que a la hora de acotar porque si queremos observar algo tan grande tenemos que delimitar pues sería y esto no es un compromiso para nada y no anticipa nada y ya les aviso que no lo voy a hacer al menos yo a día de hoy es buscar la historia de educación y la publicación de la historia de educación en otras revistas generalistas incluso en revistas de historia la connecting history of education yo lo dije esta mañana en la inauguración nació gracias al trabajo que muchos de los compañeros presentes en el proyecto iniciaron en el standing walking group de la ISCHE y todos eran editores científicos de revistas específicas de historia de educación y como repensadores de eso ahí es donde seguimos un poco el hilo pero yo creo que desde luego ni ECUMEN recoge todas las revistas de historia de educación ni toda la historia de educación se hace en las revistas específicas de historia de educación y eso es bueno pero si queríamos hacer bueno pero eso se optó no hacerlo incluso en las revistas de historia de ciencia como también ha dicho el profesor Rubi quería rescatar otra de las ideas que además la compañera si me lo permite amiga Tatiana de Freitas ha puesto sobre la mercha es el tema de las políticas de acceso abierto y la publicación gratuita esto se debe a la generosidad que no a la gratuidad porque el trabajo que hacemos la gente que estamos en las el profesor Mengual conoce bien esto y lleva yo creo que la vida vinculada y le va en eso no es gratis esas horas de trabajo hacen que nuestro trabajo no sea que sea gratuito no quiere decir que sea menos profesional ni que deba tener menos impacto y esto esta reivindicación de la generosidad que en el caso de algunas universidades de América Latina como Brasil o Argentina pues tienen vinculadas a esa presencia de la gratuidad de lo público yo creo que no debemos de olvidarlo ni reivindicarlo en la actualidad y en un futuro en el que la hegemonía de las bases de datos y el pagar por publicar y en los feeds no sé si se dice así creo que sí en los feeds que se pagan por publicar son desde luego bueno no voy a decir la palabra que se está grabando una barbaridad ¿vale? en este sentido creo que hay mucho trabajo y sobre todo y les animo a visitar la web connectinghistoryofeducation.com en la que están no solo los objetivos del trabajo ni los miembros del trabajo sino todas las publicaciones que hemos intentado que estén en política de acceso abierto están las herramientas están las noticias todos esos temas que durante estos cuatro años y antes y espero que también después ¿no? hemos estado reflexionando y sobre los que han salido aquí ¿no? la colaboración en la autoría y las pocas veces que hay autores de países distintos son porque son personas que han hecho esa migración muchas veces forzada o por las circunstancias personales ¿no? una persona española que está en la Universidad de Brasil y firma como brasileño pero ¿no? pero realmente es de origen brasileño la prevalencia lo diré una vez más sobre el tema de la historia contemporánea esto no es preocupante pero es una evidencia pues de los proyectos de investigación que hay de las tesis doctorales que bien ha trabajado la profesora Sánchez Adrián que se leen de los grupos de investigación que hay y sobre todo el acceso a fuentes ¿no? trabajamos en el 20 trabajamos en el 21 trabajamos en nuestro pueblo nuestro estado nuestra nación nuestro entorno más cercano porque es el que conocemos porque es el contexto que realmente hermenéuticamente y epistemológicamente podemos comprender ¿no? podemos comprender porque pertenecemos a él ¿no? y es muy difícil y le requiere mucha osadía ya para una persona que no tiene formación histórica meterse en historia de educación de otro contexto y con otras fuentes es muy difícil luego no diré que es fácilmente comprensible pero es justificable ¿no? cuanto menos el tema del acceso a las fuentes de los idiomas de publicación aquellos que tenemos lenguas maternas diferentes a las hegemónicas anglosajonas o incluso españolas pues hemos de reivindicar y yo creo que me alegro ¿no? de esto es una de las cosas que no demuestran pero muestra Connecting y es la variedad de otras lenguas que no son solo el inglés ¿no? y es que si no no se haría historia local de una comunidad pequeña del sur de Andalucía ¿no? si todo lo publicáramos en inglés ni podríamos entenderlo yo creo que por no extenderme más quiero acabar como comencé no hoy sino hace yo creo que cuatro años no sino más cuando empezamos a redactar el proyecto el profesor Hernández Huerta y yo mismo con la mano no oculta y el gran asesoramiento y la ayuda de la profesora Sanchi Adrián que nos animó y nos encorajó no sé cómo se dice en valenciano nos llenó de coraje ¿no? nos empujó a contar con un grupo de personas que por circunstancias asquerosamente reales como las de la pandemia y las de la distancia pues han hecho que no podemos trabajar tanto en conjunto pero que podemos haber estado conectados en la distancia gracias a muchas herramientas a los que nunca agradecere suficiente su mente nunca agradeceremos perdón suficientemente su colaboración desinteresada que no es lo mismo cuando alguien está empezando en una trayectoria científica que cuando llega décadas y décadas y trabajar en un proyecto de investigación no lo hace por currículum sino lo hace no diré que por vocación ni por devoción pero sí por voluntad y yo creo que ha habido una implicación de muchos compañeros de la gran mayoría de compañeros de las que hemos podido aprender mucho son cuatro años cuatro años son muchos en la vida de una persona y más en la historia relativamente reciente del presente y sin otro particular pues yo creo que poniendo el nombre del profesor Hernán de Huerta y mío propio y de todo el equipo de Connecting History of Education agradecer el trabajo de todos estos años agradecer la presencia aquí esta tarde y queda clausurado el seminario internacional de investigación conectando la historia de educación tendencias en la investigación y perspectiva de futuro muchísimas gracias gracias